damas y caballeros bienvenidos una vez más a podcast jpg el podcast vanguardia de los videojuegos soy vuestra anfitrión borbeck y una vez más me acompaña el amigo jiru mato jiru cómo estás muy buenas borbeck pues pues bien bien la verdad una semana así también paradita de ahora estamos en semana de lanzamientos bueno semana mes de lanzamientos y creo que eso nos va a dar bastante de lo que hablar porque bueno ya con el lanzamiento de esta semana hay polémica ciertamente ciertamente con tirari de verdad te refieres a tirari ese juego que ha lanzado por cierto estamos a 12 de noviembre de 2016 noviembre verdad vale y no no te refieres a tirari tirari es un juego al que está jugando por cierto luego cuando me preguntes a qué juego está jugando está jugando a tirari pero pero no no es dishonor va a haber un tanto de dishonor betesda betesda hay que bajos de betesda más betesda últimamente salen mucho en el podcast es que son muy graciosos porque la semana pasada nos estaban diciendo que todos sus lanzamientos son perfectos y que no hacía falta mandar claves antes de antes de bueno antes de que salgan un poco porque total como están todos bien y entonces luego han sacado dishonor 2 que no está bien bueno pero igual pegan igual pegan el pelotazo de de mafia sabes imagino que de no man's sky por ahí por ahí va la cosa por ahí va la cosa ya hemos dicho no más sky llevamos cuanto un minuto de podcast bueno 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 habíamos pensado habíamos pensado el podcast anterior nos dejamos un una pregunta sin leer porque se alargaba muchísimo y bueno habíamos pensado en traerla aquí al principio del podcast y luego leeremos las de este podcast al final del podcast vale porque si no vamos a llegar al final ahí vamos a decir va tenemos una horita para preguntas y vamos a estar cuatro horas con las preguntas si es lo que nos pasa siempre así que mejor lo digamos un poco desde antes ya las cuatro horas si te parece perfecto vale pues gotner preguntó bueno le mandó un email que decía no me times borbe que eres un traidor me gusta el título hola machos de la vanguardia como les va pues a borbe que espero que mal de hecho un segundín te voy a poner el email ahí espero que mal ya que tuvo su castigo con esa ronquera pero se merece aún más por ser un traidor o doblemente traidor ya que en un principio también me sentía mal porque con su ronquera no iba a poder darle el seal of quality a sus vídeos pero quise saber la causa y luego ver el stream de nuevo 11 de estado de october y descubrí y lo descubrí es que recordarlo regodeándose en su mal infinito al traicionar a su jarra super videojinga es verdad es verdad no me acordaba que en ese vídeo estaba bebiendo ahí una taza vamos a ver que oh dios por una taza pero no cualquier taza sino una taza de I love hern hill que ni siquiera es su barrio es el barrio vecino ciertamente oh borbe que eres diabólico tienes suerte de que tu vecino no te descubrió eso en mis planes se paga muy caro no tienes sangre en las venas tienes veneno puro borbe bueno a las preguntas gente que me enrollo si es posible tío que ese día ese día que estaba tomando la taza ese día ya estaba un poco ahí ¿sabes cuál fue el problema? no tomar el hidromiel claro eso mata todo mata todos los bichos ahí de la garganta retrasos en los juegos ¿cómo lo recuerdan en los viejos tiempos? ¿ahora son peores? ¿o creen que se les disculpa retraso por todo lo que implica hacer un juego hoy en día? hay muchos juegos con retraso pero hay juegos que salen tarde no sé cómo lo verás tú pero pero a mí generalmente lo que me ha importado es un retraso los juegos han retrasado toda la vida no sí eso es lo que pasa es que ahora nos enteramos ahora cuando un juego se retrasa pues nos enteramos antes se enteraba el distribuidor y punto igual alguna revista que te decía en el lanzamiento tal y luego pues veías en el número siguiente que no que ahora se lanzaba un año después ¿sabes? pero eso ha pasado siempre sí juegos que se iban a lanzar y al final no y nunca se lanzaron o esto también en los tiempos pasaba tú veías cosas veías juegos por ejemplo que se anunciaban en Japón y demás y nunca más supiste de ellos ¿sabes? no pues no lo van a traer a Europa igual es que igual es que nunca nunca salió ni en Japón siquiera o es que no lo trajeron o lo que sea pero eso se ha pasado siempre o sea lo de los retrasos y eso no sé a mí en general no me importa que los juegos se retrasen o sea yo no no oriento mi vida cuando van a salir los juegos no lo organizo alrededor de eso hay gente que sí ¿sabes? que dice oh pues va a salir tal juego tal día voy a coger vacaciones me lo compro o me lo compro y así justo el mes que viene cuando cobre me compro este otro que sale justo dos semanas después ¿sabes? sí no sé entiendo que eso igual cuando pues eso cuando sí te organizas un poco dices mira va a salir el Dark Souls 4 ¿vale? y tengo muchas ganas de jugarlo y me quiero coger una semana de vacaciones en el curro para estar ahí dándole pim pam pim pam hay gente hay gente que lo hace ¿vale? con algún juego que tiene muchas ganas y luego le sale tarde y dice bueno pues bueno va a salir el Dark Souls 4 y como todos los juegos son como Dark Souls pues ya me compro este y no me compro ningún juego más porque más o menos pero la cosa es que eso es poco común y pasa o sea generalmente quien sepa la gente eso ya lo hace o sea no lo hace a seis meses vista ¿vale? es como va a salir ya y normalmente dentro de un mes es de igual sergas a tres días ¿sabes? o cosas lindas yo no yo no me pillo vacaciones lo que pasa cuando sale un juego y me interesa es que duermo menos dejo de trabajar cambio de trabajo el tiempo que estoy en el pano aprovecho de los juegos claro exactamente pero eso a mi me pasa mucho de que se me va el reloj se me va el reloj te pones a jugar y de repente dices uy son las cuatro de la mañana y mañana me despierto a las ocho que bien ¿sabes? eso pasa a veces a mí también hasta las cuatro intento no quedarme pero alguna vez sí me quedo hasta las dos y media y ya eso me acuerdo el día que salió el Splatoon al día siguiente tenía que ir a trabajar porque los juegos de Nintendo normalmente salen los viernes y yo el Splatoon creo que lo compré un jueves entonces al día siguiente tenía que ir a trabajar y me acuerdo tío que se me hicieron a las cinco de la mañana pero en plan que no me di ni cuenta y fue como guau chaval ya verás mañana pues efectivamente al día siguiente estaba estaba destrozado pero bueno es esto que dices bueno ya no voy a dormir yo no sé en esos momentos yo no puedo hacer eso porque cuando curro ahora mismo no estoy currando pero cuando el horario que tengo es de mañana y tarde entonces como como vayas sin dormir pues por la mañana aguantas pero por la tarde después de comer sí después de comer es la muerte eso sí estás hecho mierda no 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 puedes trabajar así lo bueno es que yo por ejemplo los viernes no he trabajado por la tarde entonces pues pues bueno duermes cuatro horas vas a trabajar rindes y luego llegas a casa y te fundes o sea te quedas dormido y ya está al final juegas menos yo he calculado y juegas menos y que si hubieses ido a trabajar normal si hubieses ido a dormir a la hora provincial a la una y media o así sabes vas a dormir estás un poco cansado pero luego por la tarde se te pasa y ya está claro por la tarde juegas y ya está lo que me pasa a mí también es que trabajar cansado puedo o sea no porque más pues yo trabajo pues labores informáticas entonces pues bueno estás delante del ornador o sea si me dices que si fueras un cirujano tengo ese pelo bueno pero jugar es platoon es que hay que entenderlo claro o sea si no si eres un obrero o sea si estás ahí levantando ladrillos todo el día pues también pues como vayas cansado a trabajar pues pues lo llevas jodido pero si lo que estás es delante de un ornador picando cosas bueno puedes ir cansado que rindes igual la verdad pero pero ya te digo o sea es que hay días que se te va el reloj por completo y dices madre mía me ha ido la pinza que tarde es pero bueno por lo general volviendo a lo que es la pregunta que sí que son los retrasos la mayoría de los desarrolladores siempre han querido retrasar el juego y en general los juegos se retrasan hasta que el editor dice hay que sacarlo ya luego también muchas veces lo que pasa también es que igual la empresa la desarrolladora tiene un contrato con pues donde va a salir el sistema o lo que sea igual yo que sé imagínate una empresa tiene un contrato con nintendo y este juego te lo saco en tal fecha pues esos juegos son los que más difícilmente se retrasan porque hay un contratito que tienen que cumplir normalmente esos juegos o o sea cuando salen y no se retrasan suelen salir mal o sea suelen salir muchas veces rotos y ya son juegos que se quedan mal para toda la vida muchas veces y luego hay juegos que gracias a los retrasos pues terminan siendo juegos muy decentes eso suele pasar es que bueno también depende un poco la plataforma hay algunas de las que es peor pero pero sí generalmente la cuando cuando los juegos tienen ese parche que sale un mes después y arregla un montón de cosas es por eso es que se acabó el dinero básicamente para seguir haciendo el juego el problema es que si entonces sale el juego a la venta tienen ahí una inyección de ingresos y ya pueden continuar trabajando sí pero hoy por hoy tío ese o sea un mes de retraso en una vez el juego ya está a la venta no es nada pero el juego muere ¿sabes? es como ah sí eso sí o sea hoy en día los videojuegos antes antes no funcionaba tan así pero hoy en día en un mes estás olvidado o sea no sé que seas un juego rollo GTA V que todos los meses le meten cosas contenido y tal entonces siempre está ahí actualizándose a sí mismo sí pero normalmente los juegos según salen la crítica viene de la crítica se hace el día bueno sí 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 exacto el marketing el marketing en general es antes de que el juego salga a la venta y no después por ejemplo o sea ahora que he metido las sí yo digo muy a menudo por ejemplo que el Street Fighter 5 va a resurgir cual la B Fenix y no o sea a no ser que saquen una nueva versión del Street Fighter 5 Street Fighter 5 super pitos y flautas versión ese juego no va a resurgir porque el juego ya ha salido y lo que tenía que vender ya ha vendido entonces puede que alguien de vez en cuando se compre una copia suelta por ahí pero no te recuerdo que ya ni se puede o sea las tiendas ya han dejado de pillarlo porque no te acuerdas que hubo un mes que no vendieron ni uno sí pero por ejemplo en Steam en Steam todavía puedes y bueno en Amazon en Amazon siempre suelen tener pero pero sí básicamente puedes tener puedes pillar el juego con los parches que haya lo llamas Arcade Edition o Championship Edition o como quieras llamarlo y ya está es el mismo juego tal cual ahí sí puede ahí sí puede levantar pero que el juego tal tal como está ahora mismo al mercado por mucho contenido que le metan no levanta o sea porque las ventas que tenían que hacer ya las han hecho y si yo ahora mañana me compro el juego Capcom Capcom no vendí un duro de esa compra probamos eso eh piensa por ejemplo en juegos como No Man's Sky que han metido las estaciones espaciales las facciones que luchan en el espacio los ríos y eso al final no han metido nada es mentira los dinosaurios esos sí sí y van y van a soportar mucho el juego ¿te acuerdas? y van y van un montón de cosas igual si sale dentro de seis meses una expansión igual alguien se acuerda del juego bueno bueno siguiente pregunta ¿te parece? vamos a ver ¿creen que que todas las épocas o periodos de la historia humana ya han sido plasmadas de una forma u otra en los juegos? ¿o es que hay alguna época virgen perdón ¿hay alguna sí? ¿o es que aún hay alguna época virgen en los juegos? hombre sobre la guerra civil española no se han hecho muchos videojuegos sí pero se ha hecho al menos uno sí bueno es verdad sí me acuerdo me acuerdo un juego de un juego de estrategia que era bastante malillo que jugabas pues eso nacionales contra republicanos pero a ver así como gran concepto creo que todas las eras probablemente se hayan se hayan plasmado en videojuegos en los formadores lo que pasa es que hay algunas que están explotadas o menos no sé o sea las que notas tampoco dan el mismo juego sí o no es tan tan no sé no se consideran tan interesantes por ejemplo pues yo que sé obviamente si buscas juegos sobre la segunda guerra mundial la primera guerra mundial tienes un montón si te buscas sobre la guerra de Corea tienes algunos simuladores aéreos si te buscas sobre la guerra del golfo no hay nada ¿sabes? si te buscas sobre y luego de época feudal japonesa hay cien mil millones sí o medieval europeo y en todos no un hagas el malo ¿sabes? sí sí eso bueno no sé tío en los que es en el primero al menos a Tokugawa te lo presentaban como un como un tío muy ambicioso pero un poco cabrón ¿sabes? pero como como el otro lado también eran lo mismo pues eran un poco cabrocetes a mí me gustan todos estos juegos rollo muso y cosas así que pues que se lleva mucho pues Sengoku a Basara y bueno en general es que hay mil millones de juegos que hablan sobre el Japón feudal y siempre Nobunaga es como es un demonio ¿sabes? con superpoderes y demás creo que creo esto no creo que la tumba de Nobunaga sobre la tumba de Nobunaga hoy en día construyeron un centro comercial o sea en Japón o sea para que te hagas una idea de quizás posea los objetos que compres ahí típica leyenda urbana japonesa que son todas rarísimas ¿sabes? un bebé lo abortó y guardó el feto en una ¿cómo se dice? una taquilla de estas de dejar cosas ¿sabes? el sintoma también el sintoma tiene mucho que ver también con todo eso cuando vas al centro comercial de ahí por la noche está lleno de espíritus y demonios de japoneses feudales y yokais y de todo sí te enfrentas a tus a tus horrores del pasado y esas cosas pero bueno no sé o sea hay alguna época así que te interesaría más por ejemplo ver que no sale mucho a mí no sé me gustan mucho por ejemplo los juegos que buscan de hecho cosas sobre el futuro que buscan escribir un futuro y bueno pues crear un universo un poco interesante pero sí el futuro siempre es mi temática favorita de todas formas es que yo no sé me acuerdo siempre tengo muy marcada la época del cine de finales de los 80 principios de los 90 que tenía muchísimas películas de ciencia ficción algunas mejores algunas peores pero todas con un futuro así como muy un poco distópico y tal y no sé la verdad es que es un ese retro futuro me encanta sí bueno es ciberpunk sí pero no pero es el ciberpunk de entonces no el ciberpunk de ahora es el pero no pero quiero decir sin llegar a ser ciberpunk vale o sea bueno el ciberpunk me gusta pero ya tiene mucho más peso la política y otras cosas que no van tanto a lo que es la estética no sé o sea Akira es ciberpunk la política pasa muy por encima es bueno pero está ahí sin embargo no sé en total recal la política pues claro que sí estaba todo el tema con los mineros de Marte tío y sus condiciones laborales y todo eso sí 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 aquí yo era y que se que se salían deformes y bueno es verdad es el típico caso que llevan 15 años de pleitos bueno y los taxistas que los están sustituyendo por robots los mismos más problemas instigando el ludismo los movimientos luditas digo ludismo igual suena suena juego creo que no sé pero bueno pues eso no sé por lo demás es que probablemente todo lo que pasa es que es eso o sea hay muchas épocas que tienen ni siquiera porque no puedan ser interesantes simplemente que no interesa en el momento si no hay películas o cosas así un superliblar o lo que sea que anima al cotarro pues nadie va a hacer no sé o sea sí es un montón de cosas o sea es pensemos no sé la era victoriana por ejemplo pues la usaré en algún Assassin's Creed y tal pero tiene que esperar un poco en el momento y eso también lo usaron por el tema ese fue después del Black Flag ¿no? no sé es que yo de Assassin's Creed la verdad es que ando muy mal o sea yo jugué a los primeros el 1 y el 2 básicamente y ya ya el 2 jugué muy poco o sea que más se jugase el primero y me pareció horrible al mismo tiempo claro es que también lo mismo es que se extrae de cada época ¿no? si te vas a ver victoriana pues tienes batallas navales y y gente gente viviendo en palacios entonces si tu juego no tiene ninguna de esas dos cosas pues están en la época victoriana es un poco no puedes hacer cosas yo que sé Europa Universal y sabes y cosas de estas pero pero es lo típico que tienes a Skink como podría tener cualquier otra ¿vale? eso pasa con muchas épocas no sé pero yo que sé si haces un juego en la prehistoria pues o o sea si haces un juego en la prehistoria tienes que meter dinosaurios tío si no ya es un poco eso o sea es así o sea no pero te ríes pero tienes por ejemplo el Unreal World que es la prehistoria en Finlandia básicamente y es un juego muy raro ¿vale? porque es casi todos son tribus y te dedicas a cazar básicamente vas por ahí y cazas o pescas o lo que sea que haces y y ya está o sea es que no pasan más cosas o sea ¿qué va a pasar? si ya le metes fantasía y demás pues es es lo mismo que podría ser podría ser medieval podría ser inventado podría ser cualquier cosa ¿sabes? te convierte eso en el Far Cry el Primal este bueno el poder de la mente enjambre ¿qué tan en cuenta lo tienen? ¿alguna vez lo temieron? ya saben hay gente para todo ¿quieren que las comunidades que tienen mente enjambre dejarán de existir en internet o es imposible? no eso va a existir siempre sí o sea o sea es la sociedad o sea el ser humano como funciona también sí y a ver lo que pasa es que en internet todo se hace más grande o sea los sentimientos y tal todo se 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 retroalimenta entonces si tú dices algo y alguien está de acuerdo contigo pues pues parece que que es mucho más verdad y si luego viene alguien a la a la discusión y dice lo contrario pues eso es contra uno y lo que pasa es que muchas veces internet parece como que establece el el punto de vista correcto al principio y ya está y luego tarda mucho en cambiar aunque se descubra vamos a ver si sea algo que 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 pues no ha salido y era justo lo contrario ¿vale? y es como que le cuesta mucho girar y eso es lo de la mente enjambre realmente no hay le cuesta mucho girar eso es imagínate es que no sé hay mil ejemplos o sea es es que ha pasado muchas veces también esto y te lo puedes llevar a mil o sea por ejemplo hablando del mundo de los videojuegos pues es muy fácil ver gente que que tiene ciertos videojuegos considerados como malos y en verdad no lo son o son malos solo en una cosa pero ya le dio tanto bombo que ya es que son automáticamente malos juegos y el problema de la mente colmena es que lo que lo que hace es que que luego la gente no juzgue por sí misma es decir yo no voy a probar X cosa no voy a comprobar si esto es verdad o no porque lo dice todo el mundo así como lo dice todo el mundo pues es cierto entonces es en verdad es un tema que es social o sea esto en la calle también pasa no es cosa no es algo exclusivo de internet entonces pues si no se soluciona si esto no se va a solucionar en la calle pues no se soluciona tampoco en internet sí porque a ver obviamente esto la mente enjambre funciona a un nivel muy superficial en todo o sea esto lo es es muy de los famosos cuñadismos ¿no? que es coger una idea dejarla como o sea saber lo justo de una idea ¿vale? saber lo justo de algo coger lo superficial lo suficiente para que puedas debatir un poco sí y sobre todo con alguien que no sabe no sabe de lo que está hablando le dices cuatro cosas parece que te quedas como que sabes y no tienes ni puta idea pues esto es lo mismo o sea yo que sé esto pasa con en los videojuegos pasa con todo o sea pasa con los videojuegos y pasa con todo lo demás nos está pillando ahí a mis compañeros de piso gritando por el pasillo pero es un poco eso seguir el rebaño ¿sabes? o sea la gente muchas veces o sea se mueve así hay mucha gente que no sabe que no sabe qué opinar de algo porque no tiene opinión ya sea porque no porque es muy difícil juzgar algo que no conoces entonces lo que hace la gente la forma más rápida de juzgar algo que no conoces es cogiendo la opinión de otra persona y si coges la opinión de lo que dice todo el mundo pues vas a tener razón es la opinión correcta ¿sabes? o sea nadie te puede decir que no tienes razón porque es lo que dice todo el mundo si yo no tengo razón el resto de personas que dicen lo mismo que yo tampoco entonces es la forma de asegurarse pues tener una opinión de algo que en verdad no tienes ni puta idea claro o sea generalmente esas opiniones son las típicas en las que puedes preguntar por qué y no te van a poder responder y ya está sí o te responden la misma mierda que oyes en todos los sitios pero más que el por qué o sea no es el por qué es lo típico o sea si es por qué es como dices o sea extiendete más ¿sabes? o sea vale esto es mejor que esto por esta cosa ¿sabes? y dices ¿por qué? porque tiene esta cosa y la otra no tiene ¿qué es lo que tiene la otra? ¿sabes? no es tanto del por qué sino de más tema de fundamentos ¿sabes? fundamentame por qué no te gusta esto o por qué te gusta esto ¿sabes? convénceme de por qué esto es así y no de esta u otra forma ahí es donde donde realmente les pillas ¿sabes? realmente ves si tienen una opinión fundamentada o no yo siempre a la gente yo soy muy o sea yo llevo muchos años en foros en general en lo que es internet ¿sabes? en videojuegos llevo muchísimos años y una cosa a la que siempre le he metido mucha caña a la gente o sea yo soy muy yo soy muy de opinar muy fuerte y de ¿sabes? cuando alguien opina me gusta saber por qué están opinando eso y si una persona tiene una opinión contraria a la mía pero está bien fundamentada yo la acepto o sea bueno la acepto es que obviamente no tengo por qué no aceptarla ¿sabes? o sea pues es tu opinión esa es tu opinión y yo tengo otra que es diferente y punto pero cuando encuentras a alguien que te va a la contraria o que simplemente habla sin fundamentos porque es que se ve enseguida cuando una persona habla sin fundamentos habla sin conocimiento yo a esa gente siempre le meto mucha caña en plan esto que estás diciendo es un cúmulo de generalidades y de chorradas de bar ¿sabes? de barra de bar que no vas a ningún sitio o sea no me vas a convencer con estos argumentos porque no tienes argumentos entonces es una cosa que se extiende muchísimo en internet el hablar sin tener ni puta idea o sea bueno más que sin tener ni puta idea porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse o sea nosotros aquí en el podcast muchas veces podemos decir algo y estar diciéndolo mal ¿sabes? o sea estar dando información errónea o lo que sea nos pasa a todos lo siento mucho yo no vivo de esto tampoco si esto fuese mi empleo pues me esforzaría más en intentar dar información más exacta y más precisa pero la cosa no es esa sino cuando yo al menos tengo fundamentos o sea si creo algo es por un motivo ¿sabes? y te lo puedo te lo puedo decir perfectamente porque opino x de y y eso es lo que me da rabia ¿sabes? la gente que no es capaz de hacer eso de no esto es malo pero no lo he probado o lo que sea o no tengo si a ver no sé no tengo esto hay que obviamente no todo el mundo puede saber todo sobre todo es normal que se tomen atajos o sea si todo esto día a día tuviéramos que hacerlo sabiendo absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor pues no podríamos vivir básicamente entonces pues tomamos atajos lo que pasa es que cambiar de opinión es muy difícil ¿vale? entonces pues eso ahí está la cosa cuando lees algo que en principio te interesa ¿sabes? pues si simplemente te quedas en lo superficial pues seguramente no te interesa tanto pero luego pues no debería pasar tus creencias y tus cosas en base a eso ¿no? sino que eso ya es cuestión de cada uno de preguntarse realmente si sabe lo que está hablando y si importa saber lo que está hablando ¿sabes? bueno hay gente de eso que no solo o sea no solo tiene la opinión de la mente enjambre por así decirlo sino que la tiene muy fuerte ¿sabes? es el asunto es como no, no, no esto es así porque porque lo leí una vez en un sitio ¿sabes? y ya está y esto es algo que pasa muchísimo pero es que muchísimo y yo a mí me da mucha rabia me da mucha rabia porque muchas veces encuentras a gente que sobre todo en youtube y tal encuentras a mucha gente que intenta debatir en serio sobre algo ¿sabes? en plan no, vamos a debatir sobre esto porque es un tema interesante o lo que sea y puede ser un tema más o menos polémico pero bueno al menos hay debate ¿sabes? pero es que normalmente el debate que te encuentras es siempre un debate de mierda o sea en plan de mierda porque es superficial genérico y dices es que ¿para qué te voy a escuchar debatir algo que lo he leído mil veces en mil sitios diferentes y todos todo el mundo con la misma puta opinión o sea ¿qué sentido tiene crear debate de algo que ya sé lo que me estás contando porque es la opinión que tiene todo el mundo que puede ser más o menos cierta pero no deja de ser mira mira como opino igual que todo el mundo sobre esto mira ¿sabes? ¿qué sentido tiene? o sea obviamente si vas a generar si vas a generar debate no puedes generar debate de algo que de algo que opina todo el mundo igual o sea si esto esto es lo típico a mí me hace mucha gracia por ejemplo esto pasa en sitios como Reddit y tal que suelen crear subreddit especializados ¿vale? y si no es súper súper especializado la discusión no va a ningún lado o sea te pueden decir como no 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 esto aquí los memes y eso no pero pero es igual o sea en general cuando cualquiera puede ir ¿sabes? pasarse por ahí y comentar pues el debate generalmente el nivel pues es es bajo esto es lo típico que si tú tienes un foro súper especializado en un emulador ¿vale? pues lo sé de vez en cuando te vendrá el típico que dice ¿por qué tal otro emulador me va mejor? o sea si probablemente lo dejen en en no creía que me había llevado la puerta estaba un poco rayado lo dejen en en lo típico de bueno porque hay que hacer una emulación que no es como lo hacemos nosotros o lo que sea pero en general toda la gente que frecuente ese foro estará usando el simulador muchas veces tienes foros que son más técnicos ¿vale? y al mismo tiempo pues claro son las cosas que a mucha gente le tiran para atrás ¿sabes? esto es por ejemplo mira esto es un poco tan 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 gente aquí pero estaba estaba el otro día escuchando un podcast y alguien preguntó oye ¿cómo empezó a grabar vídeos? ¿sabes? o ¿qué software usar? y la gente estaba recomendando Bandicamp por algún motivo o que a mí me funciona y tal y cuando funciona Bandicamp funciona bien ¿vale? tampoco o sea yo lo tengo tengo Bandicamp no lo uso generalmente porque para como me gusta a mí grabar los vídeos no me sirve pero bueno ahí está el caso es que decían hablaban de OBS decían que habían dejado de usarlo y tal porque es que es lo típico que es dame un segundo vale esto esto ha sido mazo de estallo no sé que están escuchando mis compañeros que me piso que suena como silbatos ahí que digo que me pasa y en principio de total no sabía que estaba pasando pero no es de su habitación bueno a ver estaba diciendo el OBS vale OBS es un programa que está orientado a hacer streamings pero también te deja grabar y tiene un montón de opciones para grabar el problema es que es el típico programa que te pone la sorciencia tal cual son o sea dice esto es lo que dice el estándar pues así te lo mostramos entonces para la gente que no sabe no es user friendly tiene un modo sencillo vale pero el seguido la gente lo pone en avanzado y luego se pregunta qué es lo que está pasando todo entonces es como el es como el el virtual dove sabes que es otro programa que no es para nada user friendly y la gente se vuelve loca usándolo claro si sabes lo que estás haciendo está está muy bien pero claro exige tener cierto conocimiento que eso que si no tienes ni idea y claro decían que por eso pues no si no tienes ni idea pues te pones Camtasia sabes claro pero el caso es eso que cuando la gente va a preguntar al foro muchas veces yo solo suelo gear para ver qué es lo que van a meter y demás y se lo miran a la sección de eso de servicio técnico vale y y eso la gente pues claro llega en plan no tengo ni puta idea ¿sabes? ven que hay o sea ni miran que hay un nilo al principio que dice manda manda esto con tu primer mensaje el log el registro de errores y demás para que podamos ver porque lo que nos vas a decir no sirve absolutamente nada básicamente y y trabaja mejor si la gente no lo hace al principio porque no les importa o sea la gente quiere las cosas simplemente que lo pongan y funcione ¿vale? tú pones shadow play dices grabar sabes o sea te pones a jugar te haces una combinación de teclas y está grabando ya está luego eso lo metes en premiere y ves que se sincroniza a los 20 minutos que le faltan que le faltan frames ahí que va pero bueno en principio tú claro tú simplemente te lo pones en tu reproductor de windows y funciona y dices ah mira que bien en fin y para 15 minutos igual ni se nota depende depende del juego y depende como se haya desincronizado y tal por el frame rate variable más pero bueno eso a la gente le vuelve le vuelve mazo loca y esto venía venía por eso la gente realmente tampoco quiere meterse en fregados o sea en este caso pues si quieres simplemente subir vídeos a youtube igual no te interesa aprenderte todos los parámetros de x264 y y cómo codificar con fmpg y demás entonces yo no sé todos los parámetros de x264 por ejemplo no yo tampoco yo me sé los que o sea claro yo voy leyendo y voy mirando y esto esto afecta mucho afecta a tal entonces me los he leído todos vale no me acuerdo que lo que hacen lo tendría que mirar porque tienes también es que te puedes guardar loco tío claro o sea y yo no vivo de programar esas cosas entonces x264 o sea claro tampoco pero bueno ser suficiente para recomendar algunas cosas porque las he probado tengo experiencia en ello y como en los efectos que tienen pero claro simplemente antes hubiese dicho pues x264 lo mejor así que oves es lo mejor y tal pues sí sí que entiendo desde el punto de vista del podcast es que dijeran no o sea si estás empezando y no tienes mucha idea no te pongas eso bueno si eres una persona que no es técnica vale no tienes una mente muy técnica pues posiblemente sea una buena recomendación no te verás con OBS y ponte algo como Bandicamp que simplemente es dar la grabar y ya está pues sí pero bueno y esto la mente de hambre o sea si no quieres tener mucha idea pues sí ponte a cualquier sitio pues la mente de hambre esta y charla y así te haces una idea de qué es lo que piensa el mundo sobre lo que sea pero si quieres saber más pues no lo vas a encontrar en un foro o sea según la mente de hambre el mejor emulador de playstation es EPSXE con eso lo digo todo bueno es PCSXR vale que es EPSXE perdón es básicamente lo mismo pero en open source porque como Apple plugins y los plugins de EPSXE no están hechos o sea son plugins que están fuera vale pues en un programa compatible ya está a correr ¿sabes? en general lo mejora pero bueno obviamente pues me hacen en el mejor obviamente para cualquiera que pero probablemente que todavía le tengo el EPSXE es que es es una mierda de emulador como es que es horrible tío pero bueno bueno siguiente pregunta siguiente pregunta que al final vamos a ver sí recuerda en un momento incómodo al jugar cuando eran los chamacos ya saben algo como su padre pasa y se escucha un gemido salvaje una escena comprometedora ya saben bueno no es que yo jugaba con mis yo jugaba con mi viejo o sea entonces el ejemplo ese no no es muy bueno pero no sé yo me acuerdo tampoco es así muy comprometido pero yo me acuerdo de estar jugando con mi primo a un juego de fútbol en la Playstation 1 no me acuerdo cuál era uno de los miles que hay porque era el juego era de mi primo ni siquiera era mío o sea a mí los juegos de fútbol no me gustan pero vino a mi casa se trajo el juego y tal entonces pasó mi abuelo y vio el juego o sea vio que estábamos estábamos jugando y nos preguntó que no sabía dice ah no sabía que había partido a quienes juegan no sé qué ¿sabes? y nos quedamos mi primo y yo en blanco en blanco no ves que son cubos o sea que son cuadrados los personajes no pues mi abuelo se diría que era un partido de verdad y ese momento yo lo tengo ahí grabado a fuego pero no es tampoco es así creo que no responde a la pregunta sí no tampoco es que yo no no recuerdo ninguno no sé igual ha habido alguno y lo he borrado lo he ocultado pero vamos no tampoco es que yo qué sé o sea estoy pensando y claro lo normal es que si se escucha ahí un súper gemido de estos que dicen ¿sabes? pues tu padre mira y ve que lo que estás haciendo es jugar a un juego donde estás pegándole una paliza a una mujer y por eso gime porque bueno es por lo que gime en los juegos de lucha ¿no? cuando pegan dicen ah y las pues las japonesas las japonesas en en general sí gimen cuando las pegas eso lo he aprendido en los videojuegos claro entonces pues pues dirá ahora se lo está se lo está ejerciendo violencia sobre sobre ella no hay nada sexual así pues sí con mi vida ¿sabes? no sé todo correcto sí no sé le estoy educando bien a ver en paz de coña pero realmente sí no es así o sea tampoco bueno esa es la doble moral esta de la la violencia está bien pero todo lo sexual es tabú sí no sé no mis padres sí se quejaban por ejemplo o sea sí que les parecía mal la violencia o sea les parecía mal pero no lo suficientemente mal quedan como ay qué juegos ya está el juego que les dejó un vacío o es que no tienen ninguno ¿cómo? ya saben algo como dejar de jugar únicamente un MMO y pensar que malgastaron su tiempo o algo así es solo un ejemplo ay pero si o sea pero si juegas mucho un MMO y tú dejas y sientes que has perdido el tiempo entonces no te deja un vacío o sea te deja un un abierto ¿no? o sea te deja el hueco claro pero dices bien tengo un hueco más en mi vida ¿no? o sea dejar tu vacío es cuando dices coño me he quedado sin este juego creo que puedo responder a esa pregunta vale con el Neverwinter Nights he jugado muchísimo el Neverwinter Nights y era una experiencia que no tenía en otros juegos eres como un punto entremedio entre un MMO y una cosa más pequeña la mayoría de los servidores cuando empecé a jugar tenían 15 jugadores de hueco y obviamente había más de 15 personas queriendo jugar tienes que hacer colas y cosas que mítico era lo de hacer cola en los juegos bueno a ver el juego no tenía sistema de colas eso es mejor entonces estabas ahí en el chat refrescando de GameSpy dándole me acuerdo que había un juego un servidor que jugaba en Dragonlance creo que era y entrabas y te avanzaba un poco el juego te avanzaba un poco las variables del personaje quiero decir y a veces te echaba porque entrabas al mismo tiempo que otro había un DM los masters tenía prioridad y lo que sea entonces te echaba otra vez pero cuando te avanzaba un poco las variables si lo hacías mucho el personaje podía morir de inanición y cosas así a base de intentar entrar en el servidor y eso me pasó alguna vez y la gente entraba en plan y llegaba el momento que se tenía que ir claro dejaban el personaje en algún sitio seguro y se piraban y era como madre mía ya con el tiempo la cosa pues fueron subiendo hay servidores que ya tienen doscientos y pico el máximo por el juego eran 64 la movida es que ese juego da una experiencia que no no dan otros juegos porque se creó toda una comunidad de de jugadores de rol que jugaban al juego y hacían servidores de rol entonces el nivel de esos servidores pues tiene sus más y sus menos obviamente cualquiera puede entrar a jugar no le van a decir no puedes jugar porque no roleas no te podían echar si no roleabas te podían echar pero pero no sé si pones el listón superarlo pues pues no juega nadie entonces el listón es bajo es en lo que voy porque mucha gente que está a cargo tampoco es que fueran aquí no sé los maestros del rol exacto entonces pues bueno y bueno también en un juego quieras que no tampoco te puedes poner yo que sé es que los servidores están hechos con el culo generalmente pero la experiencia en general de conocer gente jugar con ellos interpretar personajes y eso no sé no lo he tenido en más sitios lo típico que juegas a un MMO que tiene servidores de rol buscando un poco eso ¿no? y es un desastre pero al final todo el rol lo tienes por el chat del del gremio o lo que sea mientras estás por ahí matando cosas estás más solo que nadie o sea es como esto no es lo mismo no es lo mismo que estar en el otro y estar ahí pues no sé irte con una persona de aventuras y además y ver qué pasa y que venga un DM y a mitad de que no sabes que está ahí sabes pero no lo ves sí pero estás yendo a aventuras y entonces a mitad de la aventura aparece el DM y te pone te hace un encuentro especial y luego esa vez te dice hostia has conseguido no sé qué esto lo puedes llevar a no sé dónde lo llevas mira esto coge el el DM posee auro de los no sé clérigos del templo y te dice hostia esto es la corona de no sé qué tienes que yo qué sé esas mierdas te pone a rolear el GM ahí claro se llamaban DMs en el Neverwinter porque normalmente es GM es Dungeon Master ah claro es que normalmente es Game Master ya pero aquí está basado en en Dragon entonces era y ese juego todavía se puede jugar hay servidores y eso pero mira la verdad es que no me gustan mucho así que no ha habido nada no ha habido nada hubo el Neverwinter Night 2 y fue peor acabé jugando más el primero después de que saliera el 2 que otra cosa y no hay nada que lo reemplace también en cuestión de vacíos me acuerdo cuando salió la Dreamcast mi tío se la compró o sea mi tío se la compró prácticamente de salida y mi tío en aquellas era vecino mío o sea vivíamos a dos minutos entonces cuando mi tío se pidió la Dreamcast casi era como si la como la yo la tenía yo o sea yo tuve muchas consolas sin tenerlas gracias también a mi tío entonces la cosa es que yo vamos le metí unas bicias a la Dreamcast a su casa muy a menudo a jugar a la Dreamcast y cuando cuando me compré la Gamecube él se fue de se fue una temporada de vacaciones y tal entonces me me dejó la consola o sea me la dejó en mi casa y luego cuando volvió me dijo va quédate la la temporada total si ahora mismo no voy a jugar no sé qué entonces una temporada fue como año y medio dos años que tuve la Dreamcast en mi casa la Dreamcast esa ya era mía y bueno llegó un momento en el que se la devolví y fue como me he quedado sin Dreamcast y jugaba jugaba mucho a la Dreamcast y quedarme sin Dreamcast o sea yo ya tenía Gamecube pero aún así como la Dreamcast la tenía cargaba copias pues tenía muchísimo más juegos de Dreamcast que de Gamecube entonces jugaba más a la Dreamcast y el salto gráfico pues se nota pero tampoco era espectacular ¿sabes? Gamecube es más potente que Dreamcast pero tampoco es muchísimo más entonces me acuerdo tío que eso de quedarme sin Dreamcast fue como joder ¿sabes? de repente me han quitado mi vicio y poco después la vendió la vendió mi tío y fue como cabrón a verme la vendida a mí ¿sabes? porque la vendió sin decirme nada y ya pues me tuve que comprar yo mi propia Dreamcast años después Dreamcast que ahora ahora mismo no tengo por cierto porque la que me compré después le casco la lente y bueno he pasado de arreglarla pero bueno me tiene que llegar una dentro de poquito así que volver a tener Dreamcast dentro de la que viene viene en patera la que viene sí viene en patera lleva como 4 meses ya para venir pero ya está en España ya está en España por fin entonces no sé me imagino que esta semana me llegará pero lleva ya te digo lleva 4 meses en el barco tío madre mía eso sí te sale muy barato pedir o sea comprar consolas lotes de consolas en Japón y luego traerlas en barco en contenedor ¿sabes? te sale baratísimo o sea casi los gastos de envío son casi gratis pero tarda tarda la hostia tío pues ya es lo que tiene o sea tiene que cruzarse con otro bar con el altamar se cambian los paquetes los tiran por encima de más así ¿no? así funciona ¿no? creo que sí igual para tener alguna plataforma petrolífera en el Atlántico o sea muchas cosas no sé no tengo además con la crisis de los barcos que estamos teniendo últimamente por lo visto con la naviera esta que ese que tenía no sé cuánto un montón del porcentaje de de los barcos del mundo ¿sabes? el grupo este surcoreano creo y que se han ido a la mierda pero bueno la movida es que luego tú compras o sea si airmail ¿sabes? o sea por correo aéreo las cosas te llegan pues en menos de 15 días ¿sabes? pero ahí obviamente todo va por peso y como pilles o sea paquetes grandes de muchas cosas te olvidas ¿eh? o sea por igual te sale un pico el envío sin embargo por barco es que te sale ahí gratis tío eso sí tarda la vida pero bueno me acuerdo cuando vi el el 14 núcleos de Japón ese yo creo que no lo pillé por avión pero bueno lo que pasa es que eso no pesa claro entonces igual igual si fue por avión igual si fue por avión porque los claro los juegos los mandos ese tipo de cosas no hay problema o sea cuando pillo juegos de importación pues por correo aéreo y te llega vamos te llegan 15 días o así pero como sean packs muy grandes de muchas cosas que pesan no olvídate o sea no y que si lo pasas por avión luego también aduanas luego te meten una hostia del 15 porque eso va también en proporción a lo que en España por ejemplo si cuesta más de 23 euros creo tienes que pagar el 21% de aduanas y tropar aduanas claro el 21% del precio total en aduanas el precio total incluye el precio del envío suma todo eso suma entonces nada te tocó ¿no? te tocó pagar aduanas por este sí lo que pasa es que pagué poco creo bueno no no que coño pagué 26 26 pavos o algo así un 10% un 10% solo está bastante bien ya te digo yo cuando me pillé la Vita TV de salida en Japón me pillé la Vita TV una tarjeta de memoria y no me acuerdo que más me metieron una hostia de aduanas que todavía todavía me acuerdo chaval imagínate todavía me duele todavía me duele el bolsillo de aquella hostia de aduanas pero bueno vale última pregunta te parece rumores de la prensa joder no sé leer rumores en la prensa videojueguil les molesta o les da igual piensan que llegará el día piensan que llegará el día en que la prensa del videojuego se volverá profesional ya saben como CNN o BBC o algo por el estilo o es que acaso están condenados a ser solo una pseudo prensa yo creo creo que estaremos más o menos de acuerdo que los medios generalistas en general en los videojuegos no o sea para seguir siendo lo que son que básicamente se financian con publicidad y con pues eso sí pero también a la vez creo que cuando los o sea cuando el tema este de los videojuegos vaya más sí que me imagino que se crearán o igual las que ya existen se convierten en prensa más pues sí como dice más pues como más globalizadas ¿no? y más profesional y más pero eso lo que pasa vale pero siempre va a haber intereses detrás imagino eso ya pasa o sea ya hay ya hay sitios que son más como Europa Press de los videojuegos ¿sabes? cosas de esas hay mucha prensa muchos artículos y tal cosas que ves en en la prensa normal no la de videojuegos es bueno fuente Europa Press o fuente RT o lo que sea y pues claro son como notas de prensa o cosas sí es la prensa más prensa real sí son son los que los que sacan el artículo primero y eso ya existe en los videojuegos también o sea si miras artículos siempre tienes pues tal tal sitio ha dicho esto tal sitio ha dicho esto otro más que más que rumores o sea esos sitios nunca sacan rumores o sea pero lo que pasa es que son pocos sitios básicamente no porque básicamente si a ver si haces periodismo periodismo de verdad necesitas apoyo de las fuentes y las fuentes no quieren rumores o sea porque obviamente si algo es un rumor o sea quiero decir algo como me voy a explicar bien ellos no quieren rumores ellos quieren que cuando pues anuncian algo pues ya está ¿sabes? hasta que algo nos anuncia que la gente no lo sepa entonces es muy difícil porque si tú puedes puedes estar haciendo daño a tus fuentes ¿vale? si publicas rumores o sea si publicas rumor la Nintendo no sé qué y es verdad o sea estás dando en el clavo a Nintendo no le va a gustar y pues eso en el periodismo en general hay que cuidar muy bien a tus fuentes siempre o sea tus fuentes son lo primero es de lo que comes entonces el tema de los de los rumores es más de la pseudoprensa que tiene que buscar tiene que raspar por ahí para ver que o sea sean ciertos o no los rumores porque muchas veces son ciertos la gran mayoría tienes tienes o sea sacan los rumores porque si tienes que elegir entre sacar una noticia de verdad o un rumor eliges sacar una noticia de verdad ¿sabes? pero o no de hecho no o sea hoy por hoy hay muchos sitios en los que simplemente buscan los clics que es normal o sea los sitios se financian con eso no no porque el clickbait el clickbait esto es algo que clickbait ¿vale? es cuando tienes el título ¿vale? que es lo típico que ves un mensaje o lo que sea y luego el contenido no no se corresponde ¿vale? si pongo un título que es las fotos porno de Jiru ¿vale? y abres el el enlace y hay fotos porno de Jiru y no hay fotos no no vamos a ver que si las hay ¿vale? que hay fotos porno de Jiru no es clickbait lo siento son las fotos podría ser prensa amarilla ¿vale? es sensacionalista no aporta nada creo no sé no he visto las fotos pero pero yo lo sigo considerando clickbait ¿eh? pues es que no o sea porque el bait es el pues eso el anzuelo no es de hecho es el el no es el anzuelo es es el o sea no es el anzuelo lo que pone es el anzuelo para que pique el pez el anzuelo cebo eso es es como con esto traemos el click pero o sea si si la persona que está haciendo click en eso sabe lo que está buscando o sea y quiere leer eso como es bait ¿sabes? o sea como es un cebo es no sé porque porque el click lo consiguen igualmente o sea pero si bueno seguramente tengas razón confirmada la fecha de lanzamiento de la nintendo Huawei ¿vale? te pone eso la noticia entonces haces click y te pone la noticia pues obviamente es más interesante que hoy nos habla el derreador de este juego que no conoces si no te importa lleva más a la posible fecha de salida de la Huawei o o es más la salida la fecha de salida de la Huawei y entras y es un rumor eso sí es clickbait pero eso es clickbait eso sí es clickbait porque no te está dando la información fidedigna que es algo que voy ya pero es que ahí está el tema muy es un hilo muy fino sí pero puedes hacer un artículo de opinión que no es o sea atrae clics pero no es un artículo clickbait o sea no simplemente puede ser una opinión incendiaria o lo que quieras un flame que se dice y ya está estar ahí sí bueno me imagino que tienes razón pero iba más por el rollo ese de eso de esto va a ser así luego es un rumor o lo que sea pero que en general yo considero que vamos que si te tienes que quedar con una noticia de verdad o con un rumor es mil veces mejor la noticia de verdad o sea como medio especializado si quieres tener esa esa reputación sí vale si no te importa si eres Kotaku pues da igual si la gente asume que vas a tener una reputación horrible y ya está y que lo importante es dar clics pues ya está no sé bueno sí es una forma de verlo sí una vez más gracias por responder a estas cosas preguntas está bien y ojalá que en el podcast se note que Hiru con G de G se odio contra los italianos o ellos inocentes hacen pastas vino y pizzas que más quieres Hiru con G son los italianos con bigote que montan en dinosaurios y dicen y cosas así y no puede hacer el agua de Mario ¿Cómo es que eres amigo del invitado cantante estrella? esa persona tan pura amable y villa además con un corazón de oro deberías aprender de él Hiru con G deberías aprender de Javi curiosamente Javi ya vimos en el en algún directo de Jiru que es una persona llena de odio es peor es peor que yo por nota Borbeck lee estas líneas a ese Hiru con G Hiru con G el comunista Hiru con G el comunista insensible y a veces extremista que dejaste la banda para ser sonista y ligarte a toda nena que tengas a la vista deja en paz a Ken y a sus dejas que no ves que es portada de revista Hiru con G que por jugar a la play soy oranista que despierta igualmente capitalista porque no soy analista pero veo que el Tito Sam no te tiene en la lista Tio Sam de hecho no Tito Sam madre mía ese soy yo ese soy yo madre mía en fin vamos a volver al programa al programa normal me tienen calado ya eh llevamos una hora de podcast ¿qué has jugado esta semana? ¿has jugado algo esta semana? bueno he jugado un juego que lo he jugado de antes o sea no es no es algo nuevo y tal pero es algo que más he jugado esta semana sin duda y es al Freedom Planet vaya al Sonic que sorpresa el Sonic que no es un Sonic pero es un buen Sonic es un juego es un es un juego un indie hecho por un estudio que vamos es su primer juego que es creo que sea un Galaxy Trail y la movida del juego este es que no normal son americanos y la la movida del juego es que empezó siendo o sea esta gente empezó a hacer un hack de un de un juego de Sonic como bien ha dicho Borbeck y bueno vieron que la cosa tenía iba para adelante era un hack de un juego de Sonic en el que los personajes no eran personajes de Sonic sino que era ¿sabes? personajes inventados y la cosa es que bueno vieron que el juego tiraba para adelante y tal al final decidieron hacer un un videojuego entero o sea no un hack sino un juego de cero en Kickstarter el Kickstarter fue bien sacaron el sacaron el juego en Steam y luego salió en Wii U también iba a salir una versión de Vita pero creo que la han cancelado y se ha anunciado que ya se ha anunciado una segunda parte o sea el juego va a tener segunda parte y no sé la verdad es que el juego tío está está muy chulo lo que pasa es que yo me lo había pasado antes de esta semana y tal pero jugándolo muy mal o sea porque es un juego la verdad es que es un juego difícil pero difícil en el sentido de que igual te dan durante la partida 50 vidas pero mueres 48 ¿sabes? o sea que es no es como el Crash que te dan 100 vidas pero te sobran 91 ¿sabes? sino que en este juego te dan muchas vidas pero realmente es que mueres un montón sobre todo los jefes finales son son jodidos son jodidos de pelotas porque es un juego muy rápido masivo tienes muchos toques de vida pero hay ataques que un golpe te funden y claro el juego al ser tan masivo pues es es muy difícil de memorizar ¿no? o sea es de estos juegos que tienen tantos enemigos en pantalla y tantas cosas en movimiento y tal que no es tan fácil el ah pues si ahora hago esto aquí no me dan no sé qué ¿sabes? son muy difíciles de memorizar entonces bueno la primera partida que he jugado al juego pues ya digo creo que me pasé el juego palmando unas cuarenta y pico vidas una cosa así la primera vez que me pasé el juego y esta semana he estado jugando muchísimo muchísimo y me lo he pasado la última vez que me lo he pasado me lo he pasado palmando cinco vidas solo y joder la verdad es que estoy muy contento es un juego muy chulo y muy rejugable o sea yo creo es largo lo malo es que es muy largo una partida entera es unas tres horas tres horas de plataformas ¿te viste el speedrun del el game zone quick del año pasado? no 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 te lo aconsejo si normalmente cuando estoy jugando a a juegos así de este estilo de juego además no me gusta ver vídeos ni speedruns ni tal hasta que lo tengo muy mascado el juego porque coges coges cosas o sea eso quiero decir igual un jefe que des es muy difícil te ves el speedrun o una partida o lo que sea y ves que de repente tiene un punto ciego súper chorra y está roto y eso ya pues no sé me jode un poco porque es como quería haberlo sacado yo si saco una rotura pues al menos que la saque yo no quiero no quiero verla por ahí y yo soy mucho de de pillar pues malas costumbres esas o sea de si veo una partida y veo que algo está roto luego lo uso aunque no quiera es como ya ya sé que esto funciona y no sé es extraño de explicar entonces normalmente cuando estoy así en este plan con un juego de jugándolo mucho para mejorar jugando al juego y tal normalmente no me veo nada ya cuando después cuando ya estoy contento con los resultados me suelo ver speedruns o partidas o lo que sea y ¿por qué? ¿qué hacen en el speedrun? ¿cuánto tardan? más o menos te lo puedo decir a ver te tardaban menos de una hora estoy seguro pues hay que ir follado ¿eh? a ver freedom planet sgdq sgdq 49 49 59 de hecho hace tres meses aquí está 41 41 pues es muy poco ¿eh? lo hace ¿a lo que es ese juego? la cosa es que una de las cosas que comentan durante el gameplay y demás durante el speedrun que a mí era lo que me resultaba interesante es que claro o sea esto empezó siendo un romhack de de Sonic y demás pero cuando dejó de serlo tuvieron que rehacer el el juego por completo claro motor gráfico entre otras cosas y la física del juego está un poco rota en sitios sí 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 de hecho el juego tiene el juego por ejemplo visualmente está bastante bien ¿vale? es bastante llamativo pero tiene un problema tiene un problema para mí gordo y es que abusa las rotaciones pero de rotaciones de ya sabes tú de qué palo pero igual es de que nuestros siguientes ¿no? vale pues los los sprites lo hemos comentado en algún podcast creo los sprites se rompen por completo cuando rotan se deforman a ver yo entonces yo siempre asumo que que nunca hay una persona que escuche dos podcasts escuchan uno y dicen y se vuelven más entonces la mayoría de la gente no escucha dos podcasts ¿vale? entonces toda la gente que escucha un podcast es gente nueva entonces vamos a explicar esto sí 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 es así vamos a explicar esto un poco entonces ehm ¿lo explicas tú? ¿lo explico yo? pues nada explígalo tú vale bueno pues a ver tú cuando creas un sprite una imagen 2D normalmente los sprites y tal son pixel art básicamente porque se se forman con píxeles entonces la imagen el resultado que tienes de la imagen es una imagen de x por y o sea alto por ancho y con x píxeles ¿qué pasa? que tú cuando rotas una imagen normalmente como los píxeles son cuadrados no puedes o tienes que añadir o tienes que restar píxeles para mantener la imagen esto muchos juegos lo solucionan pues haciendo para para parte de la rotación haciendo un sprite diferente o sea redibujan el personaje y así no no se rompe entero pero lo que suelen hacer por lo general los videojuegos así más menos elaborados es rotan un sprite tenga o sea cogen un sprite solo uno y lo rotan ¿sabes? o sea lo giran lo que pasa en los juegos estos normalmente es que el sprite se trata como si fuera un cuadrado o sea un cuadrado dos polígonos dos triangulitos dos sí bueno dos para formar un cuadrado pones el sprite como si fuera una textura esto esto es como se hace hoy en día en cualquier caso vale incluso aunque uses otro sistema lo que pasa es que en lugar de simplemente que lo de dentro cambie tú giras el cuadrado y ya está el problema es que tienes un montón de puntos en los que los píxeles del dibujo no están en ningún píxel de la pantalla están en tres píxeles a la vez entonces se emborrona se rompe es lo que lo que dice si haces el juego pixel perfect un píxel no pueda tener más que un valor por así decirlo si no usas si usas lo que se llama como es vecino más cercano vale si no básicamente si no haces si no haces un filtrado de eso se rompen los sprites en el sentido de que el pixel aparece y desaparece según va girando igual hay que explicar también pues eso que los juegos 2D de ahora en verdad son juegos 3D lo que tú ves como cosas 2D en verdad son como bien has dicho son dos polígonos con una textura si o sea el sprite es un sprite desde la playstation desde la playstation entonces cuando tú ves tú ves un sprite en verdad lo que hay son como bien has dicho dos polígonos que son dos triángulos que forman un cuadrado y ahí pones una imagen que es una textura y es el sprite en cuestión entonces pues eso el Freedom Planet está lleno de rotaciones que rompen la forma de todos los gráficos del juego es que además lo utilizan mucho lo utilizan para casi todos los jefes y muy a menudo entonces en realidad todos los personajes son un borrón y eso eso es sí a ver tiene sentido desde el punto de vista de recursos porque hacer una rotación son muchos frames de animación para hacer el avión o básicamente luego haces rotaciones haces algo que simules una rotación en plan no sé cómo decirlo en plan haces borrones sabes o lo que sea si ir más lejos si pillas lo de los no sé los primeros Sonic por ejemplo de Mega Drive las rotaciones están hechas a mano no no rotan el sprite entonces tiene los frames de animación sprites nuevos para cada frame de la rotación entonces y por eso han envejecido también sí sí o sea se ven muy bien pero tampoco son obviamente o sea está muy bien hecho ¿vale? de hecho de los ejemplos probablemente sea de los que mejor lo han hecho pero ahora sí pues obviamente la animación es es solo tan fluida como te permitan los frames intermedios que has hecho tú a mano sí de hecho se ha demostrado mil veces que podrían haber hecho mucho más frames o sea así hacer las las animaciones mucho más fluidas pero pero bueno los Sonic la verdad es que el motor de los Sonic de Mega Drive es un motor que da para hablar mucho tienen están muy están muy poco depurados en algunas cosas porque bueno también tenían el tiempo que tenían pero son son motores muy increíbles o sea funcionan de una forma hacen un montón de cosas que a priori la consola en la que se mueven no podía hacerlas es decir las hacen a base de ingenio y de trabajar bien el sistema bueno sí básicamente cuando descubrieron que podían tirar cosas directamente ahí al frame de la pantalla fue como hueva por ejemplo utiliza los Sonic cuando te metes dentro del agua la paleta de colores cambia ¿sabes? o sea todo lo que está dentro del agua es de otro color que lo que está fuera yo no sabía como yo no sabía como hacían eso o sea siempre intentaba buscarle una explicación ¿sabes? y es en plan no sé cómo hacen esto ¿sabes? porque es es un efecto que en Mega Drive ¿sabes? es difícil o sea no lo ves en otros juegos y me comentaron al final que lo hacen con un efecto raster o sea tócate los cojones ¿sabes? es increíble o sea están muy bien hechos y están muy bien pensados ¿qué es un efecto raster? pues bueno esto Google o Wikipedia lo explica mejor que yo buscáis raster effect y lo podéis ver en verdad es un efecto que bueno es matemática pura ¿no? y genera un efecto 3D son cálculos matemáticos que hacen que o sea es hombre es que a ver o sea la verdad es que no sé exactamente pero un efecto raster o sea un raster la diferencia es lo opuesto a un gráfico hecho con vectores ¿vale? simplemente es un pixel tiene o sea tienes la información de lo que es cada pixel pixel es un pixel picture element ¿vale? es lo que significa pixel y es como una unidad de la imagen entonces efecto raster pues puede ser cualquier cosa que aplique sobre eso o sea lo que creo que hace en la Mega Drive realmente es trabajar directamente en el buffer entonces tú pones o sea tú montas la imagen y luego aplicas los pasos distintos básicamente o sea en distinto orden o cosas de esas es matemática pura o sea en dos pasos o cosas así sí no sé es increíble o sea sinceramente bueno también yo es que no desarrollo ni he desarrollado nunca para Mega Drive y tal por lo tanto cualquier cosa me parece también la hostia o sea es cualquier cosa que se salga del manual pero bueno no sé la verdad es que el ingenio en aquella época también se porque o sea hoy en día con potencia bruta puedes hacer muchas cosas pero en aquel momento por ejemplo tenías que trabajar más al hierro o sea para que nos entendamos una cosa que podías hacer creo vale tú tienes una especie de superficie vamos a imaginarnos una superficie virtual en la que tienes lo que vas a sacar por pantalla vale entonces generalmente tú cargas en las paletas de colores y echas las cosas ahí sobre el fondo ese haces los blitz que son los sprites y todo vale las texturas lo que quieras básicamente compones la imagen y bueno en principio primero compones la imagen luego pasas las paletas y dices esta cosa tiene esta paleta bueno seguro la vas poniendo y dices esta cosa tiene esta paleta esta cosa tiene esta paleta y estás limitado a las paletas que tengas o lo que sea y lo pasas al propio buffer o lo que sea y de allí sale por la pantalla cuando le toque pero puedes hacerlo en varios pasos puedes poner cosas pasar las paletas y luego poner otras cosas pasar las paletas otra vez y hacerlo echarlo directamente al buffer y si va a cierta velocidad pues puedes puedes hacer cosas que en principio no deberías poder como estamos limitados a tantos colores pero podemos hacer cosas para usar dos veces los colores en cada imagen o lo que sea movidas así ahí entonces es a mí me parece la hostia quiero decir en cuanto conoces un poquito como funcionan las cosas yo no tengo mucha idea pero sé lo justo y igual también por eso me impresiona más ver como se las apañaban pero no sé es que es es la hostia o sea hay mucho ingenio pues pues sí freedom planers no tiene esas cosas pero es un buen juego es un buen juego pero ya digo al menos hostias en cuestión de ya digo las rotaciones podían haber podían haber hecho otra cosa o sea es es que a mí es me tira mucho para atrás porque es que enseguida se ven mal las cosas o sea igual le estás enfrentándote a un jefe que es gigante y espectacular y tal pero tiene unas rotaciones ahí cutrongas y ya es que es como es que el buen diseño y tal sabes lo está rompiendo sabes es como no sé bueno también tiene jefes que son que son mejores que otros tiene algunos que son un poco feos y tal es como que el juego de tal forma es el diseño del juego es como que no sé no he mirado los créditos pero me imagino que hay varias personas detrás porque hay cosas que están muy bien y luego otras cosas que tienen un diseño muy muy cutre sabes entonces es como bueno aquí se nota que que no está todo hecho por la misma persona porque eso es una cosa que pasaba mucho en los videojuegos clásicos y es que igual detrás tenía un equipo de ocho personas y bueno si tenían un buen diseñador pues todo tenía un buen diseño y si tenían un mal diseñador pues todo tenía un mal diseño pero en videojuegos actuales o bueno videojuegos más grandes también de la época que te encuentras cosas que están muy bien y a la vez cosas que están muy mal sabes y que se nota que o sea por ejemplo es como si dos dibujos hechos por dos personas completamente diferentes sabes metidos en el mismo juego hay dos jefes sabes y un jefe parece que está dibujado por una persona de preescolar y el otro tiene un diseño que lo flipas y dices bueno aquí algo pasa estas cosas me llaman mucho la atención también bueno pues ¿a qué has estado jugando? por ver esta semana vamos a ver estoy jugando un poco al old boy al principio he decidido que no me lo iba a pasar antes de grabarlo estoy jugando bastante el juego tiene tiene sus altibajos ¿vale? hacia el final como que al principio está muy bien pero si tiene si tuviera que decir o sea el juego tú lo ves y dices metroidvania pero realmente el juego es más Zelda ¿vale? en el sentido de vamos de mazmorra mazmorra ahí tenemos que hacer camamorra tiene un poco su estilo de puzles y demás pero opa pero Zelda es un metroidvania porque es como Dark Souls y Dark Souls exacto vale es un poco el batiburrillo la cosa es que el juego como tal aparte de ser muy bonito tiene una música increíble pues eso en general todo el diseño es un pasote no aporta nada es como que se queda muy no no arriesga no arriesga con con el estilo ¿vale? entonces puede pasar que el último cacho del juego sea un poco pesadito y no quiero pasarme ese último cacho y quedarme un poco así y luego tener que jugarme el juego otra vez desde el principio igual igual es que es demasiado largo también puede ser no te creas tampoco es muy largo de todas formas sí que tiene padding ¿vale? o sea realmente son tres mazmorras ¿vale? o sea hay como tres mazmorras grandes que es donde está la mayor parte del juego pero tiene secuencias y tal de personajes que están bien pero hacen un poco de padding y a veces le falta un poco ese un ahí que te haga realmente preocuparte por los personajes más quizás yo que sé hay una escena un poco chunga al principio del juego y mola como está hecho pero tampoco es o sea el personaje que lo hace no sé no sé no ya cuando vaya subiéndolo ya ya iré explicando las cosas que me gustan que son muchas hay cosas que me gustan pero no sé tiene cosas por ejemplo una cosa en una de las primeras mazmorras en el templo de los búhos te cuentas con unos bichos que yo ni siquiera sabía esto o sea resulta que el tema de cómo interactúan el agua y el fuego en este juego hay bombas por ejemplo y enemigos que explotan y demás que los tiras al agua y se apagan automáticamente si llevas algo encendido y pasas por debajo del agua se apaga entonces hay un tipo de enemigo que escupe fuego y tiene un caparazón que es como armadura entonces puedes organizártelo para echarlos al agua y desde el agua se convierten en piedra y después cogerlos y tirarlos sobre otros y matarlos de un solo golpe pero eso ni siquiera lo sabía o sea yo fui por ahí les pegué disparos de frente les rebotó pero dije ah pero no tienen caparazón por detrás y hasta los maté y toda esa idea por ejemplo todo eso no lo tuve que hacer a la parte de usar el cadáver petrificado de un enemigo para matar a otro y es lo típico que habrían volado es lo típico de haber metido una mecánica que realmente tiene eso pero puedes saltártela completamente con una mecánica mucho más sosa que es ir y disparar vas volando y disparas a todo ya está que lástima y pasa en un par de sitios que puedes pues saltarte cosas guays y el simplemente el disparar y eso pues bueno es bien pero los enemigos a ver el juego es muy bonito pero claro tardas mucho en hacer te acostumbras no 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 me refiero a la hora de desarrollarlo tardas mucho en hacer un juego así vale y se nota por ejemplo en sitios donde han recortado como en como de interesantes son los enemigos la mayoría de los enemigos simplemente flotan están ahí o sea tienes los enemigos que están quietos y te disparan y los enemigos que flotan y van a mocharte vale flotan más o menos por donde estás y se van acercando y al final pues los tienes que matar y son esponjas de balas vale desde la punta se dispara pa 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 para que se mueren entonces a veces es tenso porque vas muy justo de tiempo para poder matarlos a todos antes de que te hagan daño pero en general el juego es fácil y los enemigos son sosos vale y eso no sé o sea las zonas se dan bien los enemigos las zonas son muy grandes y en la misma zona igual tienes cuatro enemigos que te encuentras durante toda la partida entonces estás una hora y estás una hora enfrentándote a esponjas de balas y luego vas a la siguiente mazmorra y en lugar de de ojos con alas te enfrentas a a una especie de mosquitos sabes creo que hacen lo mismo lo que pasa es que en lugar de simplemente acercarse lentamente orbitan un rato alrededor y al final se te lanzan vale y cuando se lanza pues es más jodido entonces ahí tiene tiene un poco sus sus altibajos de hecho probablemente si el juego hubiese sido más corto habría sido mejor pero bueno si es que es que estos juegos tienen que ser cortitos o sea es decir porque si no es un tipo de juego que cansa a lo largo si es mejor es mejor rejugarlo que que sea el doble largo es no sé es más el rollo de cómo está la historia puesta en realmente el juego no necesitaba ni tanta historia la historia no es nada espectacular tampoco está pero está forzada o sea si es el el ritmo del juego es lo que lo estropea un poco pero bueno aún así me parece mucho diálogo igual me parece es me parece un juego increíble una pena básicamente es que es muy duro porque nos estamos poniendo aquí a nivel de no sé es Metal Slug vale o sea yo cuando veo los gráficos del Old Boy yo veo unos gráficos de estos que solo puede hacer un equipo japonés que él está dando todo para hacer los gráficos esto con animaciones dentro de esto es una cosa que tienen algunos juegos en Pixel Art que mola mucho es que animas no solo los brazos y las cosas sino la propia textura del personaje o lo que sea por ejemplo no sé los elefantes y estas cosas de Metal Slug que se le mueve la piel sabes no es solo entonces tiene ahí un efecto súper súper sabes es microscópico pero está ahí le da un movimiento súper especial y súper orgánico a las cosas y los Metal Slug son son increíbles o sea es una además Metal Slug es una saga que con hacer el primero les sirvió o sea en el primero ya está ya tenían todo para hacer seis más pero por ejemplo luego está este todo el rollo de los zombies tío el 3 eso es el 3 el 3 y todas las animaciones que pusieron ahí son o sea el 3 es increíble o sea el 3 es el techo de la saga luego el 5 también está muy bien pero sobre todo la música del 5 es increíble pero el 3 es el juego donde lo dieron todo también lo que pasa con el 3 es que es demasiado largo no sé si lo has jugado en plan entero pero es es un puto infierno o sea son hora y media o así de juego ¿sabes? de jugar arcade sí, sí es una locura el último nivel la cosa el último nivel es igual de largo bueno en verdad es más largo que el resto de niveles juntos o sea quiero decir llegas te pasas creo que el último nivel es el sexto pues te pasas 5 niveles llegas al sexto y todavía no vas ni medio juego ¿sabes? o sea lo del Metal Slug 3 es muy raro imagino que es no sé es para asegurarte que es como un chiste o algo más pasta ¿sabes? venga venga he hecho más que estoy en el último nivel porque además te dicen final mission no sé qué ¿sabes? y todavía no has empezado el juego pero bueno es eso ese es el zenith del pixel art ese y ¿cuál es? es estoy pensando esto habrá quien me diga que no pero el King of Fighters 2013 tiene el pixel art es el 2013 ¿no? sí sí pero a mí lo que me pasa con el con el KOF tío es que el el 13 el 13 y el 12 que son los que tienen ese estilo es que o sea no es del 2013 ¿vale? es el 13 porque el 13 no es de 2013 es es posterior bueno posterior espérate sí bueno no es de 2013 ¿qué importa el 13? es el 13 pero la la cosa de ese juego tío es que tiene unos gráficos muy chulos pero el diseño de los personajes es horrible quiero decir los gráficos o sea a nivel gráfico es brutal pero a nivel diseño el rediseño que han hecho a los personajes de KOF es muy feo o sea están todos los personajes con cara de otro ¿sabes? o sea son no sé están muy mal pero sí técnicamente o sea la cuestión de gráficos es espectacular solo como pixel art es pasote es pixel art en alta resolución y es claro o sea hacer eso es es un curro de la hostia en este caso pues nueve años para un estudio pequeño han estado haciendo más cosas los de Oldboy no es el único juego que han hecho nueve años obviamente pero pero bueno o sea en ese aspecto el juego es es básicamente o sea vamos por mí si lo usáramos de Marembo para decir si un juego tiene buen pixel art o mal pixel art me parecería bien ¿sabes? es que decir es es no sé o sea no sé la cosa es que es que es hora de moverse el pixel art sí y además que los juegos que utilizan pixel art normalmente lo hacen mal o sea o lo hacen mal o lo hacen bien con técnicas que están mal o sea por ejemplo el Freedom Planet ya digo o sea es muy bonito está muy bien pero de repente te meten esas rotaciones que te echas a la mierda un buen trabajo ¿sabes? entonces no me imagino que el Oldboy no tiene nada eso no no Oldboy es o sea son todos los detalles tú matas a un enemigo ¿vale? hace puff sale una explosión porque todo explota y la explosión tiene cara ¿vale? si te fijas en los frames ves la cara si no te fijas no te das cuenta ¿vale? está muy 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 cuidado o sea ya te digo como baremo de pixel art es o sea no sé es 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 increíble y bueno luego está el otro juego el otro juego que empecé a jugar ayer el nuevo juego de Obsidian ¿y cuántas horas le has metido? 12 horas llevo jugadas de Tyranny me imagino que tú al Pillar of Eternity no jugaste no pero bueno no sé me voy a explicar también lo que es Pillar of Eternity porque viene un poco es el mismo motor es el mismo todo Pillar of Eternity es pero si juega al Alpha Protocol no tiene nada que ver yo ya lo sé vale esto esto viene todo de ¿qué año fue? ¿fue 2014? cuando surgieron todos los kickstarters estos empecé un poco Double Fine con el vamos a hacer una nueva aventura gráfica que al final fue Broken Age y seguido de eso creo que fue In Exile el equipo de ¿quién es? ¿es Brian Fargo? y sacaron el kickstarter Wasteland 2 y fue súper bien recibido y todo eso y sacaron Wasteland 2 que al final es un juego que me gusta mucho y la edición del director el corte del director me parece muy buen juego de rol de rol táctico al menos tienes mucho combate es muy lento pero está muy bien ¿vale? y entre todo esto salió Obsidian y sacaron el bueno ofrecieron bueno pusieron el kickstarter del Pillar of Eternity que pretendía traer los juegos rollo Baldur's Gate Icewind Dale y todo eso pues de vuelta el motor Infinity Engine que era el que usaban aquellos juegos y bueno el juego salió adelante y el resultado el Pillar of Eternity tiene problemas o tenía problemas o sea con una expansión que mejora algunas cosas pero tiene intenta adaptar un poco ese estilo de juego el juego de rol isométrico con acción en tiempo real con pausa pues pausar cuando quieras para dar para organizarte mejor y demás tiene sus más y sus menos y Tyranny por lo que estoy jugando parece Pillars of Eternity 1.3 ¿vale? no ni siquiera dos es un juego más corto es un juego pequeñito es una campaña llevo 12 horas y creo que llevo más o menos la mitad tal vez un poco menos en principio estoy seguro que podría pasar en unas 20 horas me está tocando recargar bastante porque me he controlado dos veces jugando con composiciones un poco lamentables de equipo ¿vale? porque encuentro un personaje nuevo y digo claro que soy 20 y luego digo no tendría que haber cambiado a tal personaje porque ahora estoy no puedo tanquear ni nada y aquí está la cosa los problemas que tenía eso el Pillars of Eternity lo sigue teniendo Pillars of Eternity trajo un poco su propio sistema de juego no era Daniels and Dragons como los Baldur's Gate entonces está diseñado por Josh Sawyer vamos a llamarle Josh el gran Josh tiene una no sé una manera de diseñar sistemas que a mí personalmente me da mucho asco ¿vale? no me gusta nada que es la de vamos a hacer que todos los todos los atributos sean importantes para todas las clases que algunos que sean más importantes pero que todos los atributos te sirvan de todo ¿vale? en Daniels and Dragons generalmente tienes al menos un un atributo que es tu dump stat que es como tengo que ponerme un 8 en la ficha 8 es menos 1 ¿vale? pues lo pongo en carisma o me lo pongo en inteligencia o me lo pongo en sabiduría o en fuerza o sabes si eres un mago igual dices bueno pues me puedo quedar con 8 de fuerza igual no es muy conveniente igual es mejor 8 de destreza ¿sabes? no sé o pues eso estoy jugando un bárbaro pues no necesito carisma para mí bárbaro o necesito inteligencia lo que sea no importa aquí puedes ponerte en negativos por defecto el juego te pone todo a 10 que es ni positivo ni negativo los números van más o menos en el mismo rango que en Daniels and Dragons en este caso ni siquiera me fijé en el Tyranny que podías ponerlo más bajo habría bajado alguno de los atributos y tal pero pues eso pues las salvaciones y tal o sea es horrible cuando te estás haciendo un personaje que quieres que haga daño ¿vale? y es un guerrero o lo que sea llevo ahora mismo un guerrero a dos manos y pues te asusta todo ¿vale? hay un montón de enemigos que te tiran a asustar y entonces no puedes controlar a tu personaje es como vaya es el famoso Saber Shack de Dungeons and Dragons pero bueno tienes siempre algún objeto que te puedes poner que te hace inmune a eso lo cual pues romperlo por el otro lado ¿sabes? es como esta mecánica es una mierda ¿vale? entonces podemos simplemente ignorarla a la parte que lleves esto lo cual es una manera un poco asquerosa de diseñar nada el sistema en el original la cosa es que podías bailar con los enemigos ¿vale? en el Baldur's Gate original que juegas a niveles muy bajos lo más fácil es tener un personaje dando vueltas con todos los enemigos detrás mientras otros enemigos disparan a los que están persiguiendo ¿vale? y cuando se giran pues cambias ¿vale? lo que sea eso lo haces muy a nivel bajo puedes hacer un poco con eso matas bichos que si no te pueden matar de una hostia ¿sabes? un oso o una manada de lobos o lo que sea aquí metieron que los personajes se encaran automáticamente y entran como que se o sea el juego te marca este personaje está luchando contra este otro personaje ¿vale? y si uno de los dos personajes se retira intenta moverse se lleva un ataque de oportunidad que aquí le llaman ataque en retirada creo y es una hostia que por algún motivo es o sea bueno es una hostia gratis ¿vale? porque los personajes tardan tienen cuanto más armadura tienen más tardan en pegar cuanto más grandes son sus armas más tardan en pegar pero si alguien se aleja de su de su campo de bueno si alguien que tienen fijado se aleja de ellos les dan un ataque automáticamente y ese ataque por algún motivo en estos juegos siempre es un ataque de la hostia o sea no es un ataque normal que te quita o sea te hace una hostia así ay no no o sea te revientan siempre yo no sé entonces el hecho de que el juego sea en tiempo en tiempo real y tal con con pausa se estropea un poco porque no quieres salirte de de eso no quieres salirte de estar ahí entablando el combate ¿sabes? de estar en uno contra uno y tardas bastante en que en tener alguna posibilidad de encararte a más de un personaje a la vez ¿vale? o sea tú puedes tener cuatro personas que te están pegando pero tú solo puedes fijar a uno a ti entonces hay mucho de controlar el agro y demás y y al principio pues bueno el primer personaje que te dan es una chica se llama Rima me parece y y no aguanta nada la mujer cobra un montón en el juego este funciona un poco como daños and dragons cuarta edición en algunos aspectos si vas al suelo no te mueres o sea te causan una herida entonces al final del combate te levantas otra vez tú con algunas habilidades te puedes levantar durante el combate pero estás herido con la herida pues te bajan todos los atributos o te bajan un 5% las habilidades los atributos también te bajan la vida máxima y lo tengo puesto estoy jugando no en normal sino en difícil antes de que hay otro punto por encima en el que le pone más vida y mierdas a los enemigos y ahí dije pasando sabes es igual como que no siempre que o sea que te pongan penalizadores está bien que le den más vida a los enemigos es una mierda si porque el combate mucho sobre todo al principio es lo peor empieza a llegar al punto todo esto también pasaba en el Pillars of Eternity vale en el Pillars of Eternity y en este pasa lo mismo al principio todos los combates son horribles todos los combates son horribles no hay ni un solo personaje los personajes que deberían aguantar no aguantan nada es como tiene el doble de vida pero le pegan tres a la vez y se muere y ya está sabes y es como tienes que hacer mucho micro y ay perdón llegas al llegas al punto enseguida en el que los personajes tanque pues son inmortales vale están ahí parados y ya está y y es horrible es muy horrible porque básicamente pueden estar ahí para siempre están quietos eso pasa mucho en estos juegos si si y es o sea de repente el juego se vuelve súper fácil y estoy ahí al borde de eso de que mi personaje que va con armas a dos manos y armadura pesada no lleva escudo el personaje no lleva nada que que le permita ser mejor tanque ni eso más que tener un montón de armadura y que bueno estoy metiendo vida y eso y el personaje pues generalmente es el único que que aguanta y para siempre al mismo tiempo me encontré con otro personaje que es una bestia literalmente una mujer bestia enorme que pensaba que iba a ser más dura y resulta que tiene como 100 puntos de vida más que mi personaje pero se deshace porque pues no le puedes poner armadura ni nada y es o sea tienes el juego te da un tanque en el pillars of eternity tenías dos tenías un guerrero al principio y luego te daban una paladina y entre los dos pues más o menos pues puedes mantener prácticamente a quien te dé la gana o sea puedes mantener a todo todo el ejército enemigo que te está viniendo cada uno de ellos en cara a cuatro ¿sabes? y ya está pero este tiene el mismo tipo de enemigos además los usan menos por suerte hay un tipo de enemigo en estos juegos que se teleporta y se teleporta contra tu mago por ejemplo y tu mago no puede hacer nada ¿vale? se teleporta encima el otro y quizás puedas desentablar el combate con uno de los guerreros para que le eche un taunt y se lo lleve porque si el mago se aparta se va a llevar la hostia de la muerte aparte de la hostia que se ha llevado por el teleport ¿sabes? y se va a morir ya se va a caer en el suelo y eso sigue pasando aquí lo que pasa es que lo usan mucho menos eso en el pillars of eternity hay un par de zonas en las que pasa un montón y es desesperante desesperante pero no puedes hacer nada o sea lo único que puedes hacer es trampas es en plan entrar o sea metes a un guerrero solo ahí en la sala esperas a que todo el mundo le haya pillado a Agro y que esté al borde de la muerte entonces entra el resto de tu grupo por detrás ¿sabes? entonces sí pero es y en este acabas haciendo lo mismo la historia por otro lado en este juego un poco floja es lo mismo parece que en Obsidian les encantan las historias sobre pues no sé monumentos fálicos que salen del suelo y los tienes que ir coleccionando en el original tenías una especie de menires ¿vale? en los que leías cosas en el tyranny no es un pillars of eternity pero bueno pillars lo tiene en el nombre ¿vale? en el tyranny son agujas que son torres gigantes y tienes que ir dominándolas tiene cosas guays el juego por ejemplo una cosa que tiene muy guay es que ha cambiado como ganas experiencia y el sistema nuevo me gusta mucho más que es tú usas una habilidad te das experiencia de esa habilidad ya está en el original solo te llevabas experiencia matando bichos y haciendo misiones pero matar bichos solo te daba experiencia un poco al principio ¿sabes? porque se suponía que ah no es que has matado mucho ya no aprendes nada matando más como hoy pero los recursos los gasto igual ¿sabes? ¿para qué voy a ir? y en este pues simplemente a base de bloquear te sube el bloqueo a base de atacar te sube el ataque encontrar cosas a hurtadillas es que para buscar en este juego tienes que pulsar alt si los personajes se ponen en sigilo y en sigilo buscas mejor trampas y cosas es un poco y eso pues te da experiencia en ese aspecto y bueno en esa parte está bien el punto de inflexión del juego cuando se abre moló empecé el juego cuatro veces o así hasta que definí sí porque tienes hay cosas del juego que molan más o menos lo que pasa es que luego esto es lo típico es un juego que pretende ser mucho de acción-reacción ¿vale? de elección y consecuencias y eso desde el Alpha Protocol no lo han vuelto a hacer bien ¿vale? el Alpha Protocol lo hacía muy bien de tanto simplemente por las elecciones que hicieras por lo mismo te tocaban misiones distintas con personajes distintos ¿sabes? en en este al principio del todo tu personaje es un elegido de Kiros que vamos a decir que es un dios hay dudas sobre si es hombre o mujer o si existe físicamente o qué o es solo como una locura de todo de todo el mundo ¿vale? pero es un dios maligno que está unificando una zona un país vamos a decir y bueno una península creo que es y tu personaje es un es un es un ¿cómo se llama? una especie de espía no es una espía es un juez ¿vale? trabajas para el arconte de la justicia Kiros tiene varios arcontes tiene el arconte de la guerra el arconte del canto el arconte no sé de un montón de gente ¿vale? y hay como dos grandes grupos de guerreros los agraviados y el cántico escarlata me parece que se llaman y pues son el caos y la ley ¿vale? y los agraviados son la ley son los súper pues ley ley en términos de Dungeons & Dragons ¿vale? legal y el cántico escarlata es el caos ¿vale? son pues eso pues gente bárbaros gente súper desorganizada y demás y pero lo que pasa es que son muchos mientras que los agraviados son súper guerreros todos hay súper entrenados una legión pues eso súper ordenado todo el cántico va trayendo gente de todos lados ¿sabes? y en general todo va a sobreunificar el mundo y el juego empieza una vez ya se ha unificado el sitio este entonces tienes cuando estás creando el personaje al final tienes la parte que llaman conquista que es que hizo tu personaje durante esos tres años y te va dando opciones oh que guay vas al principio por ejemplo y dice bueno lo primero que tomaron fueron en la ciudad esta no me acuerdo como se llama ciudad egregia algo así y entonces antes de entrar a sediar la ciudad pues se hicieron varias cosas por fuera de la ciudad ¿vale? entonces te da dos opciones para dónde estaba tu personaje estaba yo que sé cortando el suministro por aquí o estaba intentando conseguir la entrada a la ciudad de esta otra manera entonces vas y dices bueno estaba intentando conseguir la entrada y te dices bueno pues si lo hiciste o sea ¿y cómo lo hiciste? entonces te das dos opciones una que va más con un grupo y otra que va más con el otro ¿vale? cambia el favor de personaje y dices pues no pues lo hice engañando a este tío para que me abrieran las puertas desde dentro matando a todo el mundo o sí o yo que sé o sabes preparamos aquí una la llamamos pardísima y matamos a gente para tal entonces el juego te va dando así más opciones y en función de eso ya directamente durante el modo conquista una de las cosas que eliges es una habilidad que tiene tu personaje que se basa en una de las cosas que hicieras ¿vale? y lo que mola es que durante el juego la gente recuerda lo que hiciste por ejemplo el personaje engaña a la reina de un sitio y se lo monto de una manera que por legalidad tenía que enfrentarme a la reina en combate en duelo y mi personaje pues le gana ¿vale? no tienes que hacer nada durante eso te dicen no, tu personaje ganó obviamente pues si no no estarías jugando entonces allá donde voy todo el mundo le llaman mata reinas ¿vale? y ahí es el tío que ganó a la reina y hay toda una facción que está muy muy enfadada conmigo durante todo el juego o sea incluso cuando durante el juego al final el personaje acabó más yendo para su lado tienes dos ejes que no bueno no es tanto un eje no es en plan eje de bien y mal ¿vale? es cuánto favor y cuánto cuánta ira tienes de esta facción y puedes tener las dos cosas a tope ¿vale? sí pero claro el hecho de haber matado a la reina por ejemplo esta pues hace que la ira de esa facción desde el principio esté muy muy alta a tope claro entonces aunque conseguí bastante favor no pude desbloquear todas las habilidades de favor de esa facción pero todas las habilidades de ira de la facción las tengo y bueno la mayoría de las habilidades y tal que te dan y estas cosas por facción y tal y demás tampoco son cambian mucho el juego pero mola pues yo que sé que tu personaje gane cosas y demás por por como la opinión que tienen sí porque a ver no quiero despolear mucho el juego porque hay cuatro cosas para despolear en el juego y no quiero despolear las cuatro pero el juego trata mucho sobre el tema que es la divinidad ¿sabes? y y todos estos rollos de las creencias ¿sabes? básicamente quizás tu personaje pueda hacer eso porque la gente cree que puede ¿sabes? se preguntan ¿de dónde viene la magia? ¿de dónde viene esto? entonces tu personaje tiene estas habilidades algunas de ellas otras son simplemente hostia este tío se cargó a tal hermandad de de las hermandades del bronce entonces pues te da una habilidad que es intimidar ¿vale? o sea como una intimidación mágica ¿sabes? la tiras en cono creo o en área no me acuerdo cómo es y y causa pues eso el estado asustado o lo que sea y es porque tu personaje hizo eso entonces se supone que se corre el rumor la gente lo sabe entonces cuando sabe dice no, no yo hice aquello pues la gente se achanta un poco pero hay otras cosas que sí son más mágicas obviamente ¿sabes? y por cómo te lo van explicando durante durante el juego hay uno de los arcontes el arconte de la guerra se llama Cicero creo y la cosa es que puede o sea la gente dice Cicero me ayudará ¿sabes? o Cicero más que Cicero y es como que puede ayudarlos a distancia puede ayudar a sus soldados a distancia la gente cree que puede y por el hecho de que la gente crea que puede él puede pero originalmente lo podía y entonces va un poco en ese rollo el juego pues trata todas las cosas el combate es miserable pero también no era en el Infinity Engine ¿vale? es la cosa son juegos que me gustan mucho pero están rotísimos y son muy malos ¿vale? las historias normalmente son queso puro ¿vale? no es nada que no te hayan contado antes pero pero yo me lo paso muy bien jugando a estas mierdas la cosa es que el Pillars of Eternity no me lo pude acabar no me lo pude acabar porque era bastante largo y llegué al punto que dije esto no quiero más ¿vale? no quiero más de esto porque en el Pillars of Eternity tienes como toda una primera parte en la que vas hasta una ciudad y sería aparte en la ciudad y te cortan las quests a partir de ese punto ¿vale? que eso fue lo que más me jodió porque me dejó una quest sin entregar y no podía porque no podía volver a entrar y no podía sacarte el 100% y dije pero bueno pero luego ya empecé a notar que hacia el final del juego básicamente tenías más encuentros más duros más grandes todo el rato porque claro por cómo está hecho el juego es la única forma en la que puede ser más difícil tenemos que sacar no solo más bichos sino imposiblemente más duros pero claro si todos esos bichos son imposiblemente duros pues te hartas obviamente nadie puede pero al final todos los combates se vuelven muy muy iguales y además me hice un personaje un cypher que desde nivel 2 tenía el conjuro roto el conjuro roto o sea tenía un conjuro que tiraba cuchillos ¿vale? cuchillos mentales siónicos o lo que sea que daba a unos personajes y va rebotando entre ellos y creo que en todo el juego no he conseguido o sea mi personaje iba de eso de lanzar conjuros iónicos y claro cuando consigues el conjuro que hace eso no sé 5 minutos después de empezar la partida y llevas 30 horas de juego y no has conseguido un conjuro mejor has conseguido más conjuros ¿vale? has conseguido algunos que dices ah mira esto es interesante pero luego llega el combate y dices ¿por qué no estoy tirando el otro conjuro que hace más daño? ¿sabes? y los mata a todos antes pues hace básicamente el personaje hacía eso disparaba eso ah y entre tiempo y tiempo disparaba el plan de pus eso es un poco coñazo tío era bastante coñazo por eso dejé de jugar en estos juegos en los que de repente tienes algo que está roto y ya está ¿sabes? y sobre todo si te lo dan al principio porque si te lo dan cerca del final pues te dicen pues mira en la recta final me pongo a romper el juego claro pero si te lo dan tío al principio uff y eso eso me pasa con el plan yo me acuerdo por ejemplo con el Baldur's Gate originalmente cuando era pequeño pues tardaba 100 días en hacer nada porque tenía que descansar después de todos los combates porque era un hoy por hoy me creo un personaje en los juegos solo ¿vale? cuando vienen los miembros del grupo le digo que no molesten y ya está ¿sabes? o sea le digo sí, sí, sí espérame ahora voy a por ti a recogerte para que sigamos con la misión y no vuelvo nunca por ello ¿sabes? me hago un solo personaje y me recorro es en plan llego a una zona y digo vamos a ver lo tengo que limpiar de arriba a abajo y lo hago ¿sabes? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? y ya está o sea y muchos combates los combates morraya en el Baldur's Gate enseguida enseguida tienes equipo con el cual te acercas le haces pam y explota el enemigo y ya está puedes seguir si el combate era morraya ya lo puedes olvidar en este juego en este juego una de las cosas que tienes que está muy dirigido no puedes ir a donde quieras las zonas se van abriendo con el tiempo y tienes que hablar con alguien para que te diga y generalmente tienes tres quests a lo sumo que están funcionando a la vez y esto como bastante eso fue bastante dirigido y eso hace que los combates pues son los que son básicamente no hay respawns creo entonces es creo que hay una cosa que no he comentado del juego que me ha gustado mucho bueno dos cosas una de ellas vamos a empezar porque me ha gustado menos pero está bien son las agujas que vas conquistando a lo largo del juego en el Piers of Eternity llega un momento que salen del suelo cuando sí símbolos fálicos son 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 unas torres enormes gigantes pero muy gigantes por lo visto nadie sube arriba hasta que llegas tú y activas una porque eres el elegido bueno no eres el elegido pero eres el elegido vale la cosa es que creo que conquistas cinco a lo largo de la partida y cada hora puedes construir una cosa puedes decir ah pues aquí voy a poner una herrería y aquí voy a poner una biblioteca y aquí voy a poner no sé qué y dependiendo de lo que pongas contratas a gente puedes tener un número de personas ahí y entonces dices pues quiero tener a un vendedor de armaduras pesadas vale entonces lo tienes que tener en la forja y no puedes tener todo lo que te ofrecen todos los sitios a la vez pagas mantenimiento por ellas también y tal pero la cosa es que está guay eso en el en el Piedras of Eternity era solo una una fortaleza era todo la misma fortaleza lo hacías todo ahí y hasta era simplemente para echar pasta en este me he dado cuenta que tenés muchísimo más pasta que en el Piedras of Eternity haces un montón de pasta imagino que porque es más corto consigues un montón de morralla que se vende muy bien lo cual está bien nunca he tenido no he necesitado dinero en ningún momento del juego los objetos son un poco más interesantes pero de todas formas entonces ¿para qué metes dinero? ¿sabes? hay juegos en los que el dinero siempre tienes de más aquí a ver me he quedado como muy justo de pasta para hacer alguna cosa si ha habido algún por ejemplo algún personaje que no he podido reclutarlo para la aguja nada más me lo han ofrecido por dinero sí he tenido que he dicho bueno pues hago una más borra más y luego cuando vuelvo ya sí puedo vale o sea el juego es eso eso no es problemas de pasta es lo mismo está bien lo que pasa es que me imagino que a la mitad del juego lo mismo se romperá el dinero vale te darán cuatro objetos que valen mucha pasta porque son muy únicos y tal y dirás esto es una puta mierda que no voy a usar nunca lo venderás todos por un montón de pasta y ahí te olvidarás y te sacas ahí y una cosa que tiene muy guay el juego es el tema de sellos y tal que básicamente creas tú los conjuros no el juego no tiene conjuros como tal tienes en pergaminos y tal de contra las runas porque se supone que todos los conjuros los hacen los arcontes estos o sea la gente que hace magia hace la magia de los arcontes entonces el arconte tiene que haber dicho cómo se hace el conjuro para que otra gente lo pueda hacer entonces mezclas runas y básicamente tienes como un núcleo y otra cosa en plan vida y vida le pones pues hacer que sea un conjuro de curar o un conjuro de yo que sé de destrozar las mentes o algo así y luego tienes como creo que son ocho acentos y los acentos pueden alterar cosas como ah pues vamos a hacer que sea un rayo o vamos a hacer que el área sea mayor o que el efecto sea más poderoso o que entonces te van exigiendo más de la habilidad tradición que es lo que usas aquí para hacer magia básicamente o bueno es lo que representa magia tradición y nada pues te lo equipas y en cualquier momento pues cambiar o sea puedes bueno en cualquier momento en combate no puedes pero fuera de combate pues decir ahora he conseguido una mejora mejor un acento mejor en lugar de más 25% de daño puedo hacer más 30% de daño pues cambio el viejo pero el nuevo si te da la tradición en el personaje para hacerlo y ya está y todos los conjuros son así o sea tienes también habilidades y tal que son conjuros básicamente pero tienen todo un sistema ahí que está está bastante bien ese sistema me ha gustado me ha gustado bastante está chulo si si es por cómo lo comentas esto pasaba en el Morrowind y en el Skyrim en el Skyrim no en el anterior en el Oblivion en alguna expansión metieron en hacer los conjuros también y eso mola o sea en el Morrowind era lo mejor porque te hacías te lo ponías en un guante decías vale quiero que mi guante derecho tiene bolas de fuego y que mi guante izquierdo tiene bolas de hielo y que mi túnica me haga volar entonces voy a ir planeando tirando una bola de fuego con la mano derecha una bola de fuego con la mano izquierda así hasta el final del juego ¿sabes? y hacía las cosas y eso me volaba mucho o sea eso volaba mucho pero claro en esos juegos pasa que el juego lo matete y te dice bueno que haga lo que le salga del rabo ¿sabes? si lo quieres romper que lo rompa claro pero en estos juegos que son así más pues eso el otro rollo es no sé en mola que exista bueno en general Tyranny un juego decente si si te gustó Pirates of the Trinity Tyranny está está bien Obsidian hace buenas cosas sí New Vegas por ejemplo New Vegas está muy bien es mejor que que los otros dos que los de Bethesda hay una cosa es el Neverwinter Night 2 es un mojón ¿vale? es muy malo tiene en algunos aspectos es mucho mejor que el original ¿vale? sobre todo cuando te pones a programar para el juego y demás para hacer mods y eso es mucho mejor el motor es mejor también y demás los personajes son horribles ¿vale? el diseño del juego es horrible porque está basado en el diseño de mesa que en la tercera edición es es muy feo ¿vale? 3.5 pero bueno hace muchas cosas bien el juego el problema es que la campaña original era una puta mierda ¿vale? la segunda campaña otra puta mierda pero hay una campaña una expansión que sacaron que se llama La Máscara del Traidor creo que y creo que hasta lo he dicho en algún otro podcast es muy 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 buen juego es o sea es una campaña es una expansión y es una campaña tan larga como la campaña original y esto a niveles altos porque era la campaña en la que o sea era la expansión en la que sacaron los niveles épicos y demás creo y sí vamos o sea me imagino que de o sea sí sí empiezas a nivel 15 vale de 30 en lugar de en lugar de empezar a nivel 1 empiezas a nivel 15 y y es es una campaña acá es muy muy plan escape es tu personaje devora almas vale es el elegido pero está hecho de una manera muy guay eso sí está metido el problema es que está en el Neverwinter Night 2 en lugar de ser su propio juego pero bueno Obsidian a veces hace cosas guays a veces se les va mucho se les va mucho la esta y hacen pues eso cosas de Tyranny o sea en Tyranny eres el malo vale esto no sé si lo he dejado claro pero tu personaje es malo es malo o sea Kiros es un dios malo vale es un dios legal maligno es unificar a todo el mundo o morir sabes de hecho cuando empiezas lo que estás haciendo es llevar un edicto que es un conjuro que afecta a todo bueno afecta a mucho vale y son conjuros que Kiros escribe vale y manda llevar a la gente y no Kiros propiamente no puede cancelarlo o sea es en plan incluso durante la intro de estar creando el personaje y demás es en plan bueno pues llevaste el conjuro del edicto de Kiros del fuego el edicto del fuego y el edicto del fuego es que la tierra esta toda esta región entre en llamas hasta que este libro salga de la biblioteca vale siempre tiene una forma de pararlos pero bueno o sea empiezas el juego y la biblioteca sigue llamas sabes es como toda la región está ahí o sabes el edicto de la tormenta que básicamente se lleva una provincia entera por delante entonces la convierte en una grieta o pues cosas de esas en el juego cuando empiezas vas a programar un edicto que todo el mundo va a morir a menos que pase tal y cual todo el mundo de esta región eso es lo que obliga un poco a que las cosas vayan adelante y de hecho tienes 7 días para hacerlo 7 días en el juego y me sobraron 3 días vale tampoco es que estés ahí super vamos yo veía el temporizador y decía me quedan un montón de cosas por hacer así que sin prisa sin prisa claro el juego te está diciendo pero venga que hay que hacer esto que vas a morir todos y tú no 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 perdona tengo que devolverle a este chaval su cometa que se le quedó ahí atascada en el árbol y luego voy a pegarle el petazo es súper es súper típico de juego de rol el pues eso de ponerte a hacer cosas ahí que Skyrim lo típico que te puedes creer que nunca he matado a Alduin en Skyrim que he ido hasta ahí tengo 250 horas así en Steam en Skyrim vamos a ver Elder Scrolls 303 estas 3 horas y nunca he ido hasta matar a Alduin incluso cuando he dicho venga esta partida es la buena es la que voy a hacer la trama al fin para ver las cosas voy a pasar el juego es que me aburre tanto la trama del juego sabes que es como bueno en fin en fin pues eso Tireni eres el malo por eso se llama Tireni no sé en fin ¿quieres? sí sí venga vamos a empezar con las noticias no ¿qué ibas a decir? ¿qué ibas a decir? no que que eso que casi hasta el final no has dicho que o sea lo has dejado entrever pero no habías comentado que que eras el malo el malo el malo es eso o sea no de tanto forma a ver no hay nadie bueno en el juego técnicamente así que tampoco el personaje puede ir en plan siempre ay pero pero ¿por qué te pones a la ley de Kiro si eres el dios verdadero? ¿sabes? no seas tonto anda venga únete además tiene mucho rollo de eso de no 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 si la gente se rinde nos tienes que aceptar la rendición ¿vale? igual por cierto pensaba que era para un grupo de los malos ¿vale? que era de los de ahí o sea teníamos los los agraviados y los y el cántico escarlata pero parece que alternan quien quien es el que el que considera eso correcto ¿sabes? según según interesa en el momento y bueno una cosa que he notado la traducción el juego está traducido en español las voces no por supuesto hay muchas voces pero no están traducidas pero el texto o sea está bien en general pero tiene unas cuantas erratas erratas tochas ¿no? sí se notan o sea faltan ahí al ojo como también una cosa que me ha molestado mucho del juego bueno igual igual es que no lo he entendido bien pero hay hay cosas que parece que se refieren con distintos nombres según cuando está hablando la gente y luego cuando aparecen ¿sabes? hay un tipo de enemigo que llaman el látigo los látigos vamos y y no se no aparecen con látigos aparecen como azotes ¿sabes? como vamos a ver el azote es un tipo de látigo o o es que alguien tradujo azote de un lado y de otro lado de otro lado eso es eso no sé en fin bueno no sería extrañar eso lo hacen algunos juegos iba a decir muchos muchos tampoco pero no no sería el primer juego que traduce las cosas como le da la gana es eso no sé eso es que se me pega en el ojo porque a veces pues estorba para entender lo que está pasando ¿sabes? no sé si es todo lo que se refiere o es en el caso de ese brazo tiene el látigo pues bueno puedes ver más o menos que no sé cómo será en inglés no creo que sean whip ¿sabes? o bueno en fin noticias ¿te parece? perfecto vamos a decir rápidamente ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? es que iba a decir rápidamente pero estoy viendo las noticias y no sé no sé bueno la NES Mini salió ya ya se ha agotado en todos sitios salió ayer ¿no? creo que sí hoy es sábado como hemos dicho pues ayer viernes y agotada está en todos lados no sé ¿opiniones en la NES Mini? no sé si hemos tenido opiniones antes sí creo que tuvimos algún podcast en algún podcast lo mencionamos pero bueno la cosa es que a mí me parece bien me parece bien porque porque está bien hecho quiero decir si si vas a hacer una consola retro retro actual es decir sacar una consola antigua ahora tienes dos opciones una es hacer lo que ha hecho la NES Mini y la otra es hacer la consola como era en su día hoy en día teniendo en cuenta que eso es muy difícil porque los los componentes ya no no se fabrican pues pues esta es la mejor de las opciones hay más opciones desde luego pero no buenas o sea puedes hacer como Sega y sacar pues como las las Mega Drive de Radica y de ¿cómo se llamaba la otra empresa que las hacía? una era Radica y la otra era bueno hay dos ¿vale? hay dos tipos de Mega Drive de no me acuerdo cómo se llamaba la otra ¿de Tectoy? no Tectoy son las brasileñas que bueno que también pues las fabrican pues está Blaze At Games At Games At Games pues bueno esas consolas como ya lo he comentado alguna vez en algún podcast son GOAC que básicamente es toda la circuitería de una Mega Drive en un solo chip y es es mal porque no funciona bien porque tiene problemas con el sonido tiene problemas con la velocidad de los juegos y todas esas cosas entonces si lo quieres hacer bien las dos únicas opciones que tienes es una consola de la época tal cual vendida hoy en día o esto o una emulación decente con un sistema potentillo ¿has visto alguna vez una Red Ronde 5? no o sea funcionando no porque la cosa de la Red Ronde 5 es que es también es emulación es emulación pero puedes meter el cartucho lo que hace es que cuando metes el cartucho hace un dump del ROM carga la carga la ROM y eso pero bueno la cosa es que me imagino que hay emuladores que funcionarán mejor que otros ¿la Red Ronde 5 no era compatible con Nintendo 64? puede ser sí pues eso no creo que vaya bien no lo creo de hecho terminando ¿con qué es compatible? ¿estás mirando? no 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 estaba mirando cosas sobre la NES Mini porque bueno eso es el juguete de estas navidades a mí no sé es que por ejemplo he leído mucho en plan la gente decir no es que cuando lo hace SEGA o cuando lo hace SNK o quien sea os quejáis y sin embargo con la NES Mini no y la cosa es que bueno la cosa es que la NES Mini no es un mal producto ¿vale? o sea es un producto que es lo que es o sea vale 60 euros tiene 30 juegos te puede parecer caro te puede parecer barato a mí me parece caro y bueno caro no es caro porque porque tiene las licencias como bien comentamos en el podcast en el que estaba Laza no es lo mismo vender un cacharro con ROMs sin licencia que con licencia pero pero bueno a mí la NES Mini no me interesa yo tengo yo tengo una Twin Famicom con un Everdrive y si quiero cargar cualquier juego de NES pues solo tengo que encenderla sin embargo pues entiendo que sí que haya que haya gente que le interese pero desde luego lo que no se puede criticar es el tema de la emulación y tal porque va bien o sea porque es una es una emulación muy decente le faltan cosas entonces sí le faltan cosas obviamente como a todo porque obviamente tú también en tu casa con tu ordenador emulas como te da la gana te puedes meter shaders te puedes meter puedes hacer muchas cosas que puedes jugar online puedes en fin ya sabes por dónde voy pero que como cacharro no está mal o sea el tema por ejemplo la Neo Geo X Gold que salió hace unos años que básicamente era una Neo Geo portátil con juegos metidos también igual que la Mini NES con juegos metidos en memoria y tal eso era un despropósito o sea era cara cara de cojones mucho más cara que la NES Mini emulaba mal lo que tenía dentro era una versión de Final Burn Alpha y no habían pagado la licencia del emulador o sea estaban usándolo o sea creo que Final Burn Alpha de hecho creo que es es libre pero aún así ¿sabes? o sea ellos se estaban beneficiando de o sea es código abierto pero no es libre más bien ¿sabes? entonces ellos se estaban se estaban beneficiando de de un emulador que ellos no habían creado y que lo estaban usando sin sin los permisos de de sus creadores y y además que eso que era caro y que emulaba mal tenía tenía frame skip es decir el juego saltaba frames para para funcionar bien el sonido petardeaba de la hostia era muy sonaba muy muy latero y tenía input delay o sea tú cuando pulsabas un botón el juego tardaba un tiempo en reaccionar por lo tanto vamos para juegos arcade sobre todo es bien si si para juegos de neo geo eso es genial sabes te pones a jugar al yo que sé al world heroes y no puedes ganar ni un combate porque porque tienes input lag la la NES mini lo que tiene es que funciona al menos en lo que se propone funciona estoy mirando los juegos estaba mirando bueno no sé al menos una cosa que tiene es que si si quieres comprarte un mando un mando horrible pues ahora va a haber más ¿sabes? ese mando nostálgico de mierda de la NES que se teclaba por todos lados que es totalmente anti anti ergonómico para seres humanos anti ergonomía pero bueno si estás en plan hipster pues puedes colgártelo del cuello o sea yo jugaba paso a esto a ver lo mejor la movida la movida es que lo bueno que tiene el mando en concreto es que es compatible con Wii con Wii U si lo mejor es que tienes que ponerte la Wii en las piernas para que te llegue el cable o sentarte a un metro de la tele la Wii si la mini NES bueno la mini NES o si puses el cable no entiendo vamos a ver tiene un cable cortísimo estos mandos si muy muy corto si es compatible o sea como es compatible el cable va al mando lo enchufas al mando el mando NES lo enchufas al Wiimote ah al Wiimote interesante hostia cabra puta bueno eso lo hace mejor lo hace mejor que jugar la cosa la cosa es que no tienes que conectar el mando a la Wii o a la Wii U ahí directamente lo conectas al Wiimote como el mando clásico como el Nunchuk y como es esa conexión entonces el problema de la NES mini es que bueno el cable es muy corto pero bueno también eran muy cortos los cables de la NES pero bueno también es verdad yo tengo yo tengo una Twin Famicom tío y dudo que sean más cortos que los cables de la Twin Famicom si pero es que esto viene bueno los cables de los mandos de NES eran más largos pero bueno esto viene de que en Japón no super largos pero si en Japón en Japón la gente vive en el suelo entonces si no o sea duermen en el suelo comen a nivel del suelo o sea no usan sillas por lo general al menos los más tradicionales la gente menos occidentalizada no utiliza sillas ni camas utilizan pues futones y cojines la cosa es que claro las consolas tenían cables muy largos de la consola a la tele pero muy cortos de lo que es de la consola a la persona o sea la gente juega con la consola al lado y por eso de ahí tienes cosas como que la Master System tenga el botón Start en la propia consola en lugar de en el mando o que los cables de los mandos de Famicom es vamos o sea es ridículo sí que además vengan pegados no se puede sacar el mando no se pueden sacar no se pueden sacar o sea a ver si lo abres si abres la consola el mando está conectado con un conector que desconectas y conectas otro en el caso de que resustituirlo pero no no es un no tiene una clavija por fuera que pueda desconectar o desconectar el mando o sea la consola viene con dos mandos y ahí están probamos además la cosa lo curioso de la NES es que en la Famicom la NES japonesa por ejemplo como tenía el mando número uno y el mando número dos no eran iguales el mando número dos no tenía micrófono ni Start ni Select exactamente el mando número uno tiene Start y Select y el mando número dos tiene un micrófono pero no tiene ni Start ni Select y lo del micrófono es una vanguardia porque tú te puedes hablar por el si tú te pones a hablar por el micrófono el mando dos y suena suena en la tele ¿sabes? juegues a lo que juegues estás jugando al contra y te pones a hablar al micrófono ¿sabes? y suena ahí en la tele si usan cuatro o cinco juegos tampoco se usan en muchos si no no se usa prácticamente por ninguno sí muy poco pero bueno la funcionalidad están todos los juegos quiero decir y tú te y es una tú puedes subir y bajar el volumen del micro y si lo tienes puesto ¿sabes? o sea si lo tienes a tope y te pones a jugar y estás ahí jugando con el mando pues oye pulsando los botones del mando ¿sabes? ¿cómo debe ser? bueno de todas formas que tenga que tenga los cables cortos tampoco tampoco un valor para esta consola porque total como va a estar va a estar en la balda en la estantería no y han han sacado cables alargadores sí aunque eso ya existía eso ya existía porque no los ha sacado nintendo que conste pero sí existía porque también había alargadores para los es el mismo tipo de alargador que pues el del mando clásico el nunchuk y todas estas cosas pero bueno si si queréis sorprender a alguien estas navidades mira esto que no que lo querías que tienes lo querías pensar que regalarte puedes pues bueno la NES Mini es una opción si no pues siempre puedes pillar un un mini ordenador Android de esos que vienen con 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 2 gigas de RAM y le puedes instalar retro retro pie retro cosa y retro arc retro pie retro retro lo que quieras shaders CRT y esas cosas y ver el juego bueno la NES Mini viene con un shader CRT eh sí sí te viene con un shader CRT ¿has visto? vídeos sí no es muy bueno no es muy bueno no no es muy bueno podemos podemos hablar de los shaders sí esto es esto es algo que llevamos un tiempo queriendo queriendo mencionar en el podcast pero es un tema un poco técnico bueno sí y no porque a la vez es algo que cualquiera puede usar y cualquiera puede ver entonces está muy bien porque pues cualquiera puede juguetear con los shaders ¿sabes? ají le interesa entonces bueno a pesar de o sea lo malo es hablarlo en podcast porque no puedes enseñarlo ¿sabes? no puedes de fondo tener un vídeo con X shader y que la gente vea como se ve pero bueno yo creo que es un tema es un tema interesante y más ahora ya te digo con el rollo de retro arc aquí la biblioteca de shaders inmensa que tiene son bastantes vale vamos a explicar primero lo que lo que son los shaders ay uff empieza a ver no la cosa es esto seguro que lo habéis visto en muchos juegos sobre todo los juegos que llevan rollo retro que es sobre todo los que llevan rollo pixel art vale cuando tú ponías un juego en la televisión una televisión de tubo y era era pixel art porque era lo que había o yo que sé un juego de la NES un juego de la de la Mega Drive o de lo que fuera no se veía como se ve si lo enchufas a un monitor HDMI o sea HDMI un monitor en alta resolución un monitor LED o LCD porque ni siquiera o si si emulas o sea emularlo si la 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 aunque o sea porque la cosa que tiene la emulación es que por lo general si tú vas a emular en yo que sé bueno si emulas en una consola por ejemplo si emulas en Xbox o en Wii o lo que sea si ahí no hay problema pero si emulas ya en cualquier cosa que sea PC pues no sé como tengas un un monitor VGA CRT de más de 800 por 600 también te va a pasar o sea no es solo cosa de los CRT sino también es cosa de la resolución si la la movida es que a ver los CRT es los tradicionales tienen un número de líneas verticales pero lo que no tienen son son píxeles o sea como tal un monitor CRT no tiene píxeles es una señal analógica y bueno por eso tienes esos escalados tan peculiares que en los monitores modernos no tienes no tienes escalado en no tienes escalado pero no sacas la imagen de la pantalla ¿vale? los iniciales si te acuerdas que podías mover todo fuera pero en general están es lo que es si tu monitor es en 1080p pues tendrá 1080px de ancho 1080px de ancho eso 1080px de ancho había dicho de ancho en lugar de alto 1080px de alto 1920px de ancho y el monitor lo sabe el ordenador lo sabe y el primer píxel va a ser el 00 y el último va a ser el 1919x1079 ¿vale? y esos son los que son en un CRT eso no es así exactamente y eso algunos juegos lo usan de una manera o de otra de hecho por ejemplo si nos vamos muy atrás en Atari hay juegos que no tienen ni siquiera píxeles cuadrados tienen píxeles rectangulares que son una resolución que luego cuando se saca por el monitor el monitor pues los elementos y tal los estira horizontalmente para rellenar la imagen en el tubo entonces el píxel lo tiene porque es un cuadrado ¿vale? la idea que tenemos de un píxel actual es un poco específica a como lo usamos en el día a día pero un píxel puede ser cualquier cosa o sea es el elemento más pequeño de una imagen o de chip entonces puede ser cuadrado puede no ser cuadrado de hecho en la NES los píxeles no son cuadrados y si juegas pixel perfect simulas pixel perfect en plan pues también los píxeles tal cual son los juegos están súper estrechos la NES Mini por cierto tiene una opción de display para ponerlo a 4 tercios lo cual tampoco es correcto la resolución de la NES pero tiene una opción pixel perfect si pero la opción pixel perfect es eso pues los píxeles ocupan un píxel de alto y un píxel alto y está está stretch o sea tiene modo tiene modo 4 tercios y luego tiene el modo pixel perfect de hecho el modo que tiene el shader CRT es a 4 tercios y luego tiene el modo pixel perfect que está todo estrecho eso es es estrecho porque es eso los píxeles son cuadrados pero lo que digo es que 4 tercios tampoco es como se veía la NES la NES usa 8 séptimos a 4 tercios a 4 tercios sea tu tele sí pero ahora sí o sea en general la NES funciona a 8 séptimos es más y la Super NES también pero bueno o sea esto se ve por ejemplo si juegas al Metroid ahí se nota enseguida es el típico juego donde si pones pixel perfect los círculos no son círculos pues o sea las cosas circulares no son circulares y como está lleno de cosas que son como circulitos y tal sobre todo cuando vas ahí a a la zona de Ridley y todo eso se ve mal o se ve mal pero bueno CRT pues eso tenían sus formas entonces eso añade añade un elemento el hecho de que los píxeles no sean necesariamente cuadros por ejemplo eso llega de un elemento que cuando lo estás simulando el juego pues si no lo pones así el juego se ve mal como por ejemplo en la NES mini si pones el pixel perfect pues si ves los píxeles tal cual pero se ve mal o sea el juego se ve feo se ve estrechado y demás entonces esa es una de las cosas otra de las cosas que tenía es que bueno pues la forma en la que están hechas los los electrones se disparan contra la pantalla y tal las líneas se ven como tal realmente a ver hay distintos tipos de CRTs ¿vale? de CRT sí hay también o sea con esto se refiere me imagino te estás refiriendo a las rejillas sí o sea un monitor de estudio de estos un PVM o como se llamen esos no funcionan exactamente igual no ves porque las rejillas ni siquiera tienen o sea lo bonito es que tienen rejillas verticales ¿vale? y es muy raro tienes el asado más y demás la movida es que pues eso tienes entre una línea y otra a menos en las televisiones de consumo normal las que pues es que te comprabas en el en el Eroski ¿sabes? de la marca Blue no me acuerdo lo que se llamaba Blue Sky Blue Sky esa es eh eh esas ese monitor bueno de televisión vamos a poner que te gastas una pasta y te compraste uno de 30 de 30 pulgadas tenía las mismas líneas de alto que pues las de 11 pulgadas ¿vale? entonces se ven las líneas se ven y no se notan tampoco es que sean hay quien las pone súper salvajes tampoco eran tan salvajes no veías líneas alegras en medio de la pantalla pero si te acercas mucho a la pantalla pues puedes ver puedes ver que hay y depende depende también o sea por ejemplo yo que que he tenido muchos CRTs sobre todo pues porque van pasando los años y van cascando y los por ejemplo hay los los Sony ¿sabes? que los los Sony Trinitron que son televisores que la gente pone que son cojonudos y las que lo son sobre todo son cojonudos porque aceptan aceptan muchas frecuencias diferentes o sea bueno frecuencias tienen todos los estándares así más más comunes ¿vale? entonces por ejemplo si pones un juego japonés en en la tele por RCA lo vas a ver bien no como la gran mayoría de teles que se veía en blanco y negro porque no no aceptaban la norma y demás entonces en los en los Sony tío se ve muchísimo o sea lo que en general lo que es las las scanlines en mazo sobre todo en pues sobre blanco sobre blanco las notas un montón pero en cualquier caso incluso vamos en cualquier televisión que no se ha acercado un montón a la televisión a mirar la gente es mucho más salvaje sí la gente lo oscurece mucho pero eso también pasa generalmente eso oscurece la imagen vale las scanlines y demás oscurecen un poco la imagen por más que luego tú subes el brillo sí ya está si tu monitor se ve un poco oscuro pues le subes el brillo y ya está pero bueno ya entramos en los others vale la cosa es eso quien nos ha acercado alguna vez a un monitor a una televisión y se ha acercado mucho y ves ves la rejilla de de hecho ves las líneas roja verde y azul o sea ves una línea roja verde y azul que va de arriba abajo y se repite patrón roja verde azul roja verde azul roja verde azul el RGB exacto entonces los monitores actuales creo que ni siquiera tienen las rejillas así sino que los píxeles suelen ir los leds suelen ser como cada píxel tiene los tres ¿sabes? sí o sea claro antes tú tenías las líneas de arriba abajo ¿vale? entonces eso implicaba que pues el píxel entero es como tres de ancho ¿vale? es tres de ancho y uno de alto lo que pasa es que tenías una escala por encima y una escala por debajo así que así cada bloque eran realmente nueve píxeles por así decirlo cada píxel en pantalla es nueve píxeles o bueno o seis según como lo veas porque la escala de arriba también afecta a la de abajo a la de abajo o sea claro eso es una de las cosas el color se pasa de 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 un píxel al siguiente y cosas así porque no es perfecto si tienes un píxel blanco y al lado tienes un píxel negro ese negro va a estar iluminado no como blanco pero pero si ya tener luz claro de luz claro y y a veces se nota también pues con algunos colores que no todas las teles hacían los colores igual de bien pero te puedes tener eso puedes tener un píxel rojo completamente rojo que ilumina los píxeles azules o sea el bueno los píxeles azules ilumina vamos a ver te puedes tener un píxel rojo y el problema es que los la el color de ese rojo se vierte sobre el azul y el verde alrededor y si te acercas mucho lo ves de hecho voy a voy a poner esto de porta voy a poner una imagen en la que se vea toda la morfidad esta de estar mirando la imagen completamente de cerca vale el caso es que hacer eso es difícil vale si queremos replicar eso en programa pues yo quiero jugar ahora a la consola como se veía entonces hay un montón de artefactos realmente que son son errores vale pero le dan esa apariencia a a los juegos a ver digo que son errores en el sentido de que cuando cuando esta gente está diseñando los juegos cuando está haciendo los diseños pues obviamente lo hacían en sus herramientas no lo hacían directamente en la consola en un monitor TRT lo hacían en un ordenador que los monitores VGA de los ordenadores son generalmente mejores si es que esto es lo que he ido antes el VGA funciona de una forma que ya no o sea el VGA lleva el el no sé o sea es si un monitor LCD de la época VGA contra un CRT VGA o sea el LCD es que se queda muy atrás o sea un CRT VGA te da una calidad increíble muy buena a día de hoy todavía muy competitiva si o sea en aplicaciones de diseño y tal o sea en sitios de diseño los los LCD tardaron muchísimo en empezar a siquiera ser planteados como una opción porque porque no te daba o sea si tenías un monitor de estos de 24 pulgadas o algo así creo que eran los de 1600 por 1200 que era una monstruosidad si era un buen monitor te daba mejor color y mejor todo que cualquier LCD de la época estamos hablando antes de HDMI también estos monitores de VI si si estamos hablando de VGA de VI pero bueno el he perdido un poco el hilo vale el caso es eso esto el diseño se diseñaban queremos replicarlo entonces eso la gente lo diseñaba en esas cosas lo diseñaba en un monitor de ordenador normal entonces es verdad que no diseñaban diciendo hostia aquí va a haber color blitz y demás y va a hacer pero claro obviamente cuando estás testeando el juego pues si lo ves vale o sea tú haces que las cosas funcionen lo mejor que puedes si dices hostia si saco esto se ve esto se ve azul si no tendría que ver ese azul pues lo cambias vale o sea tampoco simplemente bueno pues pues nada pues es que somos retro porque obviamente no era retro entonces pero pero bueno al mismo tiempo pues una vez estaba ya ahí funcionando pues las cosas tenían un aspecto un aspecto que fuera los juegos tenían el aspecto que tenían el problema es que cuando los emulas no funciona en absoluto no o sea y ni siquiera o sea tampoco hay que irse a la emulación o sea yo que grabo la gente que sigue mi canal ya lo sabe grabo mucho desde las las propias consolas de verdad claro tú cuando capturas yo que sé te pones a capturar Megadrive y tú lo que recibes claro eso no está procesado por la televisión o sea es que también pues todas estas cosas que hablamos por ejemplo antes hemos mencionado el brillo o sea es de que las escándalas oscurecen y tú claro le aplicas brillo tú ves la señal la señal RCA videocompuesto de cualquier consola y eso es un grumo o sea es un grumo negro hay no hay dios que vea nada y tienes que añadir un montón de brillo y contraste y quitar saturación y demás en posproceso porque es que si no se ve casi negro ¿vale? y eso es una cosa por ejemplo que bueno casi negro no pero se ve extremadamente oscuro y eso es una cosa que hacían también las televisiones de la época y eso pues controladores de brillo color contraste y tal para hacer que se vea bien o sea se vea bien una señal que es una puta mierda entonces pues eso muchas veces no hace falta ni siquiera irse a la emulación porque tú normalmente cuando emulas de hecho eso está bien el brillo el contraste y tal por lo general en los emuladores ya está bien ¿sabes? no recibes una señal de vida analógica hecha trizas que tienes que arreglar con otras cosas y eso es muy interesante ver como es de verdad la señal la señal analógica que enviaban esas consolas porque está hecha mierda y luego la tele es la que se encargaba también de pues de hacer que eso luzca mejor pero sobre lo que comentas de la emulación sí básicamente el tema es que no es solo la emulación es todo el rollo retro hay juegos nuevos que tienen por efecto CRT o filtro CRT o scanlines o cosas así ahí es a lo que vamos con los adders vale eso hoy por hoy lo que se hace es ese efecto también se emula vale es como pues eso después de que se ponga la imagen o de que se quede la imagen del juego y tal pues se aplican unos efectos en la GPU post procesados post procesado eso es en los que bueno pues hay muchas cosas que se pueden hacer lo más simple suele ser simplemente tener unas scanlines de izquierda a derecha he descubierto por ejemplo en PCSX estos no me gusta mucho el de izquierda a derecha he visto que el diagonal curiosamente funciona bastante bien pero bueno es y y simplemente el hecho de tener unas líneas horizontales hace que muchos juegos luzcan mejor curiosamente sobre todo cuando sube la resolución que bueno eso es mucho también del problema es coger juegos que tienen una resolución que sea y ponerlos en una resolución que igual en muchos casos ni siquiera es se sube de forma entera vale o sea tienes tres veces y media la resolución del juego original pues claro cuando tienes que tratar ahí los píxeles o sea tenías un personaje que era 16 píxeles de alto y y lo multiplicas por 2 y medio por 3 y medio cosas así por los resultados puede ser un desastre o sea hay un píxel que está o no está entonces bueno pues tienes filtrados bilineales por ejemplo bicúbicos o cosas de esas o el filtro lanzos que hacen que más o menos la cosa funcione y luego puedes aplicar la parte de otras de estas cosas de hecho esto es algo que comenté alguna vez con 4K que podemos tener nueve nueve veces la resolución original de los juegos en 240p se nos abre muchas posibilidades una vez exactas sí se abre ese es el tema se abre la posibilidad de hacer cosas guays como básicamente emular incluso la rejilla entera de píxeles de una televisión porque puedes poner más píxeles por cada píxel y eso hace auténticas locuras en tema de shaders vale el problema no es que existan los shaders porque existan está muy bien hay un problema que es el cómo se implementan en algunos sitios como por ejemplo la net mini la net mini o juegos hay miles de juegos eso es hay un montón de juegos que lo intentan y se agradece el esfuerzo de haberlo puesto pero parece que nadie nadie recuerda como era una televisión imagino que habrá gente que ya no tenga acceso a televisiones de estas pero vamos que normalmente hacen un es que los shaders sobre todo suelen ser o sea los shaders de los videojuegos vale los videojuegos que se hacen ahora que les meten shaders para parecer más retro suelen ser muy bestias o unas scanlines negras gordas que no se ve nada o un blur que tampoco te deja ver nada un un brillo unos parpadeos interferencias efectos VHS que es la cosa o sea yo no jugaba a ver yo he jugado a la consola a través del video y no se veía así vale ahora si hubiese grabado lo que estaba viendo y luego lo estuviera viendo después después de haber grabado siete veces en la misma cinta pues posiblemente si se vería como en alguno de estos juegos vale lo típico que se va destrozando la imagen cada vez más si si y más en las cintas VHS que si pues lo que tú has comentado si grababas sobre una cinta ya grabada cuanto más grave es más calidad pierdes esto de hecho con alguno de los juegos que he subido al canal que tienen las opciones y tal me acuerdo del Bullshot tenía un efecto CRT que era eso era un efecto VHS pero así recientemente por ejemplo tenía el Patcher que también tenía un efecto CRT que desde mi punto de vista era bastante malo para juegos así que recuerde a veces te pones simplemente efecto retro cosas así es que pero es que lo hacen incomodísimo por ejemplo el el Modern Russia Blitz también tiene tiene un un shader CRT y es horrible también o sea no mete unas scanlines muy gordas mete un pues ya te digo sube la gama muchísimo y hace que los colores te dejen ciego es incómodo es jugar así o sea y es que a lo que queremos llegar ahora llegaremos es que esto se puede hacer muy bien en RetroArk por ejemplo hay un montón de shaders como había apuntado Jiru hay en realidad a ver vamos a ver RetroArk es un buen punto para empezar ¿vale? no tiene los mejores shaders que existen pero muchos de esos shaders pues por ejemplo requieren incluso en casos hardware específico por ejemplo yo tengo un pack que no funciona con más que con con tarjetas NVIDIA que yo no tengo así que no puedo usarlo pero por por los lenguajes que son los shaders y lo que sea pues solo tienen soporte para algunas requieren pues eso tiene que ser una NVIDIA y tiene que ser a partir de esta generación porque si no no funciona y tal pero eso hay si si estáis simulando por ejemplo el RetroArk está está muy bien bajarse el pack de shaders que trae y tiene tienes opciones simplemente con irte a CRC hay uno ahí el Easy Mode Halation por ejemplo el Easy Mode Halation me encanta ese shader se le gusta mucho a Jiru hay unos cuantos con Halation el Halation es es lo que hemos comentado antes precisamente es cuando el color bueno el color no la iluminación de un píxel afecta a los que le rodean exacto eso también se lo da en las televisiones como tal si tú tienes una una parte muy clara en la imagen ese brillo a ver estas cosas pegan en el pegan en el cristal y y se desborda de donde está o sea afecta a los colores de alrededor y hace como le da una especie de bloom de este que vemos en los juegos tampoco es muy exagerado normalmente pero se nota o sea está ahí tú lo ves se nota se nota de hecho yo lo noto mucho o sea yo cuando utilizo los RTS se nota muchísimo sobre todo pues el blanco contra el negro sí o colores colores chillones que eso pues yo que sé hago un verde en la NES por ejemplo hay esos los verdes claros esos escuecen a veces y la cosa es que eso suele desbordarse mucho sobre los colores de alrededor o los azules o cosas de esas cuando el color es muy fuerte se nota mucho porque tiene mucho brillo si ese efecto no gusta aún así pues está las scanlines que meten los shaders de RetroArch por lo general son bastante razonables sí es que por ejemplo hay muchos los emuladores suelen traer de serie por defecto opciones de scanlines y son siempre una mierda son siempre scanlines super tochas que dices es que ¿quién quiere jugar así? sí es poner una línea recta con 500 y gorda es que primero oscurece la imagen muchísimo segundo a mí me llega a molestar es que es hasta molesto muchas veces es en plan es que estoy jugando y me estoy quedando ciego puede incluso marear si son muy tochas la verdad yo hay veces que no sé que se les va la pinza a veces con las scanlines tío esto es como es como los modos retros estos que dices jaja mi juego tiene modo retro easter egg jaja pero luego no no se puede jugar así al juego es como ya esto no eso pasa con las scanlines y estas cosas simplemente tenerlas si no sirven para nada pues no las pongas la verdad porque si o sea hace flaco favor no solo es que además es eso si es en plan no esto es para por nostalgia por ejemplo como el estoy viendo el Saer CRT de de la de la NES mini comparada con el juego original no sé es no es el peor de los que he visto las scanlines igual aún así igual me parece que son un poco gotchas las scanlines pero bueno pero pero además ese es otro tema porque la gente tanto se mete tanto por las scanlines cuando una ha usado un mask o un grid y tal queda mucho mejor es que es eso hay otra forma de hacerlo y más fiel es eso o sea realmente no necesitas tanto tener una 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 línea digo una una línea de hecho una scanline si miro vamos a ver en el podcast el que hablé del del King Colossus que lo puse de portada eso es o sea no está tratado en 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 es el cuando que cual fue que número fue vamos a ver 12 el 9 vale y te lo voy a poner aquí para que para que podamos apreciarlo ya pero la cosa es que si si miras eso muy de cerca o sea está jugando y básicamente pues los píxeles tienen cada píxel tiene ahí sus mini píxeles de color dentro y esto jugando no o sea tú lo estás jugando y los colores como que los píxeles se separan y tal y está bien y no no tienes ni una sola escala line que vaya de un lado a otro pero se ve bien se ve bien o sea el juego se parece más de hecho se ve como como un monitor de de gama alta con un CRT bien y si te fijas en el texto el texto tiene un poquito de brillo alrededor se nota un montón en el eso es entre el negro y el blanco pero tampoco es un bloom que te deja ciego tiene un poquito lo justo y eso está hecho con un shader que se llama Lottes pero Lottes es multipass no es multipass no de hecho no porque mi gráfica no soporta multipass esto es Lottes Halation creo que es Halation y eso o sea está este está el Easy Mode está el Royale que es el de 4K que requiere monitors 4K está Phosphor Loot que también está es es lo que aconsejo bastante pero luego incluso si te vas un poco más allá hay un montón que la gente hace y los hace bien y de hecho por ejemplo tengo un pack para RetroArc que se llama Analog 3 que por defecto son un poco exagerados pero tienen básicamente eso le puedes bajar los los presets tienen un montón de opciones un montonazo de opciones y y vaya lo aconsejo mucho de hecho estaba preparando bueno no estaba preparando hice un par de vídeos así de pruebas y tal pero tendría que preparar exactamente algunos ¿es ese que tenía modo 15 kHz y demás? sí ese pack o que estaba muy bien tiene pues eso el tiene tiene unos cuantos presets que son para monitores estilo arcade y tienes incluso claro cuando estás jugando en una máquina arcade el monitor no es muchas el monitor no está perfectamente horizontal o sea no está perfectamente delante de ti plano sino que está claro echado un poco para abajo para que te mires por encima o para o para que según la máquina pues puede ser por un motivo o por otro o sea en la normal está un poco inclinado pero en algunos está más en los shooting apps está un poco inclinado para que te des la sensación de que estás yendo a este que o que está viniendo exactamente que estás yendo a algún sitio eso es exacto entonces en este pack hay un shader por ejemplo que es para eso hay un par de hecho y lo hace bastante bien claro si simplemente lo miras en un monitor pues es un poco extraño porque te pone la imagen más estrecha por arriba más hecha por abajo cambia la geometría de la imagen pero bueno esas cosas se pueden hacer con shaders y a algunos juegos les viene bien no sé tengo un monitor horizontal aquí en horizontal vertical aquí en la mesa igual algún día hago pruebas tío a ver a ver alguno de estos juegos porque los que puedes poner en el modo ese torcido ¿sabes? ¿cómo se llama? sí, el Tate el Tate yo juego mucho o sea yo tengo un monitor también que se puede se puede girar y yo juego mucho en Tate tío o sea cuando juega a shooting apps y tal me lo malo es que es como es como se juegan ¿sabes? claro, lo malo es que eso es muy difícil de enseñar ¿sabes? claro, es que de hecho dejé de jugar así cuando me abrí el canal de YouTube porque cuando quería jugar un shooting app es como ya, pero es que no puedo no puedo grabarlo en YouTube en Tate bueno, sí puedo pero luego tengo que es igual luego toda la gente en el chat te está diciendo que que demonios claro o sea jugar en en Tate es una maravilla porque es como o sea juegos así en en vertical es como hay que jugar como curiosidad diré que el modo horizontal se llama Yoko el vertical es Tate y el horizontal es Yoko en Japón claro claro y eso hay unos que son los seres son los seres de luz que controlan de estas cosas los japoneses no los tan de los Yoko vale no, no los japoneses son seres de luz vale, vale está está bien recordarlo en todos los podcast sí vale bueno pues eso no sé shaders hacerlos bien es es a ver es que tampoco es un poco difícil hablar de esto esto es lo mejor yo creo que en algún momento tenemos que hacer un vídeo o algo sí pero luego también lo que pasa con los shaders es lo que he comentado vale es difícil hablar de ellos en podcast porque no se ven pero lo que lo que tienen también los shaders es que hay muchos juegos que tienen shaders obligatorios más o menos que funcionan muy mal con youtube ah sí porque los shaders los shaders se van muy mal con youtube sí básicamente si tú coges un juego en de la NES y lo multiplicas cuatro veces pues bueno pues tienes píxeles más gordos que comprime bastante bien comprime bastante bien porque por cada cuatro o sea aquí que digo cuatro es que sería cuatro píxeles con el mismo color por cada píxel 16 píxeles del mismo color cuatro de alto y cuatro de derecho sí pues bueno cuando lo comprimes pues bueno pues todo esto es el mismo color a correr pero si metes shaders y tal pues dice no no esto no es porque aquí tengo una línea ahora aquí tengo estos son tres distintos entonces eso obviamente afecta de hecho por ejemplo el ¿cómo se llama? los Y's los estuve jugando con shaders y después de comprime de hecho creo que sí puede ser y bueno había veces que la gente decía se ve raro porque eso es otra cosa simplemente cambiar la resolución o sea cambiar el el reproductor de vídeo o sea no tener la resolución adecuada hace que salgan artefactos por ejemplo si tú ves un vídeo a 1080p que tiene scanlines y lo ves en el reproductor sin extender 720 o a 700 sí sin extender o incluso a 720 o demás no se ve como debería no es un pedazo de líneas súper gordas eso en el en el ICO eso pasa en mis sí y en mis directos o sea en mis directos por ejemplo en el Symphonia of the Night y tal que puse una una rejilla como no lo ve a esa pantalla completa la rejilla es desigual hay en sitios en los que las líneas son más anchas que en otros pero claro siempre que veáis vídeos que tienen shaders y demás tenéis que verlo a la resolución de la que parte en pantalla completa por ejemplo si veis cualquier vídeo del Sonic Mania que tenga el efecto el shader CRT puesto ¿se puede quitar el Sonic Mania? a ver sí se puede quitar lo que pasa con el o sea eso es optativo por completo lo que pasa es que en una build que entregó SEGA pues a la prensa venía activado siempre entonces es la primera build esta en la que mostraron a Knuckles y a Tails en esa build el filtro viene activado y no no está la opción para desactivarlo pero SEGA ha dicho que no que eso se va a poder quitar es que todos los vídeos de esa build pero es que todos los vídeos de esa build están con el con el shader ese que le sienta que a YouTube le sienta como una patada además a saber también como han como han comprimido el vídeo la gente que o sea que bitrate y capturadora y a correr o sea realmente suele ser gente que escribe artículos pero a saber ya claro pero a saber también con qué capturadora sabes es que también sí bueno la cosa es que por ejemplo podemos hablar un poco de pues eso de las dos formas de compresión que tiene YouTube porque con el tema de los shaders es interesante si quieres bueno a ver YouTube por defecto comprime en H.264 es un códec de vídeo más extendido en la actualidad probablemente ese que usaron Blu-ray por ejemplo y en general es un códec que da bastante buen resultado a bajo bitrate ese códec está ya mejorado por H.265 y VP9 VP9 es el códec de Google y H.265 es de un montón de gente en la industria sí la cosa es que distintos navegadores tienen distinto soporte para distintos códecs porque dependen de licencias y demás de hecho creo que por ejemplo Firefox no tiene soporte para VP9 no tiene Firefox no tiene VP9 así que por ejemplo en YouTube da igual lo que hagas con Firefox verás siempre los vídeos en H.264 pero si usas un navegador basado en WebKit que tenga la licencia o no basado en WebKit pero que tenga licencia para VP9 hay una opción en YouTube que es básicamente una vez ha subido el vídeo a ver esto ni siquiera creo que es que esto funciona es que esto funciona muy mal es un poco extraño porque o sea esto esto lo tienen que arreglar pero bueno o tienen que activar la función de o sea eso o lo que sea o que lo haga automáticamente yo tuve un tiempo que lo hacía lo hacía automáticamente yo tuve un tiempo en el que me lo hacía automáticamente pero dejó de hacerlo así que yo no sé exactamente qué ha pasado pero básicamente ahora me voy a editar el vídeo le digo guardar sin editar nada en el vídeo en YouTube se vuelve a se vuelve a comprimir el vídeo y entonces si saca la versión en VP9 y VP9 es mejor o sea los vídeos se ven mejor la compresión es mejor para este caso específico es bastante buena de hecho yo creo la compresión de VP9 se ve o sea se nota yo sobre todo cuando hago streams se nota bastante después del stream cuando pero claro el stream es en H2064 si o si el problema de VP9 es que es muy lento de comprimir por el momento no puedes comprimir en tiempo real no al menos con CPU hay tengo que beber me estaba quedando ahí sin voz o sea no puedes retransmitir en VP9 no están haciendo hardware compresión por hardware pero la compresión por hardware es relativamente mala en casi todo madre mía no me lo puedo creer vamos a ver la compresión por hardware en estas cosas suele tener el problema de que pues bueno o sea tú le pasas una imagen te la comprime y ya está y sigue eso pasa también con H.264 puedes comprimir con QuickSync o con Shadow Play o con el AMD VCE o lo que sea y el resultado generalmente es peor sobre todo a bitrates bajos que es lo que usas en YouTube porque pues usas eso a bitrates altos pues tampoco es igual yo por ejemplo utilizo utilizo QuickSync en los en los streams básicamente por temperatura sí pero pero es peor o sea es mucho peor que X.264 por ejemplo que lo haces con la CPU antes de hecho antes usaba X.264 pero para streams muy largos es es machacón sí sí yo con 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 el disipador que tengo o sea tengo un i7 4700K y o sea se calienta mucho para X.264 yo tenía tenía ese problema con con el i5 también tenía un 4690 y los streamers lo hacía con con QuickSync sí porque era en YouTube bueno son son 9 megabits por segundo es medio razonable es menos o sea QuickSync es la calidad que te hay es medio decente pero bueno ahora que o sea me gusta ahora que lo puedo hacer con a ver cuando vuelvo a hacer streams por cierto esta semana que lo puedes hacer con X.264 ¿no? sí hombre yo poder a ver yo poder puedo eh también pero no sé me da cosa ¿sabes? comprendo porque son es que son o sea 10 grados de diferencia más o menos cuando en todo o sea cuando está muy arriba pues 10 grados más es mucho cuando está pues la diferencia entre 30 y 40 pues bueno ¿sabes? pero entre 70 y 80 ¿sabes? pues bueno bueno pues no sé esto es pero esto es lo que digo esto hay que hacer no sé vídeo esto es lo mejor hacer un vídeo yo tenía pensado hacer algo de esto también estoy haciendo pruebas y eso pero tengo que tengo que organizarme mejor al principio tengo que hacerme un guión o algo mostrando esto es lo que hace esto es lo que hace en fin al final se lo está pasando aquí la noche el podcast no hemos hecho ¿sabes que? ¿te acuerdas que Bethesda dijo que que nos fiáramos de ellos porque el Blue el Blue bien el Doom el Doom había salido muy bien era bueno a pesar de que de que hicieron el hicieron las copias súper tarde pero bueno que que no pasa nada que podían dar las copias súper tarde porque era era mejor porque era Bethesda y son de fiar entonces lo que ha pasado con el Dishonored 2 es que toda la gente ha podido disfrutar al mismo tiempo de de un juego que va como el culo de hecho además la gente sale diciendo el port PC es bastante malo pero no o sea es el juego el que va mal está hecho en ID Tech 5 que es el anterior no es el del Doom motor gráfico del juego y básicamente da igual las opciones que le pongas el juego va mal o sea en gráficas de gama alta bajar las opciones al mínimo o subirlas a ultra igual te modifica un 50% la velocidad lo cual puede parecer un montón o sea un 50% de mejora pero no lo es la mayoría de los juegos tienen ciento y pico por ciento de poner las opciones de que el juego se vea como el culo a que se vea muy bien suele suele abarcar más en el rendimiento en Dishonored no o sea un 50% significa que pasas de 30 a 40 frames por segundo es un poco un poco desastre la cosa es que claro no debería decir bueno la gente de PC es en PS4 por lo visto el juego tiene momentos en los que va 20 frames por segundo es una experiencia un poco lamentable y según qué configuraciones en PC estoy así porque bueno en PS4 pues es lo que hay pero el tema de todo esto es que no hay ninguna o sea no hay ninguna necesidad de que esto sea así o sea quiero decir si quieres que tu juego o india si quieres que tu juego funcione a 60 frames funciona a 60 frames solo tienes que recortar en otras cosas es que Dishonored 2 no es precisamente el el zoom de nada porque podría decir no es que este juego es el más espectacular no empuja siquiera nada o sea no pero no o sea de hecho el juego tiene a ver también mantiene el estilo artístico de Dishonored 1 y no es un juego hiper realista vale tiene escenarios abiertos y eso pero pero pues es estilizado relativamente entonces con eso podrían haber hecho un juego que fuera muy bien y ya está y la gente habría dicho ah pues sí Bethesda tiene razón todos los juegos que salen son son buenos gracias Bethesda pero en lugar de eso han sacado Dishonored 2 que es un juego que va mal a seguir diciendo que bueno que sí que es extraño a mí no me a mí me va bien estamos mirándolo y bueno con la versión de PC pues con el tiempo imagino que tendrá alguna mejora esto eso es endémico del motor de todas formas el IDE Tech 5 es así no escala muy bien y bueno en PC quizás se encuentre alguna mejora en PS4 ya no sé ya no sé no sé está en PS4 se quedará hecho mierda y ya está eso es que bueno pero bueno es más cinemático cuando baja de 30 a 20 porque en total si no podemos si no podemos ver más de 22 tiene más nota 24 pero claro que tiene 4 o 20 hablando hablando de 20 este juego el Dishonored 2 en Australia costaba 80 80 dólares estadounidenses hablando de 20 es muy buena me ha gustado costaba 79,95 dólares por pre-order en Estados Unidos o sea no en Estados Unidos en Australia costaba el precio en dólares no todos los juegos tienen precio en en Australia en dólares australianos de hecho en Steam los juegos en Australia se venden en dólares ¿vale? dólares de Estados Unidos no dólares de Australia joder no sé la movida es que estaba por 80 dólares el pre-order hasta que salió y el juego pasó a costar 60 dólares entonces para que para que la gente apoye más las pre-orders eso es confía en más confía en más en el pre-order y en Bethesda y bueno pues no solo han sacado un juego que no funciona muy bien sino que encima han pagado 20 dólares de más por listos por confiar claro os imagináis que hubiesen dado unas claves hace no sé dos semanas ¿sabes? y que la gente dijera el juego no va muy bien no va muy bien pues hombre igual esos australianos no habrían sido estafados pero pero en el gran orden de las cosas es mejor así porque Bethesda son muy buenos y hay que fiarse porque es que tío Bethesda como hacen juegos que a mí me gustan es una gran empresa claro es que imagínate tío que le hubiesen dado este juego a Jim Sterling para hacer el review y dijera este juego me va mal antes de que tú lo jugaras te habría traicionado Bethesda prácticamente o sea es que como pues si hubieses estado casados y te hubieses encontrado con otro con todo lo que tú haces por Bethesda jugar todos sus juegos y defenderlos y todos los foros y pagarlos ah bueno sí sí claro comprarlos también y hacer memes sobre sobre flechas en la rodilla las tú que los escribí a todos que los he hecho bueno escribirlos no porque se escriben solos pero en fin Bethesda últimamente se están coronando hablando de otras empresas con las que tengo esta relación de amor-odio de la que no me gustan pero al final acabo jugando a sus juegos Bioware han dicho que Jade Empire a mí Bioware no me gusta directamente o sea me gusta y por ello no termino jugando a sus juegos vale a mí me gustaba mucho el Jade Empire me gustó mucho ese juego me lo he pasado no sé dos veces el Jade Empire sí es básicamente un Mass Effect o un un dragón es Mass Effect nadie dice que elegir uno de los dos es Mass Effect pero es proto Mass Effect es en un rollo china fantástica medieval y bueno es ese rollo de que te haces un personaje le pasan unas cosas tienes tus romances es lo que es de artes marciales es la gracia en el juego tu personaje te aprendes de artes marciales y le atacan la escuela y tiene que irse de la escuela y va descubriendo cosas y vas aprendiendo más artes marciales por el camino te enfrentas al principio a humanos luego te enfrentas a Onis y cosas de esas te enfrentas a la burocracia celestial y esas cosas vale elefantes y demás que hacen artes marciales también y está muy bien es un juego que me gusta mucho es uno de esos uno de esos settings que no están muy explotados creo al menos aquí o sea desde este punto de vista sabes porque obviamente pues si tienes juegos japoneses y más siendo un juego occidental claro pero bueno y ha dicho Bioware que siempre tienen ahí no sé ha salido diciendo es muy extraño vale o sea esto realmente no es una noticia ni siquiera es un rumor es como nunca está muerta la secuela siempre existe la posibilidad lo que pasa es que por lo visto han probado varias veces y y pues no sé cada cierto tiempo intentan hacer uno empiezan ahí a hacer el diseño y tal y dicen esto es una puta mierda sabes y deja de deja de hacerlo me imagino que porque no sé no sé no sé no sé por qué creo que porque hombre también porque la industria ya no es lo que era tampoco o sea quiero decir hoy en día hacer un juego así es muy arriesgado no sé pero es que esta la cosa es que sería que hay dos pero para una empresa sí pero para una empresa como Bioware que que hoy en día es Electronic Arts sí imagino que que tendría que hacer algo muy pero no sé no sé me apena me apena que no haya un Jason Power 2 o quizás no o sea una pena es una pena Electronic Arts es la pena es verdad sí quien nos ha visto el que lo ve bueno que que más cosas tenemos aquí tenemos un par de cosas más esta es una noticia el HTC Vive que es el el headset de realidad virtual el el que el el bendecido por Gaben el Steam básicamente porque es 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 el es el Steam Steam de Steam VR sí o sea es como es porque Oculus no quiere participar en eso ¿sabes? quiere su propio de su propio eso así que es el bueno realmente o sea en PC es la opción de gama alta va a va a va a va a tener un un add-on sin cables que cuesta 220 pavazos dólares ¿vale? al cambio 220 euros porque hay que pagar impuestos pero pero es curioso porque es una de esas cosas es una de las cosas que más le tiene a la gente para atrás el oh tengo ahí un montón de cables no me puedo mover ni nada porque lo voy a estar pisando eso pues es una cosa que tiene para atrás ¿vale? y me resulta curioso que en la misma generación ya hay una opción a resolver ese problema aunque sea pagando un montón de pasta pero pero bueno o sea es si funciona bien entiendo que la siguiente generación de estas cosas pues lo pueden llevar más o menos integrado de alguna forma el no tener cables es yo creo que es un buen paso es un buen paso para 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 que cuando tengas 60 años finalmente te pongas uno y digas ah pues mira no está mal malditos malditos cables eh la verdad es que es claro o sea es super hostio son muchos cables el TDRS que llaman de sí porque luego tienes los mandos esos tienes o sea o sea sí sí no es que tampoco sé muy bien cómo va o sea cómo va el rollo de la conexión al ordenador pues tienes tienes un chorrón de cables que se conectan a eh HDMI USB y creo que ya eso es eso HDMI USB por la HDMI sacas el vídeo y el audio y por el USB pues sacas todo lo demás porque pues sin vídeo y audio tampoco tienes muchas cosas que sacar ¿sabes? pues los inputs y la alimentación me imagino igual no le da con alimentación USB ¿no? no lo sé la verdad es que como no tengo aquí uno si alguien quiere mandarme uno yo yo lo pruebo me imagino que tendrás que enchufarlo o sea porque no no estás enchufado con él cuando lo tienes puesto igual tiene en el peor de los casos tendrá batería ¿sabes? pero puf pero no creo vamos a ver HTC Vive vamos a dejar de hablar así en plan asumiendo y vamos a ver qué trae mira un unboxing la solución rápida necesita vamos a ver estoy mirando el vibe pone que tiene un headset con la cámara frontal micrófono jack de 3 milímetros y medio curiosamente curiosamente ese es el pasado tío y un porto USB 2 esto no me dice nada o sea te puedes conectar el mando a los cascos en lugar de conectarlos al ordenador lo cual está bien imagino eh voy a tener que mirar un unboxing tío mira un unboxing mira un unboxing es la solución vamos a ver cables vale tiene 3 cables HDMI mal mía bueno aquí hay unos cuantos cables la verdad son muchos cables pero es que va una cajita igual vale igual es eso del ordenador a la caja y la caja probablemente vaya a la electricidad también si la caja será power supply también si si porque veo aquí entre otras cosas veo conectores para para corriente también si que parece que van como por USB el típico conectador de USB y que no sé no sé no lo sé la verdad no sé como esto es curioso porque con DisplayPort podría tener todo ¿sabes? creo creo que en DisplayPort o en Thunderbolt puedes meter todo puedes meter hasta en el cable de red la misma conexión pero bueno eh pues eso no sé está guay que la cosa siga mejorando y está bien que lo paguen otros ¿sabes? para que no te los hagan en el colegio de indias con cosas así de hasta que esto yo lo vuelvo a decir hasta que esto sea algo de consumo cómodo ¿sabes? tiene que pasar mucho tiempo y tiene que funcionar muy bien sí sí pero bueno pasito a ver dónde queda todo esto pero de momento parece que tira de momento parece que tira y que nosotros va a sacar el suyo propio creo que esto lo dijimos ya en el podcast anterior al final no lo mencionamos no, no, no pues iba a sacar uno de bajo precio de doscientos y pico pavos bajo esa es una mierda de esas que metes el móvil ¿sabes? bueno eso son cinco dólares eso estoy por probarlo sí pero si es de si es de microsoft tío esa mierda tiene que tiene que joderte la vista hombre no sé no sé imagina tío te metes el móvil ahí en la puta cara pero yo que sé pero me imagino que normalmente la gente se lo pone se ve un un vídeo porno de eso de red virtual y dos minutos después ya te lo puedes quitar ¿sabes? o sea tampoco tampoco creo que no uses más ¿sabes? no sé sí tienes razón tienes razón probaré igual me lo pido no para ver los vídeos porno exactamente sino para ver no lo hagas por Dios piensa en tu vista te puedes quedar ciego son cinco dólares que estoy dispuesto creo que son cinco dólares el cardboard o sea que es como puedes probar si se ve muy mal esto ya pasaba las gafas de red virtual antiguas de PC ya te hacían llorar ¿vale? sobre todo porque una cosa que hacían es que no te dejaban no solían tapar todo para que no vieras nada fuera de las gafas si te colaba luz y eso era lo puto peor por lo visto pasaba bastante esto es que es curioso porque esto lo han intentado muchas veces ¿sabes? esta es la buena esta es la buena esta es la buena lo intuyes ¿no? lo presientes sí a base de insistir acabará siendo no sé yo no en el momento yo creo que en el momento en el que dejé de vender se acabó sí bueno no sé no sé no sé yo creo que esto que esto está empezando a echar demasiada pasta para que esto es lo típico cuando tienes a Facebook detrás ahí pero mira las pero mira las teles 3D pero si eso era Sony ¿qué son Sony? Sony y Nvidia bueno había muchas empresas que tiraban por ahí de hecho hace poco salió un juego que tenía soporte para 3D de Nvidia eso sí lo comentamos en un podcast y que curiosamente era de los que mejor funcionaban sí es bueno bueno mi monitor es compatible con el 3D de Nvidia no tengo una gráfica de Nvidia y no pero espero que esos 50 euros que pagaste de más espero que que los consideres bien invertidos bueno sí estoy contento con el monitor vale a ver alguna cosilla más no sé podemos mencionar lo de la PS4 si quieres pero ya sé que sí es gracioso es que como eres tan fan de la PS4 y tienes tanto Nintendo no sé si ahora soy fanboy no de la PS4 sí a ver parece que la PS4 generalmente es mejor o sea si comparas los juegos en la PS4 normal y en la PS4 Pro el mismo juego la misma resolución mismo todo generalmente la PS4 va mejor digo la PS4 Pro va mejor pero parece que hay unos cuantos casos de juegos que van peor peor considerablemente peor vale no en plan un poco peor porque bueno si tienes un yo que sé si por algún motivo un juego que va a 30 pues de vez en cuando te baja a 29 pues igual ni te das cuenta pero cuando de repente el juego va a 20 se nota bastante y eso pasa en la PS4 y parece que está PS4 Pro y parece que está relacionado con algún problema bueno en el vídeo hay un vídeo por ahí de Digital Foundry creo que es este que tengo aquí enlazado si es de Digital Foundry si buscáis el vídeo ¿cómo es? Why are some PS4 Pro titles slower than standard PS4 vale o sea va a estar en inglés que vamos a hacer parece que la mayoría de los juegos que tienen problemas son juegos que están haciendo uso de transparencias y cosas así pues muchas en concreto básicamente la PS4 Pro es la Sega Saturn es la Sega Saturn que cuesta igual tío pues que ya está le ponen unas tramas por ahí y ya está van a volver las tramas a la PS4 un poco de differing y ya está todo solucionado pero pero sí hay una imagen por ahí era de un Call of Duty una parte del vídeo que era muy lamentable está bajando un ascensor y en la PS4 original el juego va a a 30 frames por segundo PS4 Pro el juego va pues de 30 24 a 24 20 pico sí o sea baja sube y baja vale es un mira hay 21 veo aquí 24 20 23 25 o sea generalmente los juegos van a ir igual en las dos pero me parece que de vez en cuando la original va mejor es curioso porque la original es eh internamente se le llama base hardware vale ah mira otro ejemplo de Last of Us de Last of Us va cuando lo pones a 60 60 frames por segundo tiene modo 60 frames por segundo ¿no? sí eh el PS4 es estable a 60 frames por segundo lo juega muy bien cuando lo pones en la PS4 Pro de vez en cuando pues petardea baja yo que sé 55 vale tampoco tampoco son súper bajadas pero claro es curioso que que no pasara antes y pase ahora y eh por lo visto también tiene más problemas con el lo que llaman el el frame pacing porque tú puedes tener 60 frames en un segundo pero puede que los frames tarden mucho en salir a veces se atasca un frame entonces va muy seguido al siguiente y tiene saltitos ¿vale? el stuttering ese que llaman el el juego me va a saltos me va a parones eso es el frame stuttering y por lo visto la PS4 Pro con algunos juegos tiene tiene problemas con eso que es que los frame rates son iguales pero el juego va a peor pero es menos menos fluido es curioso es curioso es curioso es curioso bueno más que curioso era de esperar o sea esto te lo estaba comentando antes fuera de micro cuando antes del podcast y la cosa es que yo me esperaba algo así porque cuando no sé si te acuerdas cuando en otros podcasts que estuvimos mencionando el tema de que hay a ver cuando cambias un hardware o sea estos juegos están desarrollados para un hardware específico están desarrollados para Playstation 4 y tienen que funcionar bajo la Playstation 4 entonces siempre añadir quitar modificar componentes de ese hardware suele dar problemas siempre o sea y en prácticamente todas las consolas de la historia siempre que ha habido una revisión en la que han cambiado algo del hardware siempre algo ha ido mejor algo ha ido peor siempre ha habido cambios con el rendimiento y es porque son juegos que están muy centrados o sea están hechos para el sistema en el que funcionan entonces cuando lo cambias pues se suele romper por algún lado ya digo a veces a mejor a veces a peor pues aquí a ver en general esto tampoco es que pase con la mayoría de los juegos pasa con una menoría de juegos pero es curioso es bueno es el caso en este aquí porque tampoco es que sean vamos a ver o sea no sé si si el tema de las transferencias por ejemplo sea por un problema de hardware si es lo típico que es parcheable o se quedará así ya para siempre y los siguientes juegos los harán teniéndolo en cuenta no pero si lo curioso del tema es que por lo que por lo que he estado por lo que más he enseñado y lo he estado viendo los juegos que tienen problemas con esto son juegos que van a tener actualización para PS4 Pro o sea el The Last of Us el Call of Duty son juegos que se van a actualizar para para PS4 Pro entonces me imagino que cuando llegue esa actualización esto se arreglará o sea porque ¿sabes? los van a preparar para la consola entonces no sé no sé esta es la típica cosa de la que dentro de un par de meses se podrá hablar mejor ¿sabes? saber cómo ha avanzado el tema si sigue así en unos meses con muchos juegos pues es una es una mierda vamos bueno pues ahí queda eso no sé ya y iremos sí es que ya digo era de esperar o sea yo creo que alguna vez en algún directo en algún podcast te comenté que seguro que que eso que si algunos juegos iban a ir mejor otros iban a ir peor no sé si te acuerdas bueno y así ha sido generalmente van mejor algunos van peor lo cual es pues bueno es como yo lo esperaba ¿sabes? todavía ¿sabes? esto es como la Mega Drive 2 que tiene canales de tiene ciertos sonidos que no suenan ¿sabes? porque el chip de sonido es peor y bueno incluso la Mega Drive original la revisión sin el High Definition sin el High Definition Graphics ya es peor tiene peor sonido pero bueno bueno pues no lo sé no tenemos más temas esta semana seguro que ha pasado algo súper grave y no lo hemos puesto seguro pero bueno tenemos tenemos un par de de mails más si te parece nos leemos y acabamos con esto perfecto acabamos con esto de una vez quiero volver a jugar al tiranía ahora mismo vale vamos a ver al grano este perdón se dice no al grano es al grano es la primera línea no el asunto del mensaje es un mensaje del líder se llama hola podría ser al revés podría ser el asunto al grano y empezar con hola en lugar de al grano y luego empezar con hola pero bueno al grano en recientes declaraciones habéis dicho que la duración de un juego en ningún caso determina si el juego es bueno o malo estoy de acuerdo pero no consideréis que la relación duración precio es uno de los factores más importantes a tener en cuenta antes de hacer una compra vale esto normalmente cuando yo al menos cuando he comentado el tema de de la calidad y la duración de un juego siempre he mencionado también que si es un factor a tener en cuenta la duración a la hora de comprar un juego o sea un juego por ser más largo más corto no es mejor o es peor pero bueno depende si te puede cansar más si un juego es muy largo y te puede llegar a cansar y si un juego es extremadamente corto se te puede hacer muy insatisfactorio pero la duración hay que tenerla muy en cuenta a la hora de comprar un juego desde luego o sea sobre todo si no puedes acceder a muchos videojuegos pues cuál me compro este o este cuál me dura más sé que este es mejor pero me va a durar menos que este otro por lo tanto igual invierto mejor mi dinero si me compro el que más dura siempre y cuando lo único que quieres hacer sea jugar videojuegos sí es una opción o sea si hay gente que igual dice bueno me compro el más corto pero porque me llama más y luego pues no sé cuando me lo pase pues usaré otras cosas yo qué sé sí también claro pero bueno hablando de los videojuegos claro ahí está la cosa yo personalmente no suelo pensar mucho en la duración de los juegos hasta que me molesta plan si un juego dura cuatro horas o dura seis horas a mí por ejemplo el que en Unleach 2 no me molestó que fuera corto me gustó bastante estaba comprimido ahí eso me hubiera gustado más tener más vale y eso fue como vaya ojalá hubiese tenido más también es verdad que no lo compré de salida que igual habría sentido que era muy caro para para el tiempo que estuve porque ese juego no lo rejuegas o sea hay juegos que no lo rejuegas vale tampoco me jugué al multijugador o sea jugué la campaña en cooperativo pero no me jugué al multijugador entonces bueno pero yo qué sé lo típico de pues fíjate aventuras gráficas hay algunas aventuras gráficas que son muy fáciles las compras te las pasas en una tarde y ya está dices vaya sabes esto sí que no lo voy a repetir no voy a jugar este juego jamás más porque me lo he pasado ya igual cuando tenga un canal de YouTube y quiera enseñarlo claro pero es como pues vaya pero lo mismo o sea que un juego sea sea 150 horas pues si si son 100 horas grindeando y no estoy en ganas de grindear pues pues lo mismo sabes lo mismo prefiero un juego de 8 horas y no sé y pasármelo bien al 100% o lo que sea en un verano que estar grindeando un 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 Fire Emblem un 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 yo qué sé sabe eso cosas de esas esos juegos le encanta la peña solo porque o sea bueno Fire Emblem y Suicoden y tal son buenos juegos pero hay a peña que le gusta que los juegos sean extremadamente largos de tirarte una vida jugando al mismo juego yo me agobio yo me angustio quiero jugar a más juegos por Dios también depende como si estoy en vacaciones por ejemplo pues si juego los juegos más largos no me molesta si si no si estoy así jugándolo como asalto sabes en plan puedo jugar dos horas hoy puedo jugar otras dos horas dentro de cuatro días pues obviamente ahí cien horas es que no te los terminas nunca pero todos los juegos de cien horas normalmente tampoco duran cien horas si te lo quieres pasar va a durar ya bueno treinta sabes pero bueno si vas a palo ahí a si si no haces todo el a a pelo a saco a por a por pasártelo y punto pues y bueno a ver luego también todos los juegos estos de 15 minutos de steam que valen no sé dinero me da igual cuánto sabes o sea es como bueno bueno me pillé como se llama The Beginner's Guide que es un juego estilo vamos a decir estilo de Stanley Parable sabes es que vas caminando te van contando cosas vamos a ver The Beginner's The Beginner's Guide dos horas tengo jugadas exactas es lo justo para no poder hacer el refund pero no sé pues me lo jugué me quedé bien es una historia pero es como ya no puedes robar a dos pero fue una peli cara vale pero bueno no sé o sea en el momento del juego me gustó mucho me tocó sabes ¿cuánto te costó? poco creo que lo pillé de oferta vamos a ver cómo mirar luego por lo de peli cara sabes sí no porque es que estoy casi seguro que fueron más de bueno ¿cuánto? ¿cuánto es una peli en España ya? en el cine son 7 euros y medio así más o menos 7,50 madre mía la última vez que fui eran 6 euros sabes vamos a ver The Beginner's Guide vamos a ver The Beginner's Guide lo pillé con The Quest 4,19 vale 4,19 libras eso son 5 euros no es no es una peli cara es una peli barata me lo pillé por por navidades por año en año nuevo me lo pillé además pero bueno tienen 44% de descuento vale las rebajas de Steam cada vez son peores te has dado cuenta es que no porque ya tengo todo ya ves la cosa cuando ya tengo Steam cuando ya tienes todos los juegos claro las rebajas que quedan dices estos juegos es que no los conozco es que no sé cuáles son es que todos los demás ya los tengo bueno pues eso no sé longitud longitud no es calidad a veces está bien que los juegos sean más largos a veces está bien que sean más cortos no sé un buen juego que es corto es mejor que un juego que tiene padding para hacerlo más largo y que no aporta nada a ese padding que son combates bruza o mierda de esas eso a mí muchas veces venirá para atrás en el juego aunque el juego me haya gustado sin ir más lejos el Federation Force ¿cuál es cierto día? el Metroid la parte de salir al jefe secreto espera el Federation Force ese es el ODRM es verdad el ODRM el ODRM estaba pensando estaba pensando que no era el Prime y se me bueno estabas jugando el Federation Force estabas jugando el ODRM eso es y pues eso tiene la parte del final de volver al al boss secreto y el pasillo ese ¿sabes? sí es como estos son 15 minutos de juego que hay en fin eso es una mierda al igual que en el en el podcast anterior mencionamos los post-rash de Devil May Cry que te meten de nuevo todos los poses del juego ahí y dices se me está a tomar por culo tú y tu puto post-rash sí eso sobre todo cuando decía Gracianers 1 porque los habías matado están muertos muertos sí y luego te los encuentras en el infierno es como rollo rollo Dragon Ball ¿sabes? sí pero bueno es mejor era en Dragon Ball ¿no? donde iban al infierno y estaban todos los enemigos ahí a los que sí tenía otra vez un creo que tiene otra vez un un puto de esos en el el cielo el más allá en Dragon Ball es el más allá estás atán y eso pero es el más allá no es el cielo el infierno que ven ahí pero vale de la otra parte de la pregunta del email dice también habéis dicho que la existencia de juegos exclusivos es perjudicial para los usuarios y también estoy de acuerdo pero no pensáis que la cantidad y calidad de los exclusivos es una de las principales razones para decidirse entre un sistema u otro ¿no implicaría la desaparición de los exclusivos que también desapareciera la competencia entre compañías perjudicando esto mucho más al usuario? lo primero sí lo segundo creo que es un salto un poco extraño o sea no pensáis que la cantidad y calidad de exclusivos es una de las principales razones para decidirse entre un sistema u otro sí es exactamente la única razón para decidirse entre un sistema u otro lo cual es malo si tú tuvieras dos sistemas los dos tuvieran los mismos juegos pero uno fuera objetivamente mejor que el otro dirías me cojo el güero ¿sabes? no me cojo el malo o igual uno es mejor y otro es peor pero es más barato bueno básicamente por eso existen las exclusividades para que te compres el malo ¿sabes? para que tenemos un sistema de mierda pero tenemos este juego que lo quieres claro o sea si todos los juegos que salen solo en Xbox One salen en PS4 no haría falta que existiera el Xbox One nadie tendría un Xbox One a nadie le gusta Milhouse claro no implicaría la desaparición de los exclusivos que también desaparecería la competencia entre compañías perjudicando esto mucho más al usuario tendría que competir más para venderlas claro que si se lo queda uno las compañías o sea las compañías se pelearían para vender los juegos no las consolas pero bueno entiendo de mí que dices bueno pero vamos a si todo el mundo si todos los juegos salen en todas las consolas y al final se lo sabe mejor vale solo existiría una consola pues todo el mundo sacaría para eso eso no a ver no va a pasar como tal no va a pasar porque puedes tener consolas que hagan cosas distintas vale si obviamente también es eso o sea la Xbox One y la PS4 que son idénticas solo que una es peor que la otra y ya está o sea no es objetivamente peor un hardware similar pero peor pues el hecho de que no existiera la Xbox One tampoco cambia nada o sea Microsoft podría estar vendiendo juegos para PS4 las consolas normalmente las empresas no ganan dinero vendiendo consolas menos Nintendo Nintendo suele ser la empresa que siempre saca dinero con las consolas Sony por ejemplo siempre que saca la consola nueva la vende pierde pierde pasta pero bueno es eso o sea Sony no quiere venderte la PS4 para que tengas una PS4 quiere venderte la PS4 para que te compres los juegos los juegos y para que te compres un monitor 4K y para que la gente desarrolle juegos para PS4 pero vamos porque si tú tienes la PS4 la gente va a desarrollar para PS4 de todas formas esto también que esta generación haya sido así o lo que sea no implica nada puede que a la siguiente generación la Xbox sea mejor sabes no sé general la primera que sale va a ser la peor pero puede que salga con un montón de cosas que sean exclusivos a esa generación sabes pues es como es o sea la verdad es que si el juego sale igual sale a la vez para PS4 y PS3 la versión de PS3 es muy inferior pues es como si no hubiese salido para PS3 la verdad es como otro juego sabes no sé esto es lo mismo si sale de la siguiente generación y coge Microsoft saca la consola si sale un juego a la vez para Playstation 3 y Playstation 4 muchas veces es como si no hubiese salido para Playstation 4 porque es un juego de Playstation 3 si también pero la cosa es si pongamos el caso o sea la Dreamcast cuando salió estaba compitiendo no con la Playstation 2 con Playstation 1 sino con la Playstation 1 y Nintendo 64 tardó un año todavía en salir a Playstation 2 por ahí un año y pico un montón tardó bastante más Dreamcast es del 98 yo me acuerdo que ya no no iba a esperar o sea tú piensa que la Nintendo 64 en 2000 en 2000 iría sacando juegos y en 2001 diría que también el caso es que a ver obviamente tenías juegos que eran multiplataforma a ver si no diría que era generalmente superior porque bueno como no iba a ser generalmente superior sabes o sea si me lo tengo que hubiese sido el mismo juego habría ido mejor no tiene pero pero pues eso tenía ahí un montón de tiempo para sacar cosas y los juegos no tenían ni por qué ser exclusivos para Dreamcast ni nada Dreamcast era mejor si todos los juegos que salieron para Playstation no hubiesen salido para Dreamcast pues pues igual la Playstation 2 no habría vendido nada porque la gente tendría unas Dreamcast con unas colecciones de la hostia de juegos infinitas sabes y ya está y la Dreamcast habría sido la joya de la corona pero la consola claro no sé pero pues no fue así había Playstation 2 y tenía un montón de juegos muchos de ellos bueno al principio no tantos ya imagino la verdad es que sí pero yo creo que las consolas se vendían más también bueno era tenía otras cosas reproductor de VD reproductor de VD barato y también tenía el nombre pero la Playstation había vendido mucho muchísimo pero esto es lo mismo o sea la Xbox 360 se vendió un montón fuera de Japón sí y la Xbox original no exacto o sea la Xbox 360 ha vendido más que la Play 3 y la Play 3 ha vendido muchísimo o sea tanto la 360 como la Play 3 están en el top 5 yo creo más o menos top 5 top 6 de consolas más vendidas de la historia las dos o sea en la misma generación y sí es verdad que los juegos o sea esto es gracioso porque ahí diría uno bueno pero los juegos que vendieron la consola fueron el Halo y el Gears of War pero no es de todo verdad porque también el Madden vendía mucho ¿vale? o sea muchas de estas ventas el rollo ah los Dude Bros estos ¿sabes? eso esos juegan Madden y juegan juegos que están en otras plataformas también y pues se pillaron la Xbox 360 pues porque pues había también otras cosas o lo que sea la verdad es que la 360 es un maquinón no sé o sea es y esto es lo mismo o sea ahora dices la siguiente generación saca a Sony y su consola pero por algún motivo lo que sea marketing o lo que sea ¿por qué? ¿por qué no nos comprábamos todos Famiclones siempre? ¿sabes? ¿o por qué no nos comprábamos todos el el vídeo ese que tenía la Mega Drive o el ordenador con Mega Drive en lugar de comprar una Mega Drive pues pues no sé ¿sabes? o sea si era mejor opción ¿por qué no lo hacíamos? pues pues habría que mirar desde luego no creo que sea por las exclusivas porque no salió en Europa también el ordenador el el Fujitsu ¿cuál era? no me acuerdo el ordenador era el que salió con una Mega Drive pero vamos yo que sé porque la gente no se compró la Gen X o esas cosas la que tenía la Mega Drive con la N o esas no sé que son mejores es bueno mejores según con qué Mega Drive la compares ¿no? pues que sea mejor ¿el qué? ¿cuál? la Gen X es una Mega Drive una N ¿la Gen X? sí es una Mega Drive no, no lo conozco con Nes pero es o sea sin licencia ni nada por supuesto que no tenía licencia nada esto tiene licencia ya, ya, claro pero joder no sabía de la existencia de eso mira a ver a ver eh en X en X tío pues eso es es que me duele bueno también está también está la Dreamcast que era la Dreamcast pirata también claro pero esto pero esto ¿cuándo salió? esto es relativamente nuevo ¿no? no creo no sé ¿seguro? no, no creo ¿no? 40 pavos tío 40 libras uf no sé si pillarme la la Nesmini tío esto tiene un selector que elige si 8 bits o 16 bits y te descarga un cartucho u otro vale pero esto esto tiene pinta de ser modernillo ¿eh? de hecho es de retrobeat mmm 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 si ah si pero no es retrobeat ¿tiene el logo abajo a la izquierda? pues si sí que lo es sí qué movida ya decía yo es que esto tenía pinta de ser de ser moderno bueno pues ya tienes bueno pues por eso no lo compramos en el pasado porque no existía claro pero no sé o sea es es eso a ver esto es cojeturar un poco o sea después de que a ver para empezar bueno iba a decir iba a decir que Nintendo iba a seguir sacando consolas pero entonces estamos rompiendo un poco lo que pasa pero o sea sí el rollo de de la exclusividad porque Nintendo obviamente pues se va a sacar consola este es lo que vive sí pero bueno no sé si se cae en la exclusividad pues todos compraríamos Nintendo imagino entonces ¿no? sí es posible en fin Nintendo tiene exclusivos y los demás no pues eso o sea es entonces tendrías eso tendrías más consolas probablemente no sé es que esto es lo mismo tú ahora no puedes sacar una consola si no puedes ¿sabes? si no puedes hacerla que juegue lo que sea tienes que echar un montón de pasta o sea ahí tienes Oya o sea es que es como jajaja venga hasta luego es de hecho es increíble por eso el hecho de que nadie más saque consolas ¿sabes? de que esto sea cosa de Microsoft Sony y Nintendo y ya ¿sabes? o sea parece que o sea lo piensas piensas en las videoconsolas y parece que es como ¡guau! pero si esto es todo esto es todo dinero ¿sabes? esto tú haces una videoconsola y ya está la gente te la compra pero la inversión inicial muchísimo dinero sí o sea es brutal y tienes que tener apoyos y tienes que tener muchas cosas que es muy chungo o sea muchas veces te pones a pensar y dices lo que comentamos en un podcast ¿te imaginas ahí BenQ sacando una consola al día de mañana? pero luego piensas y dices ¡guau! es que a ver quién se va a jugar él claro o sea yo que sé Apple ¿sabes? Apple puede decidir mañana hemos reinventado las consolas fingir que no existen las consolas ¿sabes? sacar su su modelo que es totalmente alien ¿sabes? pero es que esto es que a las consolas no jugamos así ¿sabes? no, no, no las consolas deben ser siempre proyectadas en una pared ¿sabes? eso de conectarla a una televisión nada, nada el proyector incorporado a la consola ¿sabes? necesitas ¿sabes? jugar sin mandos juegas con con soridos sí o puedes conectar tu iPhone lo que sea ¿sabes? no sé eso es mierda y sacar de ahí su cosa pero es que son inversiones muy muy grandes hay muchísimas consolas todos los meses sale una consola nueva pero son consolas rollo emulador retro o gen 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 sí son esas cosas que obviamente pues eso no o sea ya está pero si hubiera un formato de juego básicamente lo que pasa es con los PCs como joder si ya mi ordenador no tiene que hacer IBM ¿sabes? pues ya no habrá competencia en los ordenadores o si ¿sabes? si los juegos que salen para Amiga salen también para PC pues ya dejará de haber competencia en los PCs ¿no? porque todo el mundo debe comprar a PC y es como sí pero todo el mundo se compra un PC hecho por IBM o por esto hay más competencia que nunca no es lo mismo bueno en algunas cosas gráficas tienes dos y media ¿sabes? tres porque juntas dos medias juntas las Intel integradas y las Matrox y ya está tienen sus utilidades pero bueno es eso en fin gracias por responder que SEGA va a resurgir de sus cenizas y va a sacar una nueva consola que se va a llamar Neocast y va a ser todo maravilloso va a ser una una consola virtual que van a sacar en Steam y que se lo va a jugar juegos de Mega Drive pero va a hacer que comprar otra vez no 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 va a ser va a ser una consola nueva más potente que todas las consolas de la historia juntas y y SEGA y ahí va a sacar el Daytona Usa 3 Shenmue 4 y no sé Sonic Adventure 3 bueno Shenmue 4 a 10 y 6 va a sacar todo lo que quedaba por sacar sí claro todos los episodios que faltan vale gracias por responder postrata a Donald Trump si escuchas esto quiero que si sepas que no tengo nada que ver con estos comunistas tan solo me limito a hacerles preguntas lo siento ya estás en una lista y bueno las otras preguntas de este podcast últimas preguntas último email hemos tenido dos emails de este programa más al principio este es otro email de Godner que nos pone los vídeos de tops me consumen el cocoro y Borbeck no hagas más spoilers salvajes creo que eso es por The Dig vamos a ver hola mozos de la vanguardia como se encuentran la verdad espero que Borbeck haya mejorado y que no vuelva a traicionar a su jarra super vikinga no la tengo aquí bueno gente las preguntas porque mi vida ha sido consumida por los vídeos de tops o porque el que hace el vídeo siempre tiene la voz hipnótica es demasiado para mí bueno las preguntas estoy viendo un top de leyes estúpidas no tenía necesidad de verlo pero su voz es vale Borbeck no tiene ese tipo de por suerte Borbeck no tiene ese tipo de voz no sé a mí por cierto me han dicho que he visto bastante gente que me dice que se duerme con mis vídeos lo cual o sea que se lo pone para dormir vale no no lo cual no sabe si es bueno o malo eres un coñazo sino tío que bien eres un coñazo vale lo cual lo considero un halago ports en los viejos tiempos eran mejores o es que eran igual o peores que ahora recuerdan alguno que fuera dolorosamente malo vamos a ver mejores o peores a ver ports es como muy general los ports han sido ha habido ports muy grosos durante toda la historia y ports bien no sé podemos podemos a ver port hay que diferenciar yo no lo suelo hacer pero cuando vas a matizar es importante hacerlo diferenciar entre port y conversión porque una cosa o sea no es lo mismo hacer un port que una conversión un port implica que tienes el código íntegro o parte del código original en la nueva versión es decir has porteado un código de un sistema a otro sin embargo una conversión es cuando haces un juego de cero basándote en otro juego por ejemplo si vale el doom coger el código del doom y hacer que corra en otros sitios que no es un port pero no sé ponerte gz doom que es está basado en el motor del quake y ponerle el wad es una conversión y luego poner el gz doom en otra cosa estás jugando al doom en otro sitio pero es una conversión no es eso es exactamente entonces por ejemplo ports bueno los ports ahora son son maravillas cualquiera que recuerde yo no yo no la viví pero la recuerdo porque la veo veo la gente que o sea la recuerdo la recuerdo de otros la época de exactamente la época de los ordenadores de 8 bits eso eso es magia pura que sí yo que sé final fight en spectrum ese tipo de cosas sí bueno final fight en spectrum es una conversión pero tienes muchos ports de spectrum a msx sabes que es un ordenador muy superior y van peor los juegos de spectrum en msx que en el propio spectrum porque son no solo es que sean ports sino es que son malos ports muchas veces no están terminados o no se puede terminar el juego o no responde bien o mil historias entonces como esa época no vamos a volver a ese punto yo creo menos mal gracias a dios así que los ports a día de hoy no pueden ser peor que eso hombre hay algunos todavía pasa tío el típico juego japonés olvidado hacen el port y lo único que hacen es ponerle un selector de resolución un poco aleatorio como hasta 1024x768 y dices este port que año salió 2014 los ports de los juegos de de PC los juegos japoneses a PC yo normalmente me los imagino como ¿sabes el Pikmin? el Pikmin de GameCube sí vale pues ese juego en el disco si tú pones el disco en un ordenador tiene un Xe ajá y si lo ejecutas es el juego es el juego que funciona en Windows y tiene opciones de bug y demás pues eso es el porta PC o sea si Pikmin en la época hubiese tenido un porta PC hubiese sido eso o sea son muchas veces son versiones las opciones por ejemplo están fuera del juego o sea es pues eso lo cambias todo antes de empezar y hasta cuando se inicializa el 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 motor del juego pues dice pues busca teclado en lugar de mando y pone esta resolución en lugar de esta otra ya está port y y los porta PC sobre todo pues desde el bueno pues desde hace mucho desde el 90 y altos 97 96 hasta el 2012 2013 han sido así por general ports sí o sea no y sí ha habido cada mierda de port en PC sí sí Dark Souls Deadly Promotion Devil May Cry 3 es que hay hay miles de ejemplos los Sony Musa son ports de de mierda y de cómo trabajaban esta gente o sea esto funciona le haces doble clic en el Xe y el juego arranca y ya está porta Windows sí sí es así es o sea los ports siempre ha habido ports pagos y ports mejores la cosa es cuánto esperaban vender realmente lo curioso lo curioso es eso ¿sabes? que los los japos tío o sea cuando 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 estaban testeando los juegos lo hacían en Windows ¿sabes? en plan no lo hacían en ya llega un punto llega un punto que te sale mejor testear en la propia en el propio sistema en el que trabajas ¿sabes? claro pero imagino que igual por el principio o lo que sea ya está sí pero es muy es muy curioso que en un juego comercial tengas dentro un Xe de de bugger ahí de eso es increíble creo que fue un desliz más que otra cosa sí sí no obviamente eso no es intencionado pero es que es súper curioso ¿sabes? y yo me imagino que otros juegos de Nintendo de Gamecube se desarrollarían así ¿sabes? con un o sea yo creo que otros juegos de Gamecube de Nintendo han tenido ejecutables que funcionasen en Windows en algún momento sobre todo para eso para temas de bug y tal y seguro bueno siguiente pregunta ¿se consideran mejores que el jugador promedio o jugador casual? son dos cosas distintas pero vale lo digo ya sea por su conocimiento habilidades etcétera aunque Borbeck demuestra cada mangueza pero bueno no no me considero mejor o sea sí puedo considerar que que me tomo por ejemplo yo el el ocio de los videojuegos pues más en serio que otras personas o sea me mojo más pero eso no te hace mejor o sea eso igual te hace peor incluso o sea pierdes más el tiempo en esta mierda yo a ver yo yo soy mejor persona vale eso eso lo sé yo personalmente me considero mejor persona que otras personas no la cosa jugando a ver si no o sea si estoy jugando un juego que se parece a algo que haya jugado pues lo pillaré antes que alguien que no haya jugado a eso pero soy bastante malo en general o sea todos los juegos que son los juegos en los que me gustan y juego mucho soy malo claro cuando digo soy malo yo generalmente me comparo con gente que es muy buena obviamente alguien que es un manco total pues no sube vídeos para que los vea como juega ¿sabes? pero pues si ves speedruns y la gente haciendo ahí auténticas locuras en los juegos que te gustan dices pues si soy o sea sí pero el tema el tema de los speedrunners es un mundo aparte porque es gente que muchas veces se dedican a a jugar a 5 juegos y ya sí bueno hay y su vida son 5 juegos o sí bueno se hacen las rutas pero aún así también pues yo que sé o sea mismamente el hecho de que puedan hacer algunos timings o alguna cosa yo tío todavía hoy estoy seguro que me pongo en el final fantasy 10 a esquivar rayos si no puedo creo que lo más que esquivaba ha sido ha sido 7 tienes que esquivar 100 o sea es como esto no ¿lo puedo? ¿lo puedo? ¿no puedo? así que me quedé siempre sin el sin el arma de no me acuerdo quién puta mierda pero pues eso o sea también depende de los juegos yo no sé jugar todos los juegos y en un juego de lucha voy a ser siempre peor da igual que sea la otra persona voy a ser peor me van muy mal los juegos de lucha en juegos estilo Starcraft estos los RTS también voy a ser siempre peor o sea por defecto soy peor que la otra persona en juegos a los que juego más pues a veces seré mejor a veces ser peor no sé según en fin siguiente pregunta sí bueno yo iba a decir que ya hay un montón de géneros con los que no puedo meterme porque no no sé jugarlos todo lo que implique un mínimo de estrategia por ejemplo ya está sí no sé o sea yo por ejemplo puedo pasar los juegos de carreras pero no puedo competir en los juegos de carreras o sea yo no tengo problema con un gran turismo y pasármelo todo pero si voy al multiplayer no creo que quede por encima de quinto en ninguna carrera ¿sabes? como yo depende del juego Mario Kart se me da muy bien por ejemplo pero no sé gran turismo y cosas así no se me dan muy bien los los juegos de conducción o carreras o lo que sea cuanto más arcade mejor se me dan claro o sea los Ridge Racer pero pero en plan se me dan bien de hacer buenos tiempos o sea de jugar contra el crono y jugar muy bien pero como sea rollo pues eso tirando más a la simulación es que en la primera curva me hostio intento derrapar ahí como si eso fuese el Ridge Racer ¿sabes? y ya está adiós carrera bueno siguiente pregunta entonces revisiones de consolas ¿son necesarias? ¿o creen que lo del PC de cambiar componentes para actualizarlos es lo best of the best? no es lo mismo sí no yo personalmente prefiero preferiría que las consolas no tuvieran revisiones y ya está ¿sabes? o sea en el sentido de que me jodería comprarme una consola que es la única ventaja que le veo a un PC que es que esto va a funcionar siempre con esto bien ¿vale? y preferiría que fuera ya eso y ya está o sea y que cada 5 años cambiara de consola y a correr o cada 4 años porque bueno pues te has dejado pastas y algunas revisiones si tienes suerte ¿vale? y te has comprado una Megadrive original High Definition Graphics y ves las otras revisiones pues también está bien porque te puedes reír de los que la compran que más suena en la época no te dabas cuenta no, ya sé yo tenía yo tenía una con TMSS bueno el TMSS esto es un tema interesante ¿tenemos tiempo? bueno no tenemos tiempo no bueno pues no lo cuento pero cuéntalo por encima pero el TMSS es a ver SEGA en Megadrive no tiene BIOS tú pones un juego y el juego ejecuta automáticamente entonces en cuanto empezaron a salir juegos no licenciados se dieron cuenta de que uy esto es un problema porque aquí salen juegos no licenciados y funcionan por SEGA al principio sí o sea el TMSS lo que hace es tiene una protección para los juegos no licenciados y cuando carga un juego que es licenciado te sale una BIOS una pantallita que pone que es una trademark screen o sea es lo que significa trademark SEGA screen TMSS y esas ya son las que no tienen el High Definition Graphics entonces yo tenía una TMSS y mi tío no mi tío tenía una High Definition Graphics y jamás nos dimos cuenta de que una era mejor que la otra hoy en día tengo una o sea tengo una década en casa y me las pongo a la vez más o menos y lo noto muchísimo ¿sabes? pero porque sé que tengo que buscar también pero en la época ya te digo yo tengo ese ejemplo yo tenía una que sonaba peor que la de mi tío y jamás me di cuenta también es que jugábamos por RF eso también tiene mucho que ver sí ahí ya entraba todo ¿sabes? tienes el microondas encendida en la casa bueno peor calidad de imagen ¿qué vamos a hacer? el teléfono inalámbrico sí a ver eso o sea a ver yo es que básicamente es eso es lo que lo que hace la consola la consola es no tener que andar abriéndola y cambiándola a esta altura es la única diferencia entre una consola y un PC y poco porque les cambias los discos duros y eso está más o menos ahí pero no sé o sea tanto como necesarias pues no nunca son necesarias ¿sabes? se hacen porque porque quieren vender y ya está o sea tampoco están no las veo mal 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 como es una putada ¿sabes? si justo pero bueno pues pues eso no sé también normalmente puedes esperar un poco más si tienes la siguiente consola si te molesta mucho no sé es lo mismo o sea la PS4 Pro y todo esto esto es un parche al final de la generación hay que tener en cuenta que enseguida sale la siguiente generación de consolas o sea esto es si de hecho yo lo de Scorpio no sé cómo lo van a llevar seguramente la Scorpio al final sea la siguiente Xbox y ya está bueno esto me recuerda a esas generaciones que teníamos antes de que salía la nueva consola y ya sabías cómo se iba a llamar la siguiente ¿sabes? ¿cuánto pasó eso? ¿cuál? joder con la Super Nintendo la Ultra 64 estuvo dando por culo con la Playstation no, no, no con la Ultra la Ultra 64 ¿sabes? yo cuando salía la Playstation 2 yo cuando salía la Playstation 2 sabía cómo se iba a llamar la Playstation 5 no sé de tú cómo lo verás pero o oye que o sea la Xbox sin embargo me sorprende cada vez sí hombre es que 360 en general el nombre es muy mierder lo de Xbox One es que valería en serie 360 es dar un giro entero y quedarte como estabas es muy radical 360 ¿sabes? bueno siguiente pregunta ¿factor social impedirá todos los juegos en algún punto? ¿o creen que no será así y seguirá habiendo juegos digamos juegos exclusivos para el jugador forever alone? bueno dale ¿qué opinas de eso? yo creo que yo creo que sí o sea a la gente hay mucha gente a la que le gusta jugar solo sí pero el aspecto social es más o sea esto es un poco así cuando se habla de social media y demás es internet ¿vale? en 2016 social media es internet es youtube es twitch es facebook es twitter y es ir a tu agregador de noticias a ver allí las cosas y ver sección de comentarios y cosas básicamente las consolas ya integran un montón de servicios de estos entonces tú estás jugando a tu juego y en cualquier momento puedes decir comparte esos 15 minutos o comparte esos 15 minutos puede hacer un gif para para twitter y eso está ahí para quedarse o sea hasta que cambie cómo se usa internet pues esa cosa cambiará sí o sea todo cambia pero pero si tú estás jugando un juego que estás tú solo pues en un forever alone y eso no va a hacer que tu consola pierda la oportunidad la posibilidad de yo que sé sí pero pero yo creo que la pregunta va más a los juegos o sea si en los juegos integrado en las mecánicas no porque pero eso eso no ha ido a no sé salen algunos así pero también salen mucho más juegos que nunca que son de un solo jugador creo yo vamos sí sí de acuerdo bueno interfaces ¿cuáles consideran las mejores en consolas? aún recuerdo con cariño la de Xbox 360 con los colores verde y blanco con esos jodidos avatares espero que se hayan dejado de usar esos géneros del demonio ¿cuál es tu interfaz favorita? ninguna sí lo mejor es cuando te la saltas y empiezas a jugar el puto juego que has puesto ¿qué pasó? ¿has puesto? básicamente o sea no sé sí las hay peores que otras pero mi favorita ninguna sí sí o sea yo estoy de acuerdo esto yo qué sé con la Playstation te hacía gracia ahí tener o con la Sega Saturn en el menú ahí para ver el para usar los B de lector de discos de música y ya está que la Sega Saturn te pedía la hora tío yo flipaba con eso te pedía hora y fecha es como guau chaval que del futuro pide hora y fecha chaval esto es cosa seria esto es como un ordenador ya bueno y podías ahí ver el disco duro las partidas guardadas que tenías cuando te ocupaban sí sí tecnología o sea eso era a puntero y tenías esos menús a mí me gustaban esos porque eran unos menús eran super vanguardistas todos o sea el de Saturn el de Saturn y el de la Playstation 1 el de la Playstation 1 lo que es es feo es feo son los coloritos las burbujas de colores cuando ponías un disco de música y tenías las pistas los números y eran Dios qué años aquellos qué años más locos era bellísimo o sea la interfaz de la Playstation es horrible luego con la PS1 la cambiaron a una un poco más decente menos mal que no me compré una PS1 yo era fan de la original es muy finales de los 80 principios de los 90 la Playstation es del 95 es que son burbujitas de colores rosa verde azul son colores genial maravilloso y cuando cuando metes ahí el disco y bueno vas al selector me encanta que tengas un selector en el que tienes las tarjetas de memoria y el y el disco y está todo como puesto ahí como esto no sé cuando tenía el Action Replay pues eso reemplazaba la videos original o sea que no tenía eso lamentablemente eso es genial también qué putos hackers son los de los de Action Replay los de Game Genie y toda esta gente mejor madre mía en fin la sensación de inversión en un juego es necesaria aunque sea en pequeñísimos detalles pues no sé que esto varía según el género del juego pero igual es algo que merece la pena o no yo creo que lo comentaron en algún podcast no me sumerjo en los juegos imposible nada más normalmente yo me puedo dejarme atrapar ahí por un juego pero generalmente son las cosas que molestan más que las que no están o sea si todos los gráficos del juego son parecidos pues no importa que sean en super alta definición o peores o sea yo pude jugar al Skyrim cuando salió sin usar mods y ya está o sea lo jugué y estaba ahí entretenido mucho después pues mejoró la cosa entre pitos y flautas y tal mejores sonidos mejores texturas mejor de todo y pues igual te metes un poco más pero pero claro en ese caso luego cuando tienes que llegas justo al sitio donde los modelos están mal o o mira estas texturas es que justo no las has mejorado ahí ya se jode más o sea si cuanto más fotos realistas todo lo menos esto pasa en todo vale en general también es con el realismo en general los juegos cuanto más tienes peores peores son las pequeñas cosas o sea cuando tienes un personaje que es unas texturas ahí que ves todos los polos de la piel si luego sus músculos no se mueven perfectamente miras a la mesa no no incluso en el propio personaje miras a una mesa sí o bueno miras a una mesa y la comida hay comida sobre la mesa y es un JPG ¿sabes? envasiados no pero esto pasa mucho esto pasa esto pasa mucho sí que no sé eso siguiente cancelación de ciertos juegos recuerdan alguno que los haya puesto muy cabreados o es que de vuelta el fun y fa sí hay algún juego que te haya molestado que no creía más que lo hayan cancelado sí 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 bastantes además ¿cuáles? me acuerdo bueno el que más el que más me jodió esta cancelación me jodió la vida fue el Mega Man Legends 3 creo que lo he comentado alguna vez o sea es un juego que tenía una pinta brutal iba a salir para 3DS es de los primeros juegos que se anunciaron de 3DS y la cosa es que cuando cuando iba a salir la 3DS vamos iba a tener tres días después de su salida o por ahí más o menos cuando se abría la ESOP no me acuerdo ya bueno no sé si fueron tres días o fue una semana o no me acuerdo cuánto fue pero poco después de salir la consola iba a abrir la tienda y con la tienda de la consola iba a estar disponible la demo del Mega Man Legends 3 y por lo que decía Capcom era una demo muy tocha o sea era como más que una demo era como un prólogo tocho del juego ¿no? y iba a ser de pago iba a costar 3 euros la demo que bueno por 3 euros pues es como un prólogo no estaba tan mal ¿sabes? yo me moría por jugar a ese juego o sea Mega Man Legends 3 es que tú ves los vídeos ves imágenes y demás y era un juego que tenía una pinta espectacular entonces me compré la 3DS y cuando me compré la 3DS pues Capcom decidió cancelar el juego y la demo y todo a escasas o sea a escasas semanas de que el juego saliese la demo lo cancelaron y ya está nunca salió Mega Man Legends 3 y yo me acababa de comprar la consola ¿sabes? y fue como vamos me jodió la vida la verdad o sea porque en 3DS de salida no tenía tampoco tenía mucho más o sea salieron juegos muy mierder con la 3DS pues y es que estoy pensando ah mira que lo había mirado mal porque no estoy mmm mmm es que tampoco me han molestado mucho la verdad ¿sabes? es como vaya han quitado que ley que putada ya está ¿sabes? tampoco yo no he tenido ninguno que me haya estaba pensando cuando anunciaron el Prey 2 ¿te acuerdas? el video aquel que sacaron que a ver es que al final ahí queda pero ahí sí que hay un Prey que está cancelado un Prey 2 que está cancelado no sé al final pero bueno luego igual acaba volviendo transformar la cosa es eso que la mayoría de los juegos también que cancelan cuando te enteras seguro que hay alguno más bueno para Wii para Wii iba a salir un juego que se llamaba Project Hammer que tenía bastante buena pinta y lo cancelaron también no sé yo el Kirby el Kirby de Gamecube para Gamecube iba a salir un Kirby 2D que tenía también muy muy buena pinta y lo cancelaron también ah sí ya sé hay un juego hay un juego que sí me ha molestado mucho Dungeon Keeper 3 que de hecho tenía el trailer en el Dungeon Keeper 2 salía Horny el demonio el serador ha estado mirando hacia el horizonte ahí que había un montón de luz y no podía mantener los ojos abiertos y ese juego no salió nunca no salió nunca como bueno pero pero bueno o sea no sé si llegó a estar cancelado o simplemente si canceló el proyecto como tal y ya está porque Bullfrog pues cerró hay muchos juegos que han estado cerca de ser cancelados y hubiera sido una lástima porque luego salieron grandes juegos ahí yo me acuerdo el Metal Gear Rising ese juego estaba puntísimo de ser cancelado y bueno al final salió y menos mal porque es una maravilla Demon's Souls en Occidente ¿qué mundo viviríamos ahora? eso no es cancelado pero bueno cancelar es cancelar la traducción es cancelar el todo el juego existe pero sería qué mundo sería mejor mundo tío mejor mundo sin que otros juegos fuesen como Dark Souls sí al menos al menos sería más entretenido leer análisis y cosas así todos los juegos serían como Zelda es verdad qué tiempos cuando todo era como Zelda esto es como Zelda pero a ver juegos basados en películas o películas basadas en juegos ¿cuáles tienen mayores posibilidades de salir muy mal? ¿recuerdan algún juego de este palo que fuera muy muy malo pero disfrutarán aún así? tienen muchas más posibilidades de salir mal una película basada en un videojuego que al revés sí porque lo que funciona porque lo que funciona en un videojuego no tiene por qué funcionar en el cine para nada pero siempre es muy fácil hacer un videojuego de lo que sea tú a un videojuego de yo qué sé de cualquier peli así cualquiera da igual si pones un par de armas muchos tiros explosiones y ya tienes un juego decente estábamos pensando en el mismo tipo de películas pero bueno siempre puedes hacer un videojuego de estos una aventura en la que pasan cosas y pulsas botones puedes hacer cualquier juego o sea es eso y hay muchos juegos de películas que están bien vale no son maravillas pero yo qué sé todas las pelis de Disney tienen juegos decentes o tenían sobre todo en los 16 bits aquello era eran buenos juegos eran juegos bien estoy pensando películas recientes que hayan tenido juegos bien Good Good Games from Movies 2015 veamos yo te puedo decir unas cuantas películas basadas en juegos que son puta mierda no no al revés al revés juegos basados en películas que están bien estos son ejemplos de mierda lo que están poniendo aquí son basados en mundos de películas pero los basados claro es que es un poco trampa es como Star Wars Time Fighter claro bien en qué película está basada no sé Mad Max estaba medio bien o sea es un juego normal o sea no todos es que hubo una época hace un par de años cuando empezaron bueno hace un par de años la primera película de superhéroes cuando fue hace 10 años 15 pero bueno hubo una época en la que con la 360 de la PC3 que salían todos los juegos de todas las películas que eran todos la misma puta mierda de todos el mismo puto juego igual de malo y todos los de X-Men todos los de Spiderman bueno Spiderman tiene el Spiderman 2 es un juego que está bien pero luego ya el Spiderman o sea el Spiderman 1 era una mierda el Spiderman 2 está bien y el 3 era también horrible pero horrible ah por cierto el otro día leí que el señor que hizo el Spiderman 2 se murió no está que hizo el juego de Spiderman 2 está haciendo un juego que es el puto Spiderman 2 pero muy feo pero pero feísimo o sea pero espera voy a buscarlo porque quiero que lo veas en fin bueno que lo buscas voy a ir haciendo la siguiente pregunta si te parece perfecto los juegos que recuerdan menos divertidos o gratificantes bueno esto depende de la persona por lo que sé ese juego de darle click a la galleta divierte mucho y a muchos pero a mí no me hace gracia menos divertido es que mira aquí aquí lo tienes para tu disfrute se llama sí Energy Hook vale ya veo ya veo porque dices que es feo bastante feo sí y es el puto Spiderman 2 pero a lo cutre pero bueno es un Kickstarter vale esto puede mejorar ¿tú crees? no ¿se ha liado? adelante no lo sé sí pidió poco ¿cuánto pidió? pero espera este juego tiene que haber salido si esto decía que iba a salir en 2014 o 2013 ¿esto ha salido? ¿en serio? este quizás tiene cuatro años tío madre mía PS4 pues a mí me suena verlo hace poco wow wow tiene estoy viendo los reviews es el mismo juego ¿y qué? sí es el mismo juego Metascore tiene 22 salido este año vale pues eso lo vi hace poco y oh bueno algo mejoró si pasó de 0 a 2 qué puta mierda estoy viendo un vídeo del The Play 4 tío hostia puta hasta bien está en PC a ver a ver el Metascore en PC solo hay una review 20 de GameSpew aquí le tienes ese tío hizo el Spearman 2 y y se podía haber quedado ahí madre mía pero sí le quitaron un poco el aspecto ese Supercell Shade pero lo dejaron los bordes bueno no sé ¿qué le pasa al suelo? no hay suelo ¿qué es el suelo? creo que es la movida ¿sabes cómo se llama el juego este de la chica que va saltando de plataforma en plataforma por el cielo Cloud Build? ah yo iba a decir el Gravity Rush pero no no creo que bueno también imagino pero estaba pensando en el Cloud Build que diría que es lo mismo pero mejor este bueno es que esto es una mierda ¿cuál es el juego que menos te gusta? es que los juegos que no son divertidos normalmente los dejas jugar y ya está no sé yo no guardo grandes recuerdos sobre los que juego me ha apurrido más yo tampoco no lo almaceno ahí en mi no normalmente cuando un juego te tira un poco para atrás pues ya está no te jugar bueno pues siguiente pregunta sí siguiente porque es que es muy difícil es que no no sé hay muchos juegos que no han gustado la suerte de Warbeck en los juegos es increíble nada fuera de lo normal o Warbeck tiene que entre ponerse cuatro hojas en su bolsillo a la hora de jugar la pregunta la hago porque bueno dejé de ver la serie de arco de Warbeck porque tenía demasiada suerte y rompía el juego preguntas abriendo cajas de LOL solo saldrán skins de Alice y Ultimates vamos a tirar un poco de tu suerte para acá la verdad es que tengo bastante suerte en el Darkest Dungeon específicamente mucha gente me dice me he puesto a jugar al juego porque te vi y me matan me matan todo el rato y porque si no te matan todo el rato y a ver hubo un par de capítulos en los que tuve mala suerte la verdad es que me enfrenté a la sirena por ejemplo fue muy mala suerte o sea se me mueren dos en el combate y cuando salgo se me mueren otros dos del ataque al corazón el combate porque estoy viviendo y la cosa es que estoy de tanta suerte pero generalmente no tengo mucha suerte en los juegos no sé pues con cuidado también vale intento intento también he tenido vídeos en los que me tengo a un healer y me cura tres turnos seguidos me cura menos de dos puntos cada turno cero uno cero sabes vaya lo más que te he traído es un poco lo que tiene el random number generator no sé esa pregunta imagino que está respondida y bueno eso es todo señores me despido y larga vida del podcast más vanguardia entre los vanguardia es una cosa más gente cuidado con los spoilers que los caras diablo borbeck ya saben lo que hablo sí estamos hablando del capítulo de The Dig en el que hice un spoiler como cinco minutos bueno treinta segundos antes de hacerlo tampoco fue muy grave porque desde el principio del episodio se veía lo que iba a pasar hombre sí y se supone que es lo que está pasando durante eso es como bueno te lo están diciendo sabes o sea para cuando cuando lo vas a hacer en el juego sí que lo estoy jugando yo o sea tú lo estás jugando en tu casa y lo vas a hacer es por eso sabes o sea has presentado ya el cristal a la chica te ha hecho te ha tenido una conversación esa rara que no mira cuento has visto los carteles en el fondo las pantallas igual has logrado entender lo que está pasando entonces pues cuando vas a probarlo dices ah pues voy a voy a ver si es esto y eso pasa pero claro estaba yendo a hacerlo y lo comento digo vaya pero bueno postdata invitado cantante estrellas escucha estas líneas leídas por Borbeck que sepas que espero tu retorno y con tus amplios dólares compres la marca registrada a podcast JPG también Borbeck International Studios para ponerle un alto a tanto comunismo y bueno si vuelves a contratar a Borbeck todo bien pero Girukongé ese no eso puedes acusarlo de citar a comunismo a los niños no es delito creo en este país bueno en este no sé en España creo que no todavía bueno en América seguramente dentro de poco en Estados Unidos dentro de poco lo será no somos un podcast político no somos un bueno pues vamos a ir cortando es bastante tarde ya tenemos cuatro horas y pico de podcast va siendo va siendo momento Giruk ¿dónde podemos encontrarte? bueno pues como todas las semanas Giruk barra baja Matto en Twitter Giruk eh Pacio Matto en YouTube y en Pure Years Pure Years bueno tenéis todos esos enlaces en la descripción del vídeo a mí podéis encontrarme por supuesto en la descripción del vídeo y en iVox y por cierto hoy me ha llegado el email hoy no esta semana no sé por qué he dicho hoy esta semana en algún momento el jueves creo me llegó un email que me decía un email de iVox que era una una línea súper escueta que decía enhorabuena tu podcast se ha publicado en iTunes como ah no sé que ya estaba pero bueno también estamos en iTunes el caso en la descripción podéis ver esos enlaces también podéis ver los míos me podéis encontrar en youtube.com barra borbectv puedes encontrarme en twitter en twitter.com barra borbeck y en askfm barra de borbeck de no la letra d sino t h y podéis enviarnos preguntas a preguntas arroba borbeck.com para que nos leamos en el podcast y bueno no sé esta semana probablemente nos veamos en algún stream realmente quiero pasarme juegos de una vez y y nada no sé por mi parte ya está todo algo más que añadir Giru nos vemos la semana que viene vale bueno pues pues nada pues hasta entonces como siempre adiós chao chao